Bien, en cinco minutos más o menos vamos a dar comienzo al acto. Muchísimas gracias, como os decía a todos, por vuestra asistencia a la jornada sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Gracias. 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 Buenos días y bienvenidos a todos a la jornada lo sociosanitario de los casos reales al modelo en Castilla-La Mancha. Vamos a dar comienzo a este evento y deseamos que todos los que siguen la transmisión online a través de nuestro canal y los que están aquí presentes que tengan una excelente jornada en todos los temas que se van a desarrollar a través de tres mesas redondas. Les dejamos, pues, con la mesa representativa del evento, en el estudio de los sociosanitarios de los casos reales al modelo en nuestra región. Muchas gracias y bienvenidos. Con ustedes, el presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Jiménez Artés. Buenos días. Consejero de Sanidad, consejera de Bienestar Social, directores generales, gerentes, técnicos de la Administración, amigos, el envejecimiento de la población, junto con el estilo de vida que llevamos, está produciendo, entre otras cosas, un fuerte incremento en el número de personas que precisan al mismo tiempo una asistencia social como consecuencia de una falta de ayuda familiar, de una necesidad de ayuda de sus actividades de vida diaria, junto con una atención sanitaria que, sin exigir el internamiento en un hospital de agudos o de media estancia o especializado, si requieren una atención sanitaria que, sin exigir el internamiento en el tiempo, si a estas personas que tienen esas necesidades sociales y esas necesidades sanitarias, no le prestamos de forma simultánea estos servicios, no estamos respondiendo a sus necesidades y estamos produciendo seguramente bolsas de ineficiencia o malos resaltados en salud. Bueno, estamos, como bien sabemos, ante lo que la ley define como una atención sociosanitaria que deberá prestarse, como dice el artículo 14 de la ley 16.2003, por los servicios sociales y los servicios sanitarios de forma independiente, pero coordinada por sus Administraciones, garantizando la continuidad de la asistencia, tal y como establece el apartado tercero de ese artículo 14. Lógicamente, y a pesar del incremento del número de personas que se encuentran en esa situación y que necesitan esa atención simultánea y enérgica, seguimos, en términos generales, necesitando un mayor desarrollo de esa atención, una mayor coordinación, una mejor organización para atender estas necesidades. Desde mi punto de vista, son tres los problemas básicos y específicos que están impidiendo, en algunas comunidades autónomas más que en otras, ese desarrollo adecuado de los sociosanitarios. En primer lugar, nos encontramos con un problema de legislación. La sanidad, la prestación sanitaria es inmediata, es de prescripción inmediata. Sin embargo, una atención social exige un expediente administrativo y a veces meses para poder recibir esa atención social. También es necesario una serie de protocolos que permitan crear órganos de coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, entre los profesionales, para que fluya la información de una manera ágil bajo el liderazgo de la organización de la organización que corresponda para la toma de decisiones adecuadas. Esa dificultad de coordinación que viene también producida por una diferencia o diferente tradición y cultura de unos servicios u otros. Y yo creo, y este es también uno de los objetivos de esta jornada y de esta línea de la Fundación, una confusión en los términos. Todo el mundo habla de los sociosanitarios y mucho más después de esta pandemia. Pero ¿estamos seguros de lo que el interlocutor quiere decir cuando utiliza la palabra sociosanitario? A mí me surgen siempre dudas exactamente lo que quieren decir. Por ejemplo, una residencia de mayores es un centro sociosanitario. Cada vez se dice más. Bueno, el centro sociosanitario no existe en la ley. No existen los centros sociosanitarios. Y sin embargo, lo utilizamos con mucha frecuencia, introduciendo confusión. Evidentemente, la ley es extraordinariamente rigurosa a la hora de autorizar y regular el funcionamiento de una actividad sanitaria, de un centro sanitario. El Real Decreto 1277 del 2003, como ustedes saben bien, en cumplimiento de la Ley General de Sanidad, establece esa serie de autorizaciones y protocolos. Y lo mismo sucede con una residencia de mayores perfectamente definida en el catálogo general de la Ley 31 de 2006. Es un centro social. No hay un centro sociosanitario. Cuestión distinta es que en un centro social pueda prestarse una atención sanitaria bajo la responsabilidad de las autoridades sanitarias, como no puede ser de otra manera, o como en un domicilio particular, a través de una unidad de hospitalización a domicilio. Pero esto no significa ni que el domicilio ni que la residencia se convierta en un centro sociosanitario. Todo esto genera incertidumbre, parálisis en las tomas de decisiones, disminución de la calidad y confusión en la sociedad civil que demanda servicios a quien no corresponde darlos con perjuicio general para todo el sistema. Por esa razón, la Fundación inició hace tiempo, en el año 2018, una línea de trabajo reuniendo a 40 expertos que dio lugar a un documento que se presentó en el Senado a principios del XIX. Un documento en el que concluía en grandes líneas generales la necesidad de profundizar en la definición del perfil de los sociosanitarios, de la atención sociosanitaria, que lo define claramente la ley como esa prestar atención simultánea y sinérgica de servicios sociales y sanitarios debidamente coordinados. Y también la necesidad de crear esos órganos de coordinación y esos protocolos. Con esas recomendaciones del documento nos fuimos a varias comunidades autónomas para conocer directamente por qué son los competentes. ¿Qué están haciendo y qué pensaban sobre la cuestión? La pandemia nos paralizó aquel trabajo, aquella jornada, aquellas jornadas en las comunidades autónomas que hoy volvemos a inaugurar en esta magnífica sede, en presencia de los grandes expertos en la cuestión, sobre los que discutiremos y extraeremos las conclusiones necesarias para elaborar un documento final que presentaremos en el Senado por utilizar la misma institución del Estado que ya lo hicimos en el año 2019. Si era urgente, a cuestión, y ya voy terminando, la pandemia sufrida ha puesto en evidencia esa urgencia y esa necesidad de potencia de potenciar esos recursos y potenciar la coordinación de los servicios en las administraciones sanitarias y sociales. De forma, y esto es lo clave y nos preocupa mucho en la Fundación, ajustar los recursos a las necesidades para que cada persona reciba en cada momento lo que necesita, sin excesos y sin defectos, para de esta forma ganar resultados en salud, en calidad de vida y en eficiencia. Pero bueno, ustedes han venido aquí a escuchar a los expertos y no a este presidente que les habla y estoy seguro que hoy aprenderemos mucho de esta comunidad autónoma que está haciendo grandes esfuerzos, grandes iniciativas y grandes avances en este campo. También nos acompañan, venidos desde Andalucía, desde Extremadura y desde Madrid, los directores generales que nos hablarán también de lo que están haciendo en sus respectivos comunidades autónomas. Y termino aquí, dándoles la palabra a todos ellos, pero antes cedo la palabra a la consejera de Administración Social. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la disposición para poder organizar esta jornada sociosanitaria por parte de la Fundación de Economía y Salud. Agradecer también a todos los ponentes que hoy vais a participar en estas jornadas. Hoy vais a participar responsables del área de bienestar social y del área de sanidad y otros responsables. Y sobre todo, agradecer también la participación y la colaboración y el que hoy nos acompañen otras comunidades autónomas. Porque en Castilla-La Mancha confiamos y creemos en que para generar y para trabajar en pro de la sociedad tenemos que también fijarnos de otras comunidades y aprender de otros. Al igual que también ponemos encima de la mesa lo que aquí en nuestra región llevamos a la práctica y funciona bien para que en otras comunidades podáis también copiarlo, si me permitís la expresión. Es lo que al final nos hace a todos grandes y lo que en definitiva hace que nuestro país sea grande y que responda a todas las necesidades de las personas. Yo, bueno, como consejera de Bienestar Social sí que decir que creo fielmente en la necesidad de trabajar en el ámbito sociosanitario. Yo lo defino muchas veces cuando hablo con compañeros o con amigos, el ámbito sociosanitario lo defino como esa tela que hay que tejer, que tenemos que tejer entre todos para que genere una capa protectora para la sociedad. Y en ese sentido estoy convencida que desde la Consejería de Sanidad y la Consejería de Bienestar Social estamos trabajando y vamos en la misma línea, pero no solamente desde estas dos consejerías, sino también desde el Gobierno regional, porque entendemos que para tejer esa capa protectora de la sociedad es importante que participemos todas las áreas del Gobierno. También es importante trabajar con igualdad, sin decir cabe con educación, incluso con empleo, incluso con fomento y otras áreas del Gobierno. Entendemos que las políticas tienen que ir encaminadas hacia las personas. Para nosotros es nuestro lema, nuestra seña de identidad en este Gobierno regional, trabajar por y para las personas siempre tienen que estar en el centro. Y ahora más que nunca tenemos que confiar en que el trabajo y las atenciones tienen que estar muy personalizadas y muy centradas en las personas. Y por ello desde Bienestar Social consideramos importante este trabajo conjunto, esa fusión que al final debemos de crear entre sanidad y bienestar para fusionarnos en esa capa protectora, como digo, y dar respuesta. Muchas veces nos pasan, tenemos días que nos llegan casos a la consejería que están ahí como un poco en el perfil, que no sabemos muy bien en qué perfil situarlos, y en el área de sanidad, en el área de bienestar, porque al final engloba y afecta a ambas áreas. Y no podemos permitirnos que surja ninguna rendija por la cual cualquier caso que pueda darse en nuestra sociedad pueda colarse por ahí y no podamos atenderle con los medios que necesitamos. El lema de hoy, de estas jornadas, como bien decía el presidente, es muy claro. Lo sociosanitario, de los casos reales al modelo. No puede ser que busquemos en nuestros modelos de hoy casos que están surgiendo nuevos y que los acoplemos. No puede ser que no trabajemos en evolucionar y en poner encima de la mesa diversas cuasísticas que se dan para trabajar en diversos casos que cada día van surgiendo y que hasta ahora a lo mejor no eran tan patentes, ¿no? Y la pandemia nos lo ha dejado claro. Tenemos un escenario diferente, la sociedad evoluciona y como tal debemos, y estamos obligados como gobierno y así comprometidos también en trabajar y en evolucionar con políticas que den respuesta, que den respuesta efectivas y que no sean simplemente momentos en los que buscas una solución rápida pero no una calidad para largo recorrido, ¿no? El otro día participé en unas jornadas donde hablábamos sobre la respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Coincidíamos en que hay un trabajo que estamos haciendo muy bien desde el área de bienestar social y es que esa respuesta llega de forma rápida, ¿no? Hay una emergencia y actuamos de forma rápida, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que trabajar en el problema porque el problema sigue estando y para trabajar en el problema debemos de contar con todos los actores implicados y en este caso en bienestar social muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, viene muy asociado con la salud, con lo cual no podemos mirar para otro lado, no podemos ir de forma individual, debemos de ir de la mano. Sé que vamos de la mano porque en el Gobierno regional ya ponemos en marcha tanto la Fundación Sociosanitaria, en la cual estamos trabajando desde ambas consejerías junto con la Fundación y que debemos seguir trabajando en PRO para que siga dando respuesta efectiva, pero también tras un acuerdo o marco de colaboración que trabajamos en el ámbito social, educativo y sanitario para tratar temas muy importantes que se dan en la sociedad, como puede ser acoso sexual, como puede ser obesidad, como puede ser embarazos no deseados, como pueden ser situaciones que se dan en la sociedad y que tenemos que trabajar desde distintas áreas, de distintos prismas, porque si nos creemos que desde un solo prisma podemos llegar a la solución, estamos muy equivocados. Con lo cual yo os agradezco el que participéis en esta jornada, estoy convencida que de esta jornada saldrán reflexiones muy, muy, muy interesantes que sin duda ninguna nos van a poner en un futuro, en un prasma a futuro, pero un futuro inmediato en el que tenemos que seguir trabajando para ir avanzando y para ir perfeccionando esa calidad que tenemos que dar a los ciudadanos y que quizás muchas veces se nos queda corta porque vamos a lo inmediato, a lo urgente, a lo necesario y bueno, pues seguro que serán reflexiones que podamos poner en marcha, que es de lo que se trata, llevarlas al terreno, como decía el presidente, no quedarnos solamente en la teoría. Todos sabemos y ahora hablamos mucho de la atención centrada en la persona, pero no hay que hablar sobre ello, hay que ejecutarlo, hay que trabajar sobre ello y con estas jornadas en las que vamos a reflexionar sobre distintos modelos y vamos seguro que a poder conjugar la parte buena de cada uno de ellos, lo importante es luego trabajarlo con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Con lo cual, nada, yo agradeceros muchísimo la participación, creo que son necesarias estas jornadas, creo que es necesario el compromiso y la ilusión por creer en ello, porque lo que sí que es necesario es trabajar por los ciudadanos que nos están esperando fuera con respuestas eficaces, con lo cual, muchísimas gracias a todos. Y os dejo con el consejero de Sanidad, Jesús. Gracias. Buenos días, voy a quitarme esta mascarilla de artesanía talaverana, que me han regalado y me gusta mucho. Voy a quitarmela para hablar. Saludo primero a mis compañeros de mesa, querida Bárbara, compañera de Gobierno, consejera de Bienestar Social y Julio, presidente de Economía y Salud, que ha tenido a bien ofrecernos esta organización y que nosotros tuviésemos la sensibilidad, junto con él, de llevarla a cabo porque nos parece tremendamente interesante. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, yo creo que de las musas al teatro, ¿no?, que viene a decir un poco el lema de lo que estas jornadas llevan. Lo pintamos bonito, habitualmente. Estoy básicamente de acuerdo en todo lo que han dicho los que me han precedido en la palabra. Lo pintamos bonito. El tema es que ahora hay que, además de pintarlo, hay que trabajarlo y hay que llevarlo a la práctica, que es la parte más complicada. Yo, como decía afuera cuando atendía a los medios, quiero dejar tres reflexiones. Previamente a ello, saludar a quien nos acompañáis hoy aquí en la sala. Veo todas las caras para mí son conocidas, a pesar de la mascarilla. Y saludar en primer lugar a nuestra viceconsejera y directora del Servicio de Salud, Regina, a todos los directores generales y, en especial, a los directores generales que nos acompañáis de otras comunidades, a los que, primero, os agradezco y, segundo, os pido que saludéis de nuestra parte, de parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, el esfuerzo a vuestros gobiernos, a vuestros consejeros o consejeras, en cada caso de las comunidades que nos acompañáis. También a todos los que representáis a cualquier organización y también a los que estáis aquí del Servicio de Salud. Hay más directores generales del Servicio de Salud. Hay también directores gerentes de otras áreas, en fin, y todas las entidades a las que representáis. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar en esta mañana aquí, que, como han dicho tanto Bárbara como Julio, pues seguramente va a ser interesante y es parte del camino que tenemos que realizar. Decía que, después de los saludos, tres reflexiones rápidas, pero que me gustaría dejar encima de la mesa una, que tiene que ver con el marco general. Nadie discute, o yo creo que poca gente discute, de nuestro grandísimo sistema de salud, servicios de salud, servicios de salud conjunto, Sistema Nacional de Salud en España, también en Castilla-La Mancha, en cualquiera de las comunidades que nos atreviésemos a hablar, un gran sistema sanitario. Nos lo reconocen fuera, lo reconocemos dentro. Ocupamos primeros lugares en cosas tremendamente importantes, mortalidad infantil, trasplantes y donación de órganos, vacunación, esperanza de vida. Ocupamos muy buenos lugares en mortalidad, aunque no el primero, como en los otros casos que acabo de comentar. Por lo tanto, nadie discute el sistema sanitario. Pero tenemos que decir, a la vez que esto es así, que es un sistema sanitario que, históricamente, desde que nació como Sistema Nacional de Salud, se ha dedicado a la asistencia. Ocupamos un lugar muy importante en lo que es un sistema sanitario asistencial, dedicado principalmente al diagnóstico, al tratamiento y, en el mejor de los casos, a la curación, o al menos a los cuidados, si no se puede llegar a la curación. Es un sistema sanitario definido históricamente como asistencial. Pero, si esto lo encuadramos en lo que queremos ser de mayores, en eso de las musas al teatro, no tenemos que hablar de un sistema sanitario asistencial. Tenemos que hablar primero por abajo y luego por arriba del sistema sanitario. Por abajo, desde el inicio, con la prevención y los diagnósticos precoces. En eso se basaría la excelencia a la que deberíamos aspirar. Y, si no somos capaces de prevenir que nos pasen cosas, porque no fumemos, porque no seamos obesos, porque tengamos hábitos saludables, porque no nos pasen enfermedades raras que no nos tienen que pasar, porque podamos detectar previamente, como hacemos aquí con veintitantas pruebas, en la prueba que llamamos del talón o enfermedad de detección metabólica, con la precisión necesaria para poder atender a esas personas de manera más eficaz, u otras enfermedades crónicas que después van a ser para toda la vida y tenemos que tener una atención especial. Si no nos dedicamos a que esto no ocurra, a la prevención de todo eso con un tipo de vida y unas decisiones tomadas, nuestro sistema seguirá siendo muy bueno en la atención, pero no será excelente. Y, por otro lado, que es quizás a lo que más nos podamos dedicar en la jornada de hoy, si no nos dedicamos al final, es decir, a las personas con mayor fragilidad, a las enfermedades crónicas, las personas que necesitan más cuidados, a la soledad, a la parte que llamamos de la salud o de la atención o del bienestar centrado en las personas, si no nos dedicamos a que esta etapa final de la vida sea acompañada de unos cuidados diferentes, de una mejora en los autocuidados, de un tratamiento, no me refiero al sanitario, o si en un tratamiento global, integral, transversal de lo que nos ocurre con las enfermedades crónicas, con la fragilidad o con lo que está pasando después de un diagnóstico fatal que nos encontramos al principio de la vida y que hay que llevarlo al final de la vida, en definitiva, si tenemos una gran esperanza de vida, pero no hacemos que esa vida sea mejor, tampoco tendremos un sistema excelente. Por lo tanto, el marco exigente, el marco al que nos debemos dirigir es ya hacemos muy bien lo que hacemos, ahora dediquémonos a lo que hemos hecho menos y que necesitamos generar excelencia para ello. La segunda reflexión tiene que ver con esto, pero en Castilla-La Mancha y en las herramientas que queremos utilizar, que estamos utilizando para ello. Claramente, nuestra herramienta tiene nombre, se llama Plan de Salud Horizonte 2025, tiene nombre, el COMI nos lo ha retrasado, pero ya es una realidad, ya está editado, ya está publicado, todos pueden pasar a la página y descargarse nuestro Plan de Salud, en el que se desarrollan nueve planes dentro del Plan de Salud Horizonte 2025. Y dentro de esos nueve planes hay dos herramientas que están dirigidas principalmente a este entorno, que son el Plan de Humanización y el Plan Sociosanitario, propiamente dicho. Estos dos planes, que están en desarrollo en este momento en los diferentes grupos de trabajo, son los que nos van a definir cuál es nuestra manera de hacer, cuáles son nuestras herramientas para que no nos pase ni lo primero ni lo último. Y no son planes que están dedicados al medio. Es verdad que tiene que haber una coordinación en la continuidad asistencial, es verdad que tenemos que, el modelo de atención primaria, fortalecerlo para que ahí se haga el diagnóstico precoz más adecuado. Todo esto es así, pero son planes específicos como herramientas para la primera reflexión en la que he tratado. Y la tercera y última, para no alargarme mucho, es la que tiene que ver con la propia jornada, con cómo nos encontramos hoy aquí. Pues estas jornadas son el camino para llevar a cabo lo primero y lo segundo. Si no presionamos con jornadas, con reflexiones, con trabajo de los expertos y las personas expertas, que hoy y otros muchos días, en otras comunidades, como decía nuestra consejera, si no somos capaces de copiarnos unos a otros de lo mejor que hacemos en cada sitio, pues no habremos aprendido nada. Por lo tanto, estas jornadas lo que hacen es seguir empujando para que hagamos bien lo que no estamos haciendo bien. Y lo que no estamos haciendo bien lo he dejado claro en la primera reflexión. Por lo tanto, es de agradecer mucho generar este tipo de encuentros, este tipo de discusiones, estas situaciones que a veces lo que hacen es poner en evidencia lo que definimos o lo que decidimos día a día políticos y otro tipo de gestores y querer mejorar. Yo, y con esto voy a terminar, quiero decir que primero estamos abiertos a todo y segundo, huyo de quien piensa que la política no vale, que la política está denostada. Bueno, tenemos que saber todos y esto no voy a descubrir nada. Todo lo que nos ha pasado, al menos desde que somos, en el caso de Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma con las competencias en materia social y en materia sanitaria, también educativa, proviene de decisiones políticas. Unas mejor tomadas y otras peor. Pero proviene de decisiones políticas. Por lo tanto, necesitamos que ustedes, en estas jornadas, nos ayuden a que esas decisiones políticas sean acertadas. Nosotros estamos obligados a escucharles, a hacerles caso, pero necesitamos estas críticas, estas alabanzas, necesitamos todo lo que ocurra en entornos como estos para que sigamos haciendo las cosas bien. Y como bien ha terminado Bárbara, porque la gente que nos espera afuera es lo que espera de nosotros, que hagamos las cosas bien de nosotros, los políticos, de ustedes los que estáis, que sois gestores, y de ustedes, que representáis a entidades, que lo que necesitan es que las personas sepan que trabajamos por ellos. Por lo tanto, termino ya con la felicitación, tanto por la organización como por estar aquí para enseñarnos todo lo que sabéis del otro lado, todo lo que saben del otro lado, y que estaremos siempre expectantes y las puertas abiertas para mejorar día a día. Muchísimas gracias y felicidades. Muy bien, pues ya damos paso a la primera mesa, que la moderará don Consegui Ignacio Nieto, coordinador del proyecto y miembro del Comité Científico de la Fundación, y los ponentes serán Vicente Caballero, director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociedad Sanitaria de Extremadura, don Juan Javier Cerezo Espirosador Monteros, jefe de Servicio de la Asociación Socialanitaria de Andalucía, don Gregorio Gómez Bolaños, director general de la Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, y don Francisco Javier Martínez Peromingo, director general de Coordinación Socialanitaria de Madrid. Adelante, por favor. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Gracias. Soy el moderador de esta primera mesa, soy José Ignacio Nieto, y me van a permitir, en primer lugar, desde luego, dar las gracias y felicitarles a la Consejería de Sanidad y a la de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, junto a la Fundación Economía y Salud, por organizar esta jornada. Para nosotros, para la Fundación, ha sido, como ha dicho antes el presidente, una cuestión importante, porque retomamos de esta manera, compartiendo directamente con otras, con las comunidades autónomas y con los profesionales este proyecto. Quiero también agradecer al resto de administraciones que están participando en esta jornada, a los numerosos profesionales, tanto de bienestar social como de sanidad, no solo a los que están aquí, sino a los más de 250 que, creo, nos están siguiendo online, que es algo, sin ninguna duda, importante, que es una muestra más del interés que este tema está suscitando y que debe suscitarnos en el futuro de una manera importante. También a las entidades asociativas y a otras instituciones profesionales, como digo, que están aquí o que nos están siguiendo online. Ha contado un poco el presidente de la Fundación la historia de este proyecto. Me van a permitir que dé unas pinceladas, porque hoy no me corresponde a mí hablar de él y presentarles a los ponentes y darles paso, que son los que realmente nos pueden aportar nuevas cosas que es para lo que estamos en este momento. Este proyecto se inició a principios de 2017, cuando planteamos que queríamos que sociosanitario tuviese un concepto y un significado único. Por una cuestión sencilla, ¿cómo vamos a entendernos cuando hablamos, si hablamos de una cosa y cada uno estamos pensando en temas diferentes? Es complicado. Seguimos así, porque cada comunidad, cada administración, tiene problemas graves y les trata de dar y busca soluciones, porque es su obligación y en este camino nos encontramos. De esa manera, el 21 de noviembre de 2017, con esa situación, hicimos una jornada, reunimos a más de 40 expertos de toda España para ir sacando luz, ver qué se pensaba, qué podía haber común, qué había de común y qué no en este tema, lo sociosanitario. Las conclusiones de aquel encuentro y su análisis nos llevaron a elaborar ese documento que ha hablado Alberto antes, que se plasmó en este libro que fue presentado el 29 de enero de 2019 en el Senado. Pero no nos conformamos con esto, queríamos seguir profundizando en el tema para tratar de establecer las conclusiones correspondientes y tratar de establecer un modelo, un modelo de los sociosanitarios. Eso que el libro ya decía y lo dice hoy también el título de la jornada, de los casos reales, de lo que le pasa a la gente, de lo que nos encontramos cada día al modelo. Para ello, intentamos reunirnos con distintas comunidades autónomas que, a la vista de su experiencia y del trabajo que realizaban, nos fuesen aportando más datos y más información para llegar a ese modelo. En 2019 lo hicimos con la comunidad de Madrid, con la comunidad de Andalucía y en 2020 había proyecto de realizarlo con otras varias, pero las cosas se complicaron considerablemente por la pandemia y nos vimos en ese impas de las reuniones y de seguir con ese trabajo. Pero seguimos tratando de establecer ese modelo. De esa manera hemos llegado un poco hasta hoy con una cuestión quizá añadida y es que sin entrar en lo que la pandemia produjo para otras cuestiones, y los problemas que nos ha hecho trabajar y lo que hemos tenido que aprender en tiempo récord la mayor parte de las veces, pues nos encontramos con que en esto de lo que hoy estamos hablando, que lo sociosanitario empezó a aplicarse y a emplearse todavía mucho más. Cada vez eran más las cuestiones que se llamaban y que se aplicaba este término de sociosanitario. Estamos elaborando ese modelo. De hecho, lo tenemos ya muy avanzado, pero lo que no cabe duda es que cada comunidad autónoma ha seguido trabajando y resolviendo sus problemas, como hemos dicho, y en muchas ocasiones han dado lugar a verdaderos casos de éxito en su actuación y con los resultados. Por eso, hoy, en esta jornada, en esta mesa que tengo el honor de moderar, y ya me voy a callar porque no he venido yo a hablar del modelo de la Fundación, sino de lo que hace cada comunidad autónoma, pues me encuentro con representantes, altos cargos, directores generales del Servicio de Extremadura, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. Les voy a presentar ya para luego ir dándoles paso para que, a ver si en unos 12 minutos nos pueden ir explicando con el objetivo de que, al final, si surge alguna duda o surge alguna pregunta que esperemos que sí, pueda realizarse en esta sala. En primer lugar, Vicente Caballero Pajares, de la Junta de Extremadura. Es director general de Planificación, Formación y Calidad de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Médico de familia, coordinador del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN. Y presidente de Sociedad de Diabetes de Extremadura y de la Sociedad de Hipertensión Arterial de Extremadura. Gerente del Área de Salud de Don Benito Villanueva, de la Serena del Servicio Extremeño de Salud. Por parte de la Junta de Andalucía, nos acompaña Juan Javier Cerezo Espinosa de los Monteros, jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria en la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y ha trabajado con cargos directivos en varios hospitales de su comunidad. En tercer lugar, Francisco Javier Martínez Peromingo, de la Comunidad de Madrid, director general de coordinación sociosanitaria de la Consejería de Sanidad. Es licenciado en medicina y cirugía. Realizó la especialidad de geriatría y gerontología en el Hospital Universitario de Guadalajara. Máster en gestión de centros y servicios de salud por la Universidad de Barcelona. Y ha sido coordinador sociosanitario de diversos hospitales en la Comunidad de Madrid. Y lo es del grupo de oncogeriatría de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Y por parte de la comunidad anfitriona, de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, don Gregorio Gómez Bolaños, que es director general de Infancia y Familia desde abril de 2021. Antes fue director general de Acción Social y director provincial de la Consejería de Bienestar Social en Toledo. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene curso superior en Dirección y Gerencia Pública. Y el título de experto universitario en exclusión e inclusión social, evaluación, programación y supervisión de políticas de inserción social de la UNED. Así que, si les parece, les voy a ir dando paso en este orden por esos 12 minutos y después tendremos o intentaremos tener el debate. Don Vicente Caballero Pajares tiene la palabra. Muchas gracias, José Ignacio, por la presentación. Yo quería, en primer lugar, daros los buenos días a todos y agradecer a los que estéis aquí todos reunidos para trabajar en común y poner encima de la mesa todos aquellos proyectos que tenemos en marcha y compartirlos entre todos. Saludar también a mis compañeros de la mesa y quería agradecer, como no, a la Fundación, a la Fundación de Economía y Salud. Primero, porque tengan en cuenta estas iniciativas. Estas iniciativas que ponen encima de la mesa los aspectos técnicos que, como decía el consejero, luego esperemos que sean elevados al aspecto político y se lleven a cabo y se plasmen en normas y legislación. También felicitar a la Fundación por el lema de las jornadas. Yo soy de los que piensa, Alberto, que en la vida está todo casi inventado, que queda poco, al menos para la innovación. Yo creo que tenemos que copiar buenas experiencias, adaptarlas a nuestras comunidades y trasladarlas con la idiosincrasia de cada comunidad. Entonces, vaya por delante también mi agradecimiento. Y también, como no, agradecer a dos instituciones, a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A las dos, porque nosotros en Extremadura, tanto la Consejería de Sanidad, incluye también el ámbito sociosanitario. Somos la Consejería de Sanidad, vicepresidencia segunda, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Nosotros tenemos ese modelo y yo creo que nos ha servido de beneficio, sobre todo la pandemia nos ha demostrado que la comunicación, siempre que haya comunicación, mecanismos de enlace entre ambas instituciones, ha servido de unión. Bueno, voy a dar un marco, primero, general sobre lo que estamos haciendo en Extremadura y lo hemos llamado plan de choque. Ese plan de choque no es más que el plan de impulso a la dependencia que se aprobó en el Consejo Interestorial del Sistema Nacional de Salud. Yo creo, antes de nada, que la ley de dependencia del 2006 produjo un hito, un hito sobre todo en relación a la mejora del… o al reconocimiento del derecho que aparecía en esa ley, ¿vale? Yo creo que fue un camino y un aporte, un ladrillo más al estado del bienestar que todos propongamos. Y por eso creo que, como punto de referencia, es un punto importante. Pero dicha ley tiene ya 15 años. Yo creo que ya tendríamos que valorar, valorar estructura, valorar contenido de esa ley, porque, lógicamente, habrá que buscar nuevas versiones, la 2.0, la 3.0, como no cabe duda que habría que abordar. El plan de choque que decíamos en Extremadura viene de la mano de varios objetivos, o al menos son objetivos que nos hemos planteado allí en Extremadura. El plan de choque debe incluir la mejora de las prestaciones y los servicios, como lo hemos dicho de otra manera, mejorar la gestión y aumentar la financiación. En el aumento de la gestión, yo que vengo del mundo de las nuevas tecnologías, reconozco que tenemos un momento clave, porque, por un lado, estamos modernizando, digitalizando la interacción entre el ciudadano y la Administración para hacerla más ágil y más rápida, incluso más sencilla. Entonces, todo lo que es en el ámbito sociosanitario de prestaciones, tendríamos también que digitalizar de alguna manera esos procesos para que fueran cada vez más rápidos y mejor. Y aumentamos en eficacia y en eficiencia. El plan de recuperación es un tema importante que me gustaría resaltar, porque considero, ya a título personal, que estamos en un momento en el que o se hacen las cosas en este momento o no se vuelven a hacer. Si no conseguimos invertir ese dinero que viene, si no conseguimos trasladarlo al ciudadano, que es al que tiene sus demandas, no va a ocurrir otro momento como este. Y esos 910 millones que vienen del plan para el apoyo a los cuidados de larga duración, para la modernización del sistema sanitario y de los servicios sociales y hacer un país más accesible, habríamos perdido una oportunidad de oro. Bajando ya a lo que es el ámbito regional, deciros que en Extremadura, como decía antes, el ámbito social y sanitario están todos unidos en la misma consejería. Dentro de la consejería de Sanidad existe una dirección general, tiene la categoría dirección general que se llama el SEPA, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Dependencia. En momentos duros de pandemia hemos considerado que era la novena gerencia. ¿Y por qué digo eso? El Servicio Extremeño de Salud está estructurado en ocho gerencias territoriales. Cuando hemos trabajado en el tema de pandemia, el SEPA, el Servicio a la Dependencia, ha sido la novena gerencia, porque participaba de las reuniones, participaba de las decisiones, participaba de la adquisición de recursos que también llegaban al sistema público de salud. O sea, ha sido la novena gerencia. Por eso decía que si los socios y los sanitarios no están bien conectados, al final no conseguimos esos grados de eficacia y eficiencia que tanto preconizamos. Como médico de familia que soy, hace años llevamos diciendo los médicos de familia que viene la cronicidad, que viene la cronicidad. Y el tiempo nos ha demostrado que el envejecimiento poblacional supone un aumento de la cronicidad, supone un aumento de la pluripatología, de la polifarmacia, de la discapacidad y, por ende, la dependencia. Ese modelo, como decía antes el consejero, quizás había que reevaluar el modelo sanitario. Porque yo considero, a título particular, que el modelo actual, y que nadie me grave, podría ser incluso el día de mañana hasta insostenible. Insostenible porque demanda muchas cosas. Entonces, hay que cambiar desde la parte de abajo, la famosa estrategia de atención primaria la debemos llevar a sus últimos términos, y en la parte de arriba, o al menos en el ámbito sociosanitario, tenemos que abordar todas las deficiencias que vemos en el mundo sociosanitario, sobre todo por el envejecimiento de la población. En Extremadura, os digo que el 30% de la población supera los 65 años, y el 7% supera los 80 años. En Extremadura, ¿qué tenemos? Territorio muy extenso, poca población, muy disperso, con lo cual tenemos que preconizar, primero, la agilidad en los procesos, como decía antes, y, sobre todo, llevar a los puntos más recónditos la asistencia. Y la asistencia la tenemos que llevar a través de telemedicina, teleconsulta, medios digitales, preconizando el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El COVID nos ha demostrado muchas cosas. Ha tenido aspectos negativos, por supuesto, como el amor y mortalidad que ha provocado, pero también considero, y lo decía antes, que es el catalizador, es aquella enzima que produce el cambio de reacción química. Ese catalizador que ha sido el COVID ha destapado, o al menos ha tirado al traste, muchos pilotajes que se estaban haciendo, y he dicho, lo tenemos que implantar, y se ha implantado, y a veces a ciegas, presuponiendo que iban a funcionar. El sistema sanitario ha estado muy, muy tensionado, pero hemos soportado la pandemia en sus peores momentos. Con lo cual, os digo esto en el sentido de que ahora o nunca sería el lema. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el futuro que nos espera, al menos en el ámbito sociosanitario, allí en Extremadura? Estamos preconizando el modelo de cuidados de larga duración. Para ese modelo, contamos con las personas y sus derechos. Preconizamos un abordaje individual. Individual, yo diría, multiprofesional. En Extremadura existen dos residencias de mayores, dos centros residenciales, el Valle y los Pinos, en los cuales se ha implantado ya como pilotaje inicial este modelo, y la verdad es que tenemos grandes logros, en el sentido de que a los residentes se les ha hecho un plan de cuidados individualizado, en el que se valore la cantidad y la calidad, porque no hay patologías, hay personas, y cada persona requiere de unos cuidados en particular. En esos centros se han preconizado dos figuras profesionales muy importantes. Uno es el terapeuta ocupacional y otro es el fisioterapeuta. ¿De acuerdo? Y esas dos categorías creo, en mi opinión, que tenemos que promocionarlas. También pretendemos en Extremadura cambiar el modelo totalmente. Queremos, por una parte, desde la parte más inferior, que promocionemos, en la medida de lo posible, los cuidados a nivel domiciliario. Y para eso tenemos que crear una red comunitaria, que también supone un afianciamiento de la población en el territorio, y esos servicios de lavandería, de alimentación, etcétera, sean proporcionados dentro del propio domicilio. Lógicamente, la telemedicina, la teleasistencia, va a ser un puntal muy importante para vigilar, controlar a esos usuarios o a esos residentes dentro de su propio domicilio. Porque, por mucho que debatamos, como le preguntamos al usuario final dónde quiere estar, va a decir siempre que en su casa. En segundo lugar, los servicios a nivel comunitario dentro de las residencias de mayores. Y, en tercer lugar, siempre hemos tenido una filosofía, al menos yo desde mi ámbito médico lo veo, que el hospital ha estado muy centrado en la patología aguda, en la resolución del problema y la inmediatez de la resolución del problema. Y, en ocasiones, a veces, generaba un problema social una vez que se daba de alta. Yo creo que en muchas ocasiones llenamos los hospitales de pacientes crónicos, de pacientes mayores, que ya el hecho en sí de estar en un hospital provocó un riesgo inherente de infección, por ejemplo, o de discapacidad o de falta de movilidad. En Extremadura, a nivel gerencial, digamos, o sea, en las ocho gerencias que decía antes del Servicio de Bienestar de Salud, se van a elegir centros de referencia. Y en esos centros de referencia habrá una parte de cuidados y una parte de convalescencia. Esas zonas de convalescencia tendrán su personal, su equipamiento, para que, una vez recuperados de esa convalescencia, una vez, por ejemplo, que han salido del hospital dado de alta, pues se puedan incorporar a lo que es ya la zona habitual, con un plan estructurado de forma individualizada. Esos serían los tres aspectos que yo quiero resaltar en Extremadura del cambio total en el modelo, o al menos incluido en el plan de choque. Promocionar el cuidado a nivel domiciliario y a nivel de la comunidad. En segundo lugar, llevar servicios a las residencias de mayores, a los centros residenciales. Y, en tercer lugar, crear, yo no diría un hospital de crónicos, diría un ala dentro de una residencia de referencia comarcal, para que sea la que aborde los cuidados de la convalescencia de sus usuarios. También deciros, muy importante, que en Extremadura estamos gastando 1.096 euros por año y por residente. Eso supone un coste muy grande por una comunidad pequeña como nosotros y de un presupuesto reducido. Yo creo que podemos debatir, podemos sacar conclusiones, pero hay una cosa que es obvia, tenemos que concienciarnos de que hay que aumentar la financiación para estos cometidos, porque si no viene de forma paralela no habríamos conseguido nada, porque el papel lo soporta todo y el papel no va a llevar esos documentos, esos consensos, nunca nos van a llegar a buen puerto si no tenemos en cuenta el aumento de la financiación. También deciros que en Extremadura somos muy sensibles al tema, no me gusta decirlo, pero lo ha dicho el consejero, los sociosanitarios, lo ha dicho antes Alberto, porque es el ámbito social, no es el ámbito sanitario. Con proyectos a nivel europeo que lo que hacen es empoderar a esos usuarios mayores para que con el empleo de tecnología, de la información y de la comunicación pueda estar interconectado y pueda el sanitario controlar su servicio. Os recuerdo a un MOVCAR, que es un proyecto europeo en el que se creaba un asistente personal en el domicilio, el Giraffe, que era un robot. Estamos inmersos también en el proyecto Essence y el proyecto CREIN. El proyecto CREIN es una colaboración con los países nórdicos, es una compra pública innovadora, con lo cual estamos definiendo cuál sería el prototipo que necesitamos para abordar el aislamiento, la soledad, la distancia y la empresa privada va a ser la que nos diseñe ese prototipo y luego se pueda pilotar en Extremadura. No quería ya extenderme más y espero que dentro del momento del debate puedan surgir ideas y podamos compartirlas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Vicente. Y ahora tiene la palabra Juan Javier Cerezo Espinosa de los Monteros. Buenos días y gracias por la oportunidad de poder compartir y veo muy interesante contrastar pareceres con el resto de comunidades autónomas, va a ser muy enriquecedor. Nosotros en 2019, en el decreto de estructura de la consejería, se creó una dirección general de cuidados sociosanitarios. Eso refleja que en el propio presupuesto, la propia estructura de la consejería de salud, teníamos como intención importante abordar estas dificultades clásicas que había para tratar con este tipo de pacientes. Luego, como sabéis, como todos sabéis, pues la pandemia lo ha parado y nosotros pues tenemos, sí que llegamos a elaborar una estrategia, pero luego, que era el primer plano, ya pasó al segundo plano y ahora a la vuelta del verano vuelve a estar en primer plano otra vez. Y eso es lo que yo os voy a contar. Sacamos este acuerdo de formulación para rescatar una anterior que lo habíamos dejado más parado. Esto lo sabéis todos, pero bueno, es simplemente recordar de quién estamos hablando, tenedlo en mente, porque es a lo que me voy a referir con algunas pinceladas y claves concretas enseguida y brevemente. Estamos pensando en un conjunto de cuidados para personas con unas características especiales que pueden beneficiarse de que a la vez actúe el sistema sanitario y el social puede y debe. Y lo que buscamos son sinergias para mejorar el bienestar de estas personas, ¿verdad? Son aumentar la autonomía, variar las limitaciones, los sufrimientos, facilitar la reinsección social, que vuelvan a su familia, a su trabajo, su red social. Y lo que tenemos es una estrategia de atención sociosanitaria con seis líneas de trabajo, de las cuales cada una pensamos rescatar sus correspondientes grupos de trabajo. La primera tiene que ver con la gobernanza, que como sabéis es cuando tienes que incluir para dirigir algo, tienes que incluir a gente que no depende de ti y es muy importante. Y esto pasa aquí, probablemente esté en el fondo de muchas dificultades de estos problemas. Nosotros tenemos el nivel macro, meso y micro. En el macro tenemos comisión interdepartamental, se reúnen a nivel político las dos viceconsejeras, los directores generales, y luego a nivel técnico, a nivel de subdirección general, las departuras de servicio. A nivel meso, podemos tener varios niveles, pero hemos optado por ahora, después de Navidad, por las comisiones provinciales, para que vayan gestionando los problemas de los casos que vayan conociendo en su propio terreno. Y luego, a nivel micro, la idea es trabajar a nivel de las zonas básicas de salud, fundamentalmente. Pensamos, como línea estratégica 2, tendríamos que definir muy bien las necesidades y el perfil de las personas. Estamos pensando en personas crónicas, sobre todo crónicos complejos, cuidados paliativos, problemas de salud mental, descapacidad, dependencia funcional, lesión medular, fragilidad, convalescencia, rehabilitación funcional, con un papel importante, y altas necesidades sociales. No hay red social de apoyo, claudicación familiar, falta de vivienda, entornos sin condiciones adecuadas. Tenemos una línea 3, permitidme que me sitúe por aquí, que pensamos en madurar la cartera, la cartera de servicios sociosanitarios, modalidad de atención, diseñando un sistema de acceso que será a nivel local, por los propios trabajadores sociales, que trabajan sobre el terreno, con las enfermeras gestoras de casos. La valoración integral, pensamos trabajar con instrumentos y escalas estandarizados para toda la comunidad, y luego con un plan individualizado de trabajo que combine en el mismo plan la parte sanitaria y la parte social. Estratificación de la población por necesidades, las diversas modalidades, ahora pienso en una dispositiva posterior alguna pincelada. Por supuesto, potenciar la mejora de la atención en el domicilio, y sí que estamos trabajando bastante en la mejora de la atención sanitaria en los centros residenciales, fundamentalmente de personas mayores, porque nos ha sensibilizado mucho, como a todos, la pandemia. Y entonces lo hemos priorizado. Ampliar el modelo de gestión de casos, apoyarnos en las enfermeras gestoras de casos, que funcionan muy bien, unidades de alta resolución en los hospitales, unidades de cuidados para la recuperación. Pues de cuidados intermedios sería un pilar importante, tanto centros como unidades dentro de los centros, tanto públicos, como fundamentalmente apoyarnos en la iniciativa del sector privado que la pueda tener. Y fomentar la visita y otras comunicaciones, que esto era algo que parecía no presenciales, pionero antes de la pandemia y que ahora pues es lo habitual. Abundando más en cartera de servicios, tendríamos que no crear un tercer sistema, sino coordinar los dos sistemas que ya existen. Es por lo que optamos nosotros. Los equipos de coordinación sanitaria es el personal que ya existe, sería una función más que tenía, porque no serían tantos los casos. Cuando lo hemos contado, no son tantos, sino que cualitativamente son muy relevantes. Y se entraría a estas prestaciones a través de esos equipos sociosanitarios del nivel local, que valorarían cada paciente si cumple requisitos o no y indicarían, digamos, la prescripción. Sí que sería importante crear centros de cuidados intermedios, tanto públicos, por la basejería de servicios sociales, como por la iniciativa privada y unidades dentro de las residencias que ya existen, pues poderse crear unidades concretas. Posteriormente entendemos que habría que sacar guías que dijeran muy bien los requisitos de cuáles serían estos centros y estas unidades que tienen que cumplir para ser autorizados. Y la apuesta sería por la atención centrada en la persona, que he visto en el programa que posteriormente se va a aplicar con detalle. Esto sería importante para nosotros. En la línea estratégica 4 de autorización de centros y servicios, pues tendríamos, el grupo de trabajo tiene que terminar de definir criterios y requisitos. Trabajamos ahora mismo con una autorización doble. Tienes que tener, para tener un centro sociosanitario, la autorización de la Consejería de Igualdad y Sociales, la de Sanidad y estamos trabajando en una nueva normativa para que con una sola autorización ese centro sociosanitario pues ya estuviera habilitado. Por supuesto, potenciar la ayuda a domicilio, de la asistencia y poder ser incorporado en el sistema de información de los centros sanitarios y de los centros sociales. La idea es que, a nivel macro, ambas consejerías, con esa gobernanza que definimos antes, planifiquen con la colaboración de los niveles locales y de las entidades que puedan colaborar. Y ambas serían objetos, podrían ser objetos de inspección de las dos inspecciones, de la inspección de servicios sociales y de la inspección sanitaria. Y también hemos visto durante la pandemia que es muy gratificante y muy interesante que podemos formar, hemos formado a muchísima gente, como hemos hecho todos, durante la COVID de los centros residenciales. Y esto nos ha enseñado que podemos continuar formando y desarrollando las competencias de las personas que trabajan en centros sociosanitarios, fundamentalmente a través de cursos masivos, online, y luego lanzar líneas de investigación también. En la línea estratégica 5, que tiene que ver con los sistemas de información, necesitamos un código de identificación sociosanitario, la historia sanitaria integrada, todo esto ha sido objeto de petición de proyectos europeos, de los fondos Next Generation. Y ahí, pues, nos hemos enverado un poquito en definir bien los proyectos. A través del proyecto VIVOR europeo sí que hemos conseguido conectar la historia clínica electrónica sanitaria con la social, pero solamente para el informe de valoración de la dependencia. Pero sí que tenemos una plataforma electrónica que nos permitiría ahora hacerla crecer para compartir más datos. El gestor de informe es como si fuera en la historia clínica electrónica una historia clínica electrónica solo para ese proceso que te interesa a ti. Entonces, eso, tenemos la idea de ponerlo a disposición de los profesionales de ambos sectores. Por tanto, interoperabilidad, como sabéis, de los sistemas de información, cuadro de mando para hacer un seguimiento, monitorización y evaluación con el código de identificación sociosanitario y, finalmente, que la población pudiera acceder al menos a un resumen de su historia sociosanitaria telemáticamente, igual que hace con la historia sanitaria. Por último, en la línea estratégica 6 de marco normativo y de financiación, pues el compromiso de la Administración para desarrollar una cartera de servicios sociosanitaria, estamos debatiendo si merece la pena sacar un decreto que le dé soporte a la estrategia o no, pero estamos en fase de debate y por eso no lo traigo aquí. Y, lógicamente, pues los procesos más estandarizables y más prevalentes estandarizarlos con el modelo de procesos asistenciales. El coste máximo que se pagaría pues sería por una orden conjunta de ambas consejerías y ahí veríamos para cada proceso el porcentaje que se les repercute a la de sanidad y a la de servicios sociales. Se pagaría pues con los presupuestos y con las aportaciones de las personas individuales que están consideradas ahora mismo por parte de la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales. Y los centros y unidades serían mediante gestión directa o medio propio o bien gestión indirecta con cualquier tipo de contrato que esté contemplado. Por ejemplo, la concertación de centros o de servicios como hacemos también en Sanidad. Y eso sería todo. Pues muchas gracias. La verdad es que los tiempos están yendo de maravilla para que al final puedan ir preparando sus preguntas. Les animo para que las tengan porque podremos tener yo creo que unos minutos de debate. Gracias, Juan Javier. Ahora tiene la palabra Francisco Javier Martínez de Pedro Mingo desde la comunidad de Madrid. Muchas gracias. Voy a poner un cronómetro para intentar ajustarme a los tiempos. En primer lugar quiero agradecer a la Fundación por la iniciativa. Yo creo que es muy necesaria y más en estos tiempos después de la pandemia. Yo creo que está muy bien recoger grandes ideas, buenas ideas y grandes experiencias, pero probablemente el valor real lo adquiramos sobre aquello que se ha hecho y que tiene intención de mantenerse porque ya antes de la pandemia yo creo que todos los que estamos aquí no hemos conscientes de las deficiencias que tenía el sistema. Voy a comentarles y a compartir con ustedes la experiencia de la Comunidad de Madrid. Un poco para ponerles en situación, la situación prepandemia, bueno, las residencias de la Comunidad de Madrid, en concreto residencias de mayores había 475, unas 180 de atención a personas con discapacidad y enfermedad mental. En total había 46.000 plazas residenciales para personas mayores y otras 18.000 para los otros dos colectivos. Con una ocupación más o menos en la media de la nacional, una ocupación superior al 80% y algo menos del 50% eran privadas. Los problemas primeros de la pandemia yo creo que eran comunes y conocidos por todos. Había una escasez de plazas públicas, una necesidad de un aumento presupuestario y de incrementar las cifras de personal y su cualificación y una falta de regulación del modelo sociosanitario. Llegó la primera ola y yo creo que nos cambió a todos. No voy a contarles el impacto que tuvo en la Comunidad de Madrid. Solamente tenemos mucha tendencia a decir que el sistema sanitario estuvo a punto de colapsar aunque la realidad es que colapsó. Es triste decirlo pero al menos en la Comunidad de Madrid el sistema colapsó. Y muchas de las situaciones que se han desprendido después, ahora estaba recordando una... No sé si han tenido oportunidad en Disney Plus hay un vídeo de National Geographic que hacen sobre Fauci, entonces le van comentando y preguntando a Fauci poniéndole... Fauci lleva en Estados Unidos en monitorización de la salud lleva desde la época de SIDA. Entonces él contaba una anécdota acerca de un chico que había tenido como paciente y que por una infección por cito megalovirus en el contexto de SIDA perdió la vista. Y en un momento en lo que lo está contando se le traba la voz y el entrevistador le pregunta dice ¿está usted emocionado? Y dice no, es estrés postraumático. Yo creo que muchos de los que estamos aquí de los que hemos vivido la primera ola y la segunda ola tenemos estrés postraumático hemos vivido y tenemos el convencimiento de que es necesario abordar una transformación del sistema y además hay que hacerlo ya. ¿Qué ocurrió? Pues la realidad es que bueno esto es un estudio de Alina Comas que lo publicó ella trabaja en la London School y es probablemente una de las personas que más sabe acerca de modelos pues bueno los fallecidos en las residencias esto lo publicó en octubre del 2020 quizá los datos ya hayan cambiado pero bueno hablaba de que era el 63% de los fallecimientos que éramos similares a los países de nuestro entorno y por qué había ocurrido pues ya lo sabíamos todos primero la población era muy vulnerable los centros además estaban diseñados para favorecer el contacto y la interacción y desgraciadamente eso favoreció también la diseminación de la enfermedad faltaron test diagnósticos y EPI el personal estaba muy poco entrenado hubo muchas bajas faltaron personal los hospitales se saturaron y faltó comunicación ¿no? y entonces ¿cuál fue la respuesta? voy a contarles la experiencia de la Comunidad de Madrid pues sí les pueden servir de utilidad al resto y como decíamos antes yo creo que todos lo que no quiero antes decían a ver si lo copian no, no yo creo que lo copien yo quiero que me lo mejoren porque este modelo seguro que es muy mejorable creamos un modelo de atención diferencial para las residencias que se basaba por un lado en facilitar el enlace y la coordinación con los hospitales con la figura del geriatra de enlace todos los hospitales de la Comunidad de Madrid disponen de equipos de geriatría y disponen de geriatras de enlace para las residencias de sus ámbitos de actuación hay una serie de actividades específicas que van en el COVID que va desde la atención directa hasta la realización de un mapa de residencias en función del riesgo que puedan tener cada una bueno visitas a residencias coordinación con atención primaria de salud pública otra actividad que va ganando cada vez más peso que es referentemente no COVID que va desde la teleconsulta telemedicina a la coordinación asistencia ante sistemas y luego la coordinación con urgencias urgencias al final es la entrada y el problema de todos los estudios ya sabemos que cualquier cosa una mayor que vaya al servicio de urgencias ese es un dato un factor centinela que nos avisa de la posibilidad de que en los próximos tres meses esa persona pueda fallecer es un evento que independientemente de que estés institucionalizado o no debería de alertarnos y bueno la idea es que cada vez que una persona institucionalizada esté por urgencias independientemente de que ingrese o no ingrese se coordine el alta con atención primaria a través del geriatra de enlace por otro lado está la SUAR son los equipos específicos diseñados de atención primaria para atención a residencias son equipos idealmente por enfermeras especializadas en geriatría en gerontología la realidad es que hay muy pocas entonces la mayoría son enfermeras de atención primaria es un modelo predominantemente de enfermería es decir para que se hagan una idea en el modelo actual hay 23 unidades de 23 SUAR que vienen a ser unas 93 enfermeras y 28 médicos me refiero a la relación para que entiendan un poco la relación numérica las funciones básicamente se establecieron al inicio de la pandemia con el objetivo de coordinar la atención entre las residencias y los hospitales y bueno básicamente lo que hacen es encargarse no solamente del diagnóstico y la transmisión de la información sino además se encargan de la sectorización de los centros de mejorar la dotación y demás esto realmente es lo que hicimos es decir fue una respuesta reactiva del sistema sanitario a un problema que habíamos visto pero realmente el planteamiento de lo que estamos trabajando ahora realmente es un rediseño del modelo de cuidados y del modelo residencial esta es la realidad la mayoría de la gente no quiere vivir en residencias es decir hay un estudio que hizo creo que fue en el 2021 me bailan las fechas en el que preguntaban a los pacientes institucionalizados cuántos querían vivir en residencias solamente el 5% la realidad es que la gente quiere vivir en su casa y un modelo debería estar basado precisamente en que la gente quiere vivir en su casa y favorecer que esté en su casa y entender la institucionalización como el fracaso del modelo de cuidados pero eso no implica que no debamos de cuidar también el modelo de institucionalización pues bien un modelo basado en el domicilio poniéndolo en el centro y un cuidado especial al modelo de institucionalización en este sentido la idea es categorizar las residencias desde que yo llevo dedicándome al mundo de la atención a residencias siempre que iba a las charlas donde se juntaba la gente siempre te contaba la misma historia el medio residencial es muy ecléctico es muy heterogéneo bueno pues habrá que hacerlo homogéneo tendremos que diseñarlo no podemos volver a pasar por lo mismo que hemos pasado un modelo de categorización que planteamos en la Comunidad de Madrid que vaya en función de la intensidad de los cuidados y así tendremos tres modelos uno muy parecido bueno ya han visto modelos que van desde el greenhouse americano a viviendas tuteladas o alcohousing que hay en el norte de Europa un modelo con las necesidades de medias de cuidados sanitarios que sobre todo entiendan por atención a la discapacidad que podría ser el modelo residencial actual y luego centros con alta necesidad de cuidados sanitarios en la que los ratios y la dotación tengan que ser evidentemente superior y ya para finalizar pues un poco a modo de conclusiones nada que no sepan ustedes la desconexión entre los niveles sanitarios y la fragmentación de los cuidados ha sido un problema antes de la pandemia durante la pandemia y intentemos evitar que sea después de la pandemia ¿no? es urgente y es necesario es decir se ha puesto el foco en las residencias tenemos que aprovechar esa llamada de atención para intentar cambiar los modelos porque si dejamos pasar la oportunidad ahora no será nunca ¿no? debemos de entender a las personas mayores y entender que si bien la residencia es el hogar donde viven las personas mayores no podemos vivir de espaldas al hecho de que el principal motivo por el que ingresa una persona en una residencia es porque ya no puede estar en casa entonces si no puede estar en casa es porque tiene una necesidad de cuidados de ir a atención que en su domicilio ya no se le puede y entonces tendremos que coger y adecuar el sistema sociosanitario a las demandas de estas personas tenemos que evidentemente esto hay que pagarlo tenemos que elegir tenemos que decidir como sociedad qué es lo que queremos hacer antes comentaba en la introducción yo me he dedicado durante mucho tiempo en la sociedad española de geriatría al tema de la oncogeriatría para facilitar que las personas mayores con patología oncológica puedan acceder a todos los tratamientos por ponerles un ejemplo una persona de 75 años con linfoma en Alemania no puede acceder al tratamiento excepto que se lo pague yo quiero un modelo en el que no tengamos que andar eligiendo pero tenemos que saber lo que es prioritario y lo que no es prioritario antes comentaba el compañero que los hospitales no están diseñados para personas mayores efectivamente estamos más preocupados porque tengamos una buena calidad de wifi que porque haya andadores en las habitaciones o porque las personas mayores puedan pasear en estos hospitales tenemos que cambiar y definir lo que queremos hacer tenemos que adecuar los modelos a las personas que lo habitan o en el caso de los hospitales a las personas que los utilizan hay que categorizar los centros creemos desde la Comunidad de Madrid que es necesario categorizar los centros creemos necesario también crear modelos o programas como el que les he comentado de atención domiciliaria a las residencias y hay que generalizar la cobertura geriátrica de los hospitales de agudos si la geriatría es la especialidad médica que se encarga de las personas más mayores yo creo que no hay tantos geriatras como para tratar a todas las personas mayores pero sí que tenemos que geriatrizar el resto o mejorar el conocimiento en geriatría en el resto de especialidades y nada más muchas gracias muchas gracias director y ahora tiene la palabra en cuarto lugar ya para concluir las exposiciones don Gregorio Gómez Bolaños de la Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha adelante bien muchas gracias gracias en primer lugar a la organización que ha hecho posible este acto y yo cuando hablo de organizaciones hablo de personas porque esto se hace gracias al trabajo de las personas y a fin de cuentas una organización no es más que un conjunto de personas que se ponen de acuerdo y se organizan para realizar una actividad gracias a la organización por haberme invitado a esta jornada que para mí me supone algún dilema me supone algún dilema no solo porque estoy en casa y porque miro caras y me resulta muy familiar y tengo que jugar con componentes emocionales sino porque para mí el tema de los nacionalitarios no viene de ahora es decir para mí el tema de los sociosanitarios viene de lejos y no sé en este momento si estoy hablando de algo nuevo o de algo viejo es decir tengo esa esa duda es decir porque de alguna manera creo que la realidad nos ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en los sociosanitarios no voy a hablar de la pandemia que yo creo que todos sabemos todas las consecuencias que ha tenido y todas las debilidades que nos ha puesto de manifiesto y yo creo que sí que la realidad nos ha ido demandando más respuestas y de hecho yo creo que se han ido dando respuestas sin embargo no hemos avanzado a la misma velocidad generando un modelo y un marco y un marco de actuación que yo creo que es el foco en el que se quieren centrar estas jornadas bueno yo también tengo un problema porque me gusta hablar de datos y yo suelo ser muy lento para explicarme en tan poco tiempo no sé por qué no ¿por qué no? ¿por qué no? bien yo creo que para si hablamos de los sociosanitarios la primera cosa que me viene a la cabeza es que es un poco redundante porque la atención sanitaria si no es social si no va dirigida a las personas pues ya me dirás me diréis que es es decir estamos hablando de algo que es inherente a la propia atención sanitaria y es un factor importante de la propia atención atención social y yo creo que muchas veces y el sistema sanitario y quizás también el sistema social hemos hecho grandes esfuerzos y grandes desarrollos tecnológicos en cuestiones muy pequeñitas y sin embargo una realidad tan importante como es dar una atención integral a la persona quizás no la hayamos visto o la hayamos descuidado un poco quizás pase que las cosas algunas no se ven porque quedan muy lejos pero también nos pase mucho que otras cosas no se vean porque quedan demasiado cerca y yo creo que estamos siendo un poco prisioneros de la mirada corta estamos siendo más prisioneros del microscopio que del telescopio yo creo que nos falta en este tema un poco de mirada amplia y yo creo que las dos miradas son necesarias son necesarias la mirada amplia quizás descuida detalles esenciales que son muy importantes y la mirada microscópica pues quizás descuide un poco el entorno en el que las cosas se producen y esto quizás lo que impide generar modelos y dar respuestas yo creo que las dos miradas tienen que ser complementarias nos suele pasar también que lo que decía Nicolás de Cusa que cada uno nos colocamos en el centro y si uno habla con un sanitario cree que el mundo gira en torno a la sanidad si habla con un ingeniero de Montes cree que el mundo gira en torno a la ingeniería de Montes es decir yo creo que ese egocentrismo yo creo que también es otro de los temas que nos dificulta hablar de las cuestiones que son intersectoriales que yo creo que cada vez hay más y cada vez son más importantes pero también nos pasa esto que ya Mafalda nos decía es decir estamos tan pendientes de lo urgente que no tenemos tiempo para lo importante esto que Mafalda decía en una viñeta muy antigua pues bueno el psicólogo de moda Daniel Kahneman pues lo ha teorizado es un psicólogo además ha tenido el premio Nobel de Economía y plantea un ensayo donde además ha sido un bestseller donde habla de lo importante de conjugar el pensamiento lento con el pensamiento rápido y los dos tipos de pensamientos son necesarios en una organización y a veces creo que al menos nos pasa que estamos atrapados por la urgencia y solo respondemos con pensamiento rápido para esto se necesita pensar despacio a mí me gusta retrotraerme un poco a la historia de esto porque la atención sociosanitaria se hablaba a principio de siglo de hecho la primera referencia legal está en la ley de cohesión que era del año 2003 con lo cual ya tiene una historia al menos el concepto de los sociosanitarios y esta es una de las bases que se utilizó en el libro blanco de la dependencia el libro blanco de la dependencia se hizo quizás por este gráfico porque se veía cuál era la proyección de la población de la población mayor al año 2050 y esto era algo que preocupó en su día y esto yo creo que nos hizo salir de dudas teóricas sobre si modelo o no modelo y al final se tuvo el atrevimiento con todos los problemas que está costando incluso todavía el desarrollo de la ley de crear una ley de dependencia esto pasaba como evolucionaba la población hasta el año 2006 la pirámide de población pues mirad cómo era cómo iba evolucionando es decir pasaba de una pirámide a un rombo y las proyecciones para el 2050 acaba siendo casi una pirámide invertida esto si a alguien no le preocupaba pues yo creo que no estaba viviendo o estaba viviendo lo urgente o no tenía una mirada de lo que iba a pasar en el futuro y todo esto pasaba por una cosa que no era un fracaso pasaba por una cosa que era un éxito de la sociedad porque aumentaba la esperanza de vida y lógicamente podemos cuestionarnos muchas cosas de la esperanza de vida porque la esperanza de vida sucede porque vivimos mejor si no viviéramos mejor no viviríamos más años pero también había un fenómeno importante y es que también se vivían más años en una situación de dependencia y eso evidentemente suponía un cambio de respuestas y una implementación de recursos importante tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito social entonces bueno yo creo que a veces como decía al principio no vemos lo que tenemos más cerca de nosotros también nos podemos preguntar qué es lo sociosanitario os puedo decir que esto es una diapositiva que no acabo de hacer que mirando en mi álbum de fotos me encontré con esta diapositiva hace tiempo pero la vi que era plenamente vigente y yo creo que todos nos podemos hacer todas esas preguntas es decir esto es una moda es una manera de entender la atención a la persona es una demanda realmente de la sociedad es un planteamiento técnico organizativo responde a una nueva necesidad social es una mera imagen de marca es una estrategia de ahorro de recursos es un nuevo modelo de atención yo creo que son preguntas que están ahí en el aire y hay que preguntar qué hay de nuevo en lo sociosanitario no es acaso la atención a la salud en un sentido amplio o no es una manera de atender las necesidades sociales hay una definición de espacio sociosanitario no sé si procede a hablar de un espacio sociosanitario si hay que hablar de un sistema sociosanitario pero lo que sí que tenemos es una realidad que exige al menos una coordinación entre la atención social y la atención sanitaria pero realmente todos entendemos lo mismo yo creo que son preguntas que dejo abiertas y sobre todo qué esperamos de los sociosanitarios espero que esta jornada sirva un poco para afianzar un poco esto y también qué tememos de los sociosanitarios quizás los que estemos hoy aquí estamos hoy aquí porque tenemos algunas expectativas en que los sociosanitarios son una respuesta pero fuera de aquí hay gente que teme a los sociosanitarios y esa realidad la tenemos que tener en cuenta ¿por qué tememos a los sociosanitarios? nos hacemos estas preguntas las tenemos resueltas ¿dónde está el problema? yo creo que mi planteamiento es que la sociedad ha cambiado es más diría que la sociedad está en permanente cambio lo que distingue de los nuevos tiempos es que el cambio es mucho más acelerado y no me tengo que referir a los cambios que ha supuesto la pandemia porque mirando cómo estamos todos con mascarillas ya nos damos cuenta cómo las realidades cambian y cambian de una manera hiperacelerada yo creo que otra pregunta que nos tenemos que hacer es si nuestras estructuras y la administración está pensada para el cambio porque a veces tengo la sensación de que son estructuras muy pesadas que no están pensadas para que la realidad cambie rápidamente y nos falta sobre todo a las administraciones públicas quizás mucha cintura para dar respuestas a las nuevas necesidades pero yo creo que lo que estamos todos de acuerdo y es importante que estemos de acuerdo en algo es decir creo que nadie discutirá de los que estamos aquí en esta sala ni probablemente si se lo preguntamos a los ciudadanos es que las administraciones públicas están al servicio de la sociedad y yo creo que la clave es tener un planteamiento estratégico partiendo de lo que realmente existe a mí siempre esta es una diapositiva también antigua que la voy actualizando los datos porque creo que no es lo mismo hablar de atención sociosanitaria en comunidades donde tiene una densidad de población muy alta y otras como Castilla-La Mancha o Castilla-León que tenemos un territorio muy extenso con muy poca población y con muchos municipios pequeños es que tenemos 919 municipios y la mayoría de ellos son municipios muy pequeños y de menos de 5.000 habitantes esto condiciona no solo los problemas sino sobre todo las respuestas y los condiciona y las encarece bueno esta era la situación de partida es decir la situación de partida es que estamos en una realidad esto antes de la ley de dependencia esto en el año 2000 ya nos planteamos esta realidad teníamos cada vez más personas mayores con un porcentaje de envejecimiento cada vez mayor con personas en situación de dependencia y con una dependencia que duraba cada vez más y sin embargo con un fenómeno social importante y es que los apoyos informales cada vez se reducían el apoyo que ofrecía la familia extensa pues estaba desapareciendo y todos esos cuidados que se tejía la red de apoyo informal pues estaban convirtiéndose en demanda para las administraciones públicas esto era una creciente demanda asistencial que en el primer plan gerontológico que se hizo en el año 92 se planteaba que esto había que responder con más recursos y efectivamente en aquella época tengo un problema intentábamos que que no se hubieran más recursos sino que los recursos se adaptarán realmente a las necesidades de las personas y entonces planteábamos un itinerario en aquella época esta es una diapositiva antigua ¿verdad Rodrigo? nos planteábamos que había que diversificar un poco la atención partiendo de recursos para priorizar la atención en el entorno y el envejecimiento en casa y cuando la situación de dependencia era máxima pues seguramente necesitaríamos recursos más institucionalizados es decir luego con el segundo plan de atención a personas mayores nos dimos cuenta que no solamente necesitábamos más recursos y más adecuación sino que la sociedad demandaba derechos la sociedad demandaba que esto no fueran prestaciones graciables por parte de los servicios sociales sino que que esto se constituyera un derecho pero también exigía mayor coordinación y mayor calidad en la atención no se trataba solo de dar plazas sino de que la calidad en la atención fuera buena como decía antes la ley del 2006 consagra responde a la demanda de derechos y por primera vez se define que la dependencia en un texto legal y se establecen los compromisos y se habla incluso de la necesidad de la coordinación sociosanitaria de la ley de dependencia también está en el punto C establecer procedimientos de coordinación sociosanitaria creando en su caso órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención en aquel momento también se hace la ley de servicios sociales en Castilla-La Mancha que intenta también consagrar derechos no solamente prestaciones para atender circunstancias cuando las listas de espera lo permitirán sino para generar derechos en las personas y luego con la crisis económica nos planteamos también que la respuesta también tiene que tener en cuenta otras cuestiones importantes la eficacia la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos porque no se trata de desear muchas cosas sino poder permitir su financiación y sobre todo algo que la administración sigue siendo una empresarial lo tiene muy claro pero en la administración a veces no se tiene tan claro la eficiencia es un requisito importante es decir porque siendo eficientes llegamos a más gente con los mismos recursos y de lo que se trataba en definitiva es de construir con todas estas respuestas un sistema integrado yo creo que esta era un poco la asignatura que yo creo que tenemos pendiente ya en el 2008 fijaros los perfiles que había en las residencias es decir la mayoría de mujeres con un porcentaje de personas con necesidades psicogeriatricas importante y con una población en situación de dependencia pues muy elevada esto era la situación de partida y la realidad que había entonces es que la respuesta las estaban dando los hijos o en este caso las hijas y los cónyuges en este caso la mayoría mujeres la respuesta de la administración en aquella época era más bien breve y esta era un poco la foto de cómo se cuidaba una persona dependiente en el domicilio por su propia hija que tampoco era joven es decir porque también había que hablar de la edad de los cuidadores informales es decir que son el 83% en aquella época eran mujeres el 60% tenía un nivel bajo de estudios el 73% no tenía una actividad laboral retribuida y una edad media en torno a los 53 años pero antes decía los estudios el CIS tiene una encuesta que repite sistemáticamente que pregunta a la gente dónde le gustaría envejecer sistemáticamente la gente viene diciendo que prefiere envejecer en su domicilio esto es una prioridad sin embargo las respuestas que al menos se daban antes de la ley de dependencia es que en España y en Estados Unidos la respuesta principal seguía siendo la atención residencial frente a lo que estaba pasando en otros países como Alemania Japón Suiza Holanda y Dinamarca pero lo que estaba claro con la ley de dependencia es que había una cierta correlación esto es una correlación de la encuesta de discapacidades del año 99 donde a mayor edad mayor número de personas en situación de discapacidad pero como decía yo creo que en este tema yo creo que tenemos que tener mirada amplia y yo creo que si queremos avanzar tenemos que pensar un poco grande pero hay otros factores que también son importantes es decir como es la situación de pobreza en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha y en España es decir que son datos importantes las entidades del tercer sector nos recuerdan y me he permitido coger algunos gráficos porque son importantes yo que creo que bueno las estadísticas muchas veces pueden estar al servicio de los discursos pero yo creo que reflejan cierto estado de eso que decía Durgen mirar como con la crisis creció la situación de pobreza y como de alguna manera la situación de pobreza a partir del año 2016 pues se está se está se está reduciendo es decir la brecha entre Castilla-La Mancha y y la media nacional se está reduciendo pero seguimos teniendo unos índices unas tasas de pobreza más elevadas que las de Castilla-La Mancha a nivel de ex-sexos pues evidentemente es mayor en las mujeres que los hombres no evidentemente evidentemente en los últimos años y sobre todo con la edad que es un dato preocupante la tasa de pobreza es mucho mayor en la población infantil en el en la dirección general de la cara me ocupo es un tema muy preocupante porque sí que es verdad que las tasas de pobreza pueden ser importantes en cualquier sector las tasas de pobreza en la población infantil y juvenil son especialmente preocupantes porque no estamos hablando de presente estamos hablando de futuro y estamos hablando de que un niño que crece un espacio de pobreza tiene unos factores de riesgo fundamentales que al final se pueden trasladar en exclusión social y probablemente un impacto también en el sistema sanitario y sociosanitario sin embargo pues bueno hay datos que han evolucionado relativamente bien la pensión media yo creo que ha seguido evolucionando bien por eso la pobreza en la población mayor es mucho menor que en la población infantil y la población joven los niños y niñas y adolescentes pues bueno las tasas de pobreza siguen siendo altas siguen siendo altas y probablemente en los últimos años la tendencia es un poco acelerada yo creo que esto es un motivo de preocupación como decía antes bueno voy a pasar a algunas diapositivas un poco rápidas España tiene tasas de pobreza muy elevadas y yo creo que es un factor que parece que no es sociosanitario pero tiene impacto también en los sociosanitarios y bueno como decía antes la esperanza de vida sigue aumentando sigue aumentando seguramente como decía antes porque a pesar de todo a pesar de la pandemia a pesar de todo en este país se vive relativamente bien relativamente bien el índice de sobre envejecimiento de la población de más de 85 años pues ha crecido más en Castilla-La Mancha que en la media nacional y yo creo que hay otros factores que también tienen que ver con la salud yo creo que se hace más ejercicio físico la gente yo creo que que se cuida más y eso también tiene que ver tiene un impacto importante en la salud yo creo que hay otros datos también importantes que tienen que ver con la salud que es la carencia de los apoyos familiares y afectivos como decía antes es decir que también son importantes y que se están reduciendo y que yo creo que habría que hablar de muchos factores multidimensionales para explicar todos los condicionantes que tienen que ver con la salud y con esa atención necesaria de carácter sociosanitario bien los datos de dependencia pues el ministerio el incerso publica todos los meses los datos de dependencia de las comunidades autónomas lo cual me parece un ejercicio de transparencia importante porque ojalá se publicaran indicadores de todas las actuaciones porque eso nos retrata y nos hace ver realmente quién está trabajando en una línea o en otra no solamente por número de personas atendidas que yo creo que está Castilla-La Mancha está la segunda después de Castilla-León sino porque tiene que ver con el tipo de respuestas que se dan las personas beneficiarias por eso la mayoría son mujeres como podéis ver y la mayoría son personas mayores de 80 años los beneficiarios del sistema de dependencia paso muy rápido ahí en ese cuadro se puede retratar perfectamente cuáles son las respuestas que cada comunidad autónoma está dando para responder a la dependencia dentro del catálogo de servicios que el propio sistema establece si nos comparamos con Castilla con España pues yo creo que tenemos entre la asistencia en ayuda a domicilio y en atención residencial estamos por encima de la media y por debajo en prestaciones económicas bien así es como ha crecido la población de más 85 años la línea roja y así es como evolucionó la atención del sistema de dependencia vemos que empezó a crecer muy rápido vino la crisis y las mal llamadas políticas de autoridad se produjo un parón importante que se está retomando y bueno pues bueno nos vamos acercando un poco a esa línea de progresión si alguna correlación hay entre la dependencia y las personas de más de 85 años también quiero decir no todas las dependencias son personas mayores y por supuesto lo que sí que hay que tener claro es que no todas las personas mayores son dependientes porque son una minoría de personas mayores las que son dependientes yo creo que no llegan al 15% es decir hay veces pensamos que es que todas las personas mayores son dependientes bueno así es como como han evolucionado las prestaciones así es como han evolucionado los servicios un programa que sí que es muy muy sociosanitario y es el programa de estancias temporales así es como ha crecido en los últimos en los últimos años pero para explicarnos un poco los accidentes también de este programa porque no siempre todas las progresiones son son continuas ni van en una tendencia recta hay que ver la foto en su conjunto el programa de estancias temporales llegó a tener en el año 2010 tres mil trescientos mil estancias trescientos mil estancias llegó la crisis y prácticamente desapareció el programa prácticamente desapareció ahora lo estamos recuperando lentamente pero no llegamos a las trescientos mil que tuvimos en el año 2010 y este programa sí que es un programa sociosanitario y de recuperación y que pone a los hospitales en relación con las residencias y que da una respuesta temporal y que yo creo que bueno los que son gestores de residencia sabrán la importancia que tiene este programa y que es un dato diferencial probablemente de Castilla-La Mancha frente a otras comunidades autónomas que no pueden hablar de estos programas y por al menos exponer estos datos entiendo yo salvo algunas excepciones bueno termino porque voy muy mal de tiempo y sí que quería que para hablar de lo socialitario tenemos que partir un poco de las diferencias que hay entre los dos sistemas actuales no querer reconocer que hay diferencias probablemente nos va a dificultar mucho las respuestas yo creo que el sistema sanitario parte desde su origen de una ley general sanitaria cosa que no existe en el ámbito de los servicios sociales el sistema de salud es un sistema principalmente de financiación pública el sistema de servicios sociales hay una participación público-privada importante y una relación con las entidades del tercer sector importante que le da también algunas fortalezas y alguna flexibilidad a la hora de establecer respuestas yo creo que es importante el papel que hace aquí las entidades del tercer sector social en lo que son las respuestas desde los servicios sociales el sistema de salud da una atención universal el sistema de servicios sociales todavía no da una respuesta universal porque atiende principalmente necesidades y sigue teniendo en cuenta la situación económica en muchos casos otro tipo de circunstancias el sistema de salud es una asistencia gratuita los servicios sociales casi todos llevan un régimen de copago el sistema de salud yo creo que tiene un mayor grado de consolidación el sistema de servicios sociales está todavía en proceso de consolidación yo creo que el sistema de salud tiene más experiencia en lo que es la intervención profesional en el desarrollo de protocolos y en los servicios sociales aunque se ha avanzado mucho en este ámbito todavía seguimos cuestionándonos tecnologías y metodologías de trabajo bueno yo creo que partimos de este modelo actual donde lo social y lo sanitario parecían dos mundos aparte y yo creo que tenemos que ir a un modelo donde lo social y lo sanitario se vayan complementando estableciendo protocolos y procedimientos de coordinación y dando respuestas de alguna manera colectivamente bueno por favor se puede ir acabando porque se nos está agotando ya el tiempo de la mesa termino termino ya yo creo que si hablamos de que el sistema de salud y los servicios sociales tiene una situación de partida de poca comunicación parecía que con un muro en medio yo creo que el objetivo y una de las cosas que tiene que plantearse estas jornadas es darse cuenta que a veces los muros nos hacen notar más seguridad pero nos hacen perder en perspectivas y a veces nos vemos con los casos jugando un poco a esto jugando un poco al ping pong y yo creo que el sistema de dependencia es una atención meramente o sea fundamentalmente sociosanitaria que ha caído sobre los servicios sociales pero a nadie se le escapa la importancia de la atención sanitaria y yo creo que tenemos que llegar a un modelo donde esté integrado la coordinación entre los dos sistemas y que coloquemos no solamente la atención a la dependencia sino a las personas en el centro lo dejo aquí muchas gracias muchas gracias nos queda hay alguna pregunta alguien que quiera pero por favor que sean preguntas porque estamos ya fuera de tiempo y tenemos poco adelante buenos días me ha pedido brevedad no sabe lo que ha hecho bueno antes que nada gracias por esta jornada por propiciar espacios de reflexión como el del día de hoy yo quiero hacer una pregunta que igual es compleja de contestar pero les he estado escuchando a todos y de lo que extracto es que más allá de lo que ya están de los programas que están en marcha de las experiencias pilotos hay muchos retos a los que hay que a los que hay que dar respuesta en lo que tiene que ver con los sociosanitarios en primer lugar y hay que hacerlo yo creo que con urgencia definir concretar a qué nos referimos todos cuando hablamos de la coordinación sociosanitaria porque como se ha dicho cada uno entendemos una cosa distinta y con esta con esta con esta con esta falta de consenso desde luego no ayuda a nuestro día a día que hay una falta de financiación tremenda en todos los aspectos a nivel de recursos sociales supongo que a nivel de recursos sanitarios también que vamos a hacer con la falta de profesionales que hay y no solo sanitarios de todos los ámbitos cuidadores enfermeros geriatras fisios terapeutas como todos estos proyectos que ya tienen en marcha y todas estas experiencias como lo recibe una persona que viva en un pueblo de 500 habitantes que no tenga una red de apoyo familiar y que precise esta ayuda otro de los retos es ir a la versión 2.0 de la ley de dependencia que habla de todo pero los sanitarios no está incluido en esta ley de dependencia y por último y no me extiendo más hacerles un ruego cuando hablen de que en las residencias en tiempo de pandemia el personal no estaba formado añadan que no estaba formado porque sus competencias profesionales no requerían están formados en situaciones de pandemia que eso es muy importante si no parece que da a entender otra cosa y no es justo para el trabajo que se ha llevado a cabo desde los centros residenciales muchas gracias yo creo que más que una pregunta lanzada a alguno de los ponentes ha sido más una opinión que ha manifestado en la que estamos de acuerdo en muchas cuestiones pero me temo que es que nos hemos pasado ya del tiempo de la mesa ampliamente y tiene que venir la siguiente así que me indican que debemos acabar muchas gracias a todos a ustedes cuatro y muchas gracias también a ustedes que lo han seguido con tanta atención y que bueno pues seguiremos trabajando para establecer ese modelo que decíamos que estamos haciendo tratando también de que igual que a nosotros nos sirven sus experiencias también en sus experiencias puedan tener en cuenta esas líneas que se quieren establecer como un modelo de atención sociosanitaria en todo el Estado español en el Sistema Nacional de Servicios de Salud y también en el de los Servicios Sociales en sus distintos aspectos muchas gracias a todos Agradecemos a todos los participantes en esta mesa todas las cuestiones expuestas y vamos a dar paso rápidamente a la segunda mesa que versa sobre la continuidad asistencial la coordinación entre sistemas y el modelo de atención centrada en la persona la mesa está moderada por María Teresa Marín Rubio directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha intervienen Santiago Cortés Bermejo Blanca Aguirre Arizala Susana García Eras y José Antonio Romero Manzanares a ti a vosotros L mil de la semana o la 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 sal de la de la décale Gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Un saludo también para las personas que nos están siguiendo, las muchas personas que nos están siguiendo en remoto. Vamos a cambiar un poco la dinámica de la mesa, aunque el escenario no permite grandes transformaciones, ojalá, pero al menos voy a adoptar una posición un poco más enfrente de las personas que van a intervenir en la mesa. Para poder hacerla de una manera más dialogada, en lugar de que sean intervenciones aisladas de cada uno de ellos. Bueno, tengo la suerte de tener una mesa en la que están representados, desde mi punto de vista, las cuatro patas del banco de lo que queremos hablar hoy aquí. Además, son cuatro profesionales con una dilatadísima carrera de reconocido prestigio, queridos, además, y admirados. Gracias, señora presidenta. Y creo que de esta experiencia puede aportar unas claves muy importantes de cómo afrontar el futuro. Nos acompaña también Blanca Aguirre Arizala. En este momento es coordinadora regional de atención a la dependencia de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, pero tiene también mucha experiencia como directora de un centro residencial público. Aporta una visión, yo creo que muy apegada también a la realidad y a cómo se han vivido los últimos años en los centros residenciales. A continuación, intervendrá o le preguntaré a Susana García Heras Delgado, que es la directora de nuestra Fundación Sociosanitaria. Desde mi punto de vista, un modelo, un muy buen modelo de atención sociosanitaria, que en este momento se cifra en el colectivo de personas con trastorno mental grave y o adiciones. Esta fundación es una fundación pública, una fundación pública que gestiona unos 70 dispositivos de diverso tipo, pero centrados en la atención a estos dos colectivos. Y, por último, y no menos importante, nos acompaña también José Antonio Romero Manzanares. José Antonio es el gerente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad del CERMI en Castilla-La Mancha, además de una persona tremendamente conocida, respetada y valorada, yo creo que tanto en el ámbito sanitario como en el social y, por tanto, un exponente de lo sociosanitario también. Como digo, no vamos a hacer unas exposiciones aisladas, sino que era mi intención integrar el discurso de todos ellos. Me puedo permitir el lujo porque los conozco bien y voy a lanzarles algunas preguntas junto con algunas reflexiones. Empezamos por Santiago. Como he dicho, Santiago, el término sociosanitario no es nuevo. Hemos venido hablando a lo largo de esta mañana. Es un término que ya aparece en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y también aparece la Coordinación Sociosanitaria en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia. Ambas normas, aunque con un enfoque bastante diferente, y eso nos ha planteado, como bien han dicho en la mesa anterior, algunas dificultades, y no pocas dificultades a la hora de coordinarnos. Como digo, ambas normas, aunque con diferentes enfoques, coinciden en definir la atención sociosanitaria como esa respuesta integrada desde la atención social y sanitaria a personas que deben ser cubiertas de forma sinérgica por ambos sistemas. Y la continuidad de estos servicios, dicen estas normas, se garantiza mediante la adecuada coordinación. Bien, esta coordinación a lo largo del tiempo se viene demostrando un tanto desigual, seguramente insuficiente, y sin ese desarrollo normativo, del que también se ha venido hablando, que se ha puesto aún más en evidencia durante estos meses pasados y con la epidemia que hemos sufrido. Entonces, mi primera pregunta para Santiago sería, ¿cuál ha sido desde tu punto de vista el funcionamiento de esta coordinación durante la pandemia? ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas y cuáles las lecciones aprendidas? Bien, gracias Maite por tu presentación. Bien, la pregunta tiene su miga, sobre todo yo creo que juzgar o intentar opinar del trabajo realizado, cuando todavía seguimos inmersos en la pandemia, pues es bastante complicado y bastante difícil, ¿no? Pero sí quiero contar un poco cuál ha sido nuestra experiencia, y un poco con el lema de la jornada, ¿no?, de la realidad. Quizá yo hable más de la realidad, ¿no? Yo soy médico de urgencias, compagino mi trabajo como médico de una residencia de personas mayores y coordino la red de urgencias de toda Castilla-La Mancha y les puedo asegurar que todos los años nos preparamos para las epidemias de gripe. Y nosotros, desde el año 2016, contamos con un sistema de monitorización para poder seguir en tiempo real cómo están nuestros 14 servicios de urgencias, ¿no? Alrededor de 60 indicadores y también tienen algunos indicadores de las unidades de hospitalización. Teníamos nuestro plan de alta frecuentación diseñado, toda la gerencia lo tenían, y teníamos nuestro plan de contingencia de cara a la pandemia. Plan de contingencia que se quedó muy corto en esas primeras semanas fatídicas, ¿no? Y ese grupo de coordinación del que habla Maite se creó de forma reactiva, ¿no? Como antes ha hablado, creo que ha sido el representante de la Comunidad de Madrid, fue reactivo a una situación bastante imprevista, ¿no? Porque nos sobrepasó, ¿no? Y se creó un grupo, un grupo de coordinadores, de coordinadores provinciales, de cinco personas, que nunca me cansaré de reconocerles su trabajo, ¿no? Y nos pusimos en marcha con un plan de respuesta rápida, porque la primera que tuvimos fue en la residencia de Tomelloso, que la habrán oído hablar, ¿no? Que tuvo un impacto totalmente agresivo en ese centro, y fue necesario tomar medidas urgentes. Nuestro plan de respuesta estaba totalmente estandarizado. Había que registrar todas las actuaciones, y muy basado, por supuesto, en los servicios de la atención primaria y en los servicios de urgencias y de las emergencias, y de las gerencias de los hospitales, ¿no? Quizá mi proximidad con los compañeros de urgencias y de las emergencias, pues posibilitó que contempláramos esto desde el principio como una catástrofe sanitaria, en la que había que tomar medidas urgentes. Las dificultades de las que me pregunta Maite es que no había posibilidad de demora, o sea, se exigía rapidez, se exigía totalmente inmediatez, porque la situación era, en todos los casos en los que fuimos requeridos, totalmente urgente, ¿no? Este plan de respuesta requería también del esfuerzo de tener un registro automatizado y un registro totalmente continuado para poder informar a las autoridades sanitarias para que tomaran buenas decisiones, ¿no? El objetivo era garantizar la atención sanitaria en los centros sociosanitarios. Ese era el objetivo fundamental. Y, por supuesto, frenar la transmisión del virus dentro de las residencias. Había que frenarlo, ¿no? Se coordinó con los servicios de urgencias de todos los hospitales y tuvimos que hacer multitud de actuaciones de clasificación, de triaje en muchos centros sanitarios y de evacuación de los residentes que lo requerían. Tuvimos una dificultad que también ha sido referida anteriormente, ¿no? Que fue la de los recursos humanos. Había escasez de recursos humanos. Y, en ese sentido, el apoyo institucional no faltó, pero es que no había. Entonces, tuvimos que pedir a los profesionales que duplicaran y triplicaran turnos para poder dar una asistencia de calidad sanitaria, ¿no? Y otra de las actuaciones, y con esto termino, porque no sé el tiempo cómo lo llevo... Se crearon centros seguros para pacientes COVID que no necesitaban recurso hospitalario, pero que a lo mejor estaban ocupando una cama hospitalaria pendientes de negativización de la PCR o pendientes de encontrar un lugar en el que fueran cuidados porque habían perdido los soportes familiares. Incluso también atendimos las urgencias sociales de distintos domicilios también por la misma causa, porque habían perdido su soporte familiar. Estos centros los creamos en 24-48 horas. Fueron gestionados y totalmente organizados por los coordinadores provinciales. Y, bueno, pues, yo creo que lo peor de todo esto, aparte de los fallecimientos, que eso nos duele a todos, ¿no? Ha sido el tiempo que ha durado, ha sido larguísimo. Yo creo que todos hemos perdido la noción del tiempo, ¿no? Pero, bueno, en julio terminó este grupo de coordinación y todo aquello que se fue creando en torno a este grupo de coordinación y algunas cosas que ya existían, algunos dispositivos que existían, por parte de las gerencias son las que están quedando y ese es el futuro, ¿no? La lección aprendida, una fundamental, yo creo. Los planes de contingencia no son un papel. Y si volvemos a hacerlo, y hay que volver a hacerlos, porque yo me pregunto qué pasaría mañana si volviéramos a tener este pico de oleada, hay que contemplar todos los riesgos, porque había riesgos que no estaban contemplados, ¿no? Y esto no es acusar a nadie, es simplemente hacer un plan de contingencia con distintos niveles de riesgo y contemplar todas las posibilidades. Gracias, Santiago. En esta mesa que tiene, además, como título la atención centrada en la persona y la continuidad de cuidados, quería volver un poco a esa atención centrada en la persona. En un momento como el que tuvimos que pasar, el que hemos pasado, es difícil sentar las bases de un modelo porque se tiene que atender a la urgencia, pero una vez superada esta primera fase de la pandemia, ¿el modelo de coordinación? ¿Cómo se avanza? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué retos tenemos? Bueno, yo creo que todos lo hemos apuntado durante la gestión de la pandemia, ¿no? El modelo tiene que ser un modelo asistencial integrado, sociosanitario, por utilizar la palabra, pero, por supuesto, contemplando la parte sanitaria, que es de la que yo puedo hablar con mayor categorización. Tiene que ser un modelo que esté centrado en los planes de cuidados. Hablo de a nivel micro, que tiene que intentar contemplar y contemplar a todos los profesionales que van a intervenir en los cuidados básicos de la persona. No debemos olvidar a nadie, no debemos olvidar a los fisioterapeutas, a los terapeutas ocupacionales, a los psicólogos, a los nutricionistas, a los gerocultores o técnicos de cuidados. No debemos olvidar a nadie, al farmacéutico. Quiero decir, este modelo integral no debe dejar a nadie fuera y aislado y que el sistema vaya por otro lado. Y, por supuesto, hacer una buena política de recursos humanos. No hablo solo de formación, que no es porque falte formación. No, es que hubo que formar. Es que los centros, lo voy a decir en un foro, que es fácil decirlo, ¿no? Pero es que los centros sanitarios, los centros sociosanitarios que atienden personas mayores no están preparados para atender a pacientes y a residentes infectocontagiosos. De hecho, para ingresar en un centro sociosanitario hay que firmar un papel diciendo que no padeces una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, ha sido necesario formar a personas. Y es un alabro que también hicieron nuestros coordinadores y los equipos de las gerencias. Yo veo al gerente del hospital de Talavera que hicieron esa labor formativa, porque no tenían por qué tenerla, de cómo usar bata, de cómo usar… Que la tuvieron previamente al impacto fuerte de la pandemia, pero fue necesario volver a hacerla, porque cuando llegábamos a una residencia, yo creo que de forma rápida pues intuíamos y a veces verificábamos por dónde había entrado el vector, el vector del virus, ¿no? Y bueno, pues eran… Esto es cuestión formativa y a veces eran cuestiones que eran imposibles de poder prevenir, porque la estructura física, la estructura física fundamentalmente de algunos centros no permitía sectorizar, no permitía separar a los residentes que sean asintomáticos y sintomáticos, porque les recuerdo que en esos tiempos no había pacientes positivos o negativos, había asintomáticos o asintomáticos, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo, que es la pregunta, ¿no? Modelo asistencial sociosanitario integral, integrando a todos los profesionales que intervienen en los cuidados básicos y hacer una política de recursos humanos que profesionalice, que reconozca a las personas que trabajan cuidando a otras personas. Muy bien, muy bien. Por último, la tercera pregunta que tiene mucho que ver con lo que has dicho anteriormente también. Para crear ese espacio de trabajo como un coordinado, integrado, ese espacio de atención integrada, posiblemente ambos sistemas tienen que modificar algunas de sus formas de actuación. ¿Hay alguna o algunas claves, algunos retos más claros, más importantes, que el sistema sanitario tendría que modificar o tendría que plantearse para estar más cerca de esa atención integrada? Sí, bueno, los retos, yo creo que, bueno, en la mesa anterior se han marcado con bastante claridad cuáles son los retos, ¿no? Yo creo que la salud mental, la dependencia, son retos que están ahí y que tenemos, que están abordados y que están estudiados, pero que nos van a invadir. La epidemia que tenemos con las personas con detallido cognitivo y con mayor grado de dependencia está aquí y necesitamos, ese es el reto fundamental, de cómo abordarlo, de cómo abordar en cuanto al volumen, porque no tenemos disponibilidad suficiente ni recursos suficientes para poder atender, hablo de calidad, hablo de ratios de profesionales que estén acordes a las necesidades que tienen las personas, que es uno de los retos también. O sea, no puede haber esa desigualdad en ratios de profesionales con respecto a las personas y a la complejidad de las personas que tienen que cuidar. Y hay una variabilidad que no nos lo podemos permitir, porque es un desequilibrio que no hablo de comunidades, hablo de una manera general. Yo creo que ese es uno de los principales retos. Y yo otro reto es el de los sistemas de información. Yo creo que ha habido un fracaso de las compañías, incluso hablo de multinacionales que se dedican a los sistemas de información. O sea, ha habido un fracaso en los datos. Yo ayer repasando noticias y creo que eran noticias verdaderas, pues daban datos del porcentaje de la vacunación, pero había comunidades que no los daban y otras sí los daban. Y esto nos ha pasado durante toda la pandemia. Yo creo que los sistemas de información sociosanitarios, que creo que hay que crearlo, hay que crear ese espacio, deberían ser del sistema nacional, no debe ser y debe ser un sistema de información totalmente homogéneo, con indicadores que sean homogéneos, con datos sanos, con datos transparentes y en el que todos podamos confiar de qué es lo que se está haciendo. Porque además de eso dependen decisiones políticas que son sumamente importantes. Y yo creo que esto, unido a esto, la historia única, sociosanitaria, personal, en todo el territorio nacional, en todo el territorio europeo. O sea, porque hemos tenido, y lo saben, ha habido movimiento de residentes entre comunidades autónomas. es que no están integrados los sistemas de información. Entonces, teníamos dificultades para conocer los antecedentes personales de las personas que llegaban a los centros, ¿no? porque había personas que iban a visitar su segunda vivienda o su casa de origen en pueblecitos de Castilla-La Mancha que viven en Madrid y en ese casita de su pueblecito se pusieron malos, ¿no? y tuvieron que acudir a un servicio de urgencias y tuvieron que ser ingresados. Tuvimos unas dificultades tremendas en cuanto a obtener información sociosanitaria. La sanitaria, en algún caso, podemos obtenerla, pero la sociosanitaria ha sido bastante complicado. Entonces, yo para mí eso son, no sé si he marcado tres retos, no quiero marcar, yo marcaría, estaría hablando mucho tiempo, ¿no? Y esto es lo que... Muchas gracias, Santiago, muchísimas gracias. Susana, Susana, no, perdonad, Blanca, Blanca era la siguiente en intervenir. Blanca, en el caso, en tu caso, mi primera pregunta iría dirigida hacia la reflexión sobre el envejecimiento de la población y las nuevas demandas sociales y más recientemente por el impacto también del COVID que ha puesto de relieve, como hemos dicho en el resto de las mesas, más aún la importancia de revisar este modelo de atención que se presta en centros residenciales a personas con dependencia. Hablamos mucho del área residencial de mayores, pero no tenemos que olvidar que hay un área residencial también de personas con dependencia en el ámbito de la salud mental o en el ámbito de la discapacidad, aunque posiblemente el más numeroso sea el de personas mayores. ¿Cuáles han sido desde tu punto de vista las carencias que tenía el modelo actual y sobre todo cuáles son las mejoras necesarias en este modelo residencial? Buenos días. En cuanto al COVID, yo creo que debiéramos decir que, claro, las residencias, tanto de mayores como de discapacitados, como ha dicho antes que es un interviniente, eran centros dedicados a la atención social. Por lo tanto, en sus protocolos no se tenía en cuenta para nada hacer un protocolo de atención sanitaria y más como a una crisis tan impresionante como ha sido la que ha afectado sobre todo a personas mayores con el COVID. Era imposible de tratar. Por otro lado, también, bueno, como ya se ha dicho también esta mañana, centros residenciales los hay tan dispares. Por ejemplo, para poner un ejemplo, aquí en la comunidad de los 19 centros residenciales totalmente públicos, dos de ellos se traspasaron cuando empezó la comunidad, vamos, la autonomía del antiguo Instituto de Acción Social. Otros ocho fueron traspasados del antiguo incerso. Todos estos edificios fueron construidos en un momento y con unas necesidades muy especiales que eran totalmente diferentes a las de ahora. por lo tanto, efectivamente, hay un déficit incluso en lo estructural, como ha dicho Santiago, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que las residencias, sobre todo las de mayores, han estado demonizadas en toda esta pandemia y de forma muy injusta, porque que quede claro que la inmensa mayoría de las residencias se ha atendido con calidad, con cariño y, desde luego, con gran profesionalidad. Y hemos visto a nuestro alrededor que, mientras estaba aplaudiendo a todo el ámbito sanitario, a nosotros se nos ha demolizado. Y tengo que decir que en los centros residenciales de toda la región hay grandes profesionales. Muy bien. ¿Ya? Bueno, bien. Bueno, pero sí es verdad, sí es verdad que algo, algo bueno tiene o ha tenido esta pandemia y es hacernos responsables y ver que tenemos mucho que mejorar. Bien, es verdad que nuestra consejería, la Consejería de Bienestar Social, ya en el año 2018 empezó a hacer un estudio de alguna forma organizó grupos de trabajo de toda la región en cuanto a modelos de atención, en cuanto a infraestructuras que, como digo, muy importante en nuestros centros y sobre recursos humanos. Lo que quería de alguna forma era ver lo que se estaba haciendo y estudiar hacia dónde queríamos ir. Ese estudio dio como resultado el plan de calidad y eficiencia en los centros. Como digo, 2018, entre Ponteviel y Statequieta, llegó la pandemia y se paralizó. Pero es un estudio bonito, con 20 medidas a tomar y tal, que de alguna forma ahora lo tenemos que retomar. Porque otra cosa que se me ha olvidado deciros, yo creo que es que además yo he tenido la suerte de trabajar 27 años en el SESCA, en un hospital. Entonces, de alguna forma conozco el medio y ahora que estoy en este lado, me he dado cuenta que somos grandes desconocedores. Cuando yo trabajaba en el hospital, muchas veces exigía a los servicios sociales o pedía a los servicios sociales cosas que dentro de los servicios sociales me he dado cuenta que son imposibles, imposibles en el momento. Por eso, lo primero es conocernos. Una de las cosas que no he comentado antes, pero tengo que decir que, claro, las residencias sobre todo y eso todas son centros de convivencia. Son centros en los que se da una atención integral a las personas. Son centros en los que uno de los pilares es la relación con las familias y con la comunidad. Y eso en pandemia es que se ha caído por todos los sitios. Todos ustedes saben que hemos estado encerrados a cal y canto con todas las repercusiones que ha tenido eso para los residentes. También hemos aprendido que es necesario, muy necesario, reforzar lo que es la atención sanitaria. Lo entendemos, lo sabemos y además queremos. Pero también es verdad que desde nuestro punto punto de vista entendemos entendemos que el derecho a la salud en este país es universal. Vivas donde vivas. Vivas en tu domicilio o vivas en una institución. Por eso creemos que es importante que nos coordinemos, creemos y lo hemos echado en falta porque sí que los centros han tenido apoyo mayor o menor dependiendo de las necesidades tanto de los equipos de coordinación como yo lo que más conozco es aquí en Toledo del servicio de geriatría que sí que organizó unas unidades de apoyo y tal pero hemos echado en falta por ejemplo una historia una historia coordinada una historia clínica que tengamos acceso tanto desde el medio residencial como desde el sanitario una historia coordinada que nos haría que nos haría ser mucho más ágiles con eso podríamos evitar incluso ingresos o traslados a los hospitales que muchas veces son innecesarios desde los centros que se reclama creo que es fácil de entender la integración con los centros de salud correspondientes todos los residentes todos los residentes de todas las residencias tienen una cartilla asignada a un centro de salud pues de alguna forma debiéramos coordinarnos el médico de atención primaria debiera conocer a los residentes que tienen que más bueno en cuanto a lo que yo he conocido de la pandemia y prepandemia sobre todo prepandemia entiendo que es importante en este momento porque me gustaría decirles también que los centros nos encontramos con gente me refiero al personal enfadada y sobre todo cansada muy cansada creo que es un buen momento para hacer muchas cosas creo que es el momento que si queremos cambiar algo podemos cambiarlo y yo empezaría con la formación muy bien casi casi blanca que has ido contestando a cada una de las preguntas que tenía preparadas pero no quiero perder otra vez de vista el motivo de la mesa y quiero también hacer una reflexión un poco más hacia adentro antes en la mesa anterior ya Goyo lo dejó encima de la mesa pero es cierto que en el sistema sanitario hace ya años y en Castilla-La Mancha en los últimos años de manera muy fehaciente existe una preocupación y una reflexión en torno a la humanización de la asistencia sanitaria que no es otra cosa que la atención centrada en la persona esa atención centrada en la persona ese modelo de atención es una asignatura pendiente también en las residencias de mayores ¿estáis también enfocando dentro de todas esas necesidades esas carencias y ese burnout o esa sobrecarga de trabajo y emocional que hay en las residencias ¿también se es consciente de que hay que poner encima de la mesa esas nuevas demandas sociales que tienen mucho que ver con los derechos? Claro Sí, sí, claro estamos totalmente convencidos y de hecho se está trabajando hacia ello pero a ver yo entiendo la atención centrada en la persona como una filosofía o sea el modelo no es un modelo no es un protocolo a seguir cada centro tendrá que organizarse como pueda sobre todo como pueda pero es una filosofía a seguir este mundo ha cambiado y verdaderamente a ver yo soy de la generación que hacíamos todo lo que Dios manda ¿y qué era lo que Dios mandaba? pues lo que pensaba la mayoría nosotros teníamos que hacer lo que decía la mayoría en este momento todos todos nosotros somos personas únicas e irrepetibles y tenemos la capacidad de elegir más que la capacidad tenemos el derecho a elegir la atención centrada en la persona no es o el modelo de atención centrada en la persona no es más que poner a la persona en el centro reconocer sus derechos derechos aún con las mayores con el mayor deterioro tanto físico como psíquico psíquico es igual tiene unos derechos y sobre todo tiene una dignidad eso es la atención centrada en la persona cuando yo terminé la carrera como muchos de aquí me figuro nuestro código deontológico hablaba del secreto del secreto profesional el secreto profesional era algo que delegaban en nosotros como profesionales lo que podíamos contar o no podíamos contar de un caso que habíamos conocido en nuestro ámbito laboral en este momento todos los códigos reconocen la confidencialidad y que es la confidencialidad el derecho que tiene la persona y sobre todo los profesionales el deber que tenemos de la confidencialidad de tal forma que nosotros a nivel profesional podemos contar o podemos contar lo que la persona nos dé derecho no vale ya no se queda en nosotros la responsabilidad bueno pues esto está pasando en todos los ámbitos de tal forma que una persona que verdaderamente ingresaba antes en una residencia la señora o el señor se tenía que adaptar al centro que es lo que estamos persiguiendo que el centro se adapte a la persona y eso sería la atención centrada en la persona pero por eso insisto es tan importante tan importante la formación sobre todo la formación en aspectos éticos y de valores no es tanto de un modelo de seguir un modelo sino en aprender sobre valores y sobre respetos de las personas y trabajo en equipo muy bien muchas gracias Blanca Susana ya hemos hablado antes de la Fundación Sociosanitaria es un modelo de atención que integra financiación y gestión de dispositivos para la atención integral de personas con trastorno mental y o adicciones puedes explicarnos brevemente el modelo su origen su situación actual cuál ha sido el impacto también que habéis tenido en los meses pasados en los dispositivos y colectivos atendidos bueno la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha tiene su origen en el 2010 fruto de la fusión de tres fundaciones FISLEN que trabajaba en el ámbito de salud mental y adicciones FUCANDY en el ámbito de personas con diabetes y FISCAN en el ámbito de la investigación sociosanitaria estas tres fundaciones públicas estaban bajo el paraguas de la entonces Consejería de Salud y Bienestar Social en ese momento en la región no había dos consejerías había una única consejería y como fruto de la ley de ordenación del sector público se fusionaron en la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha en estos momentos diez años once años después el origen y después de haber atravesado un momento de crisis económica bastante importante en la región se han vuelto o los fines que ponderan en este momento la Fundación Sociosanitaria nos referiríamos a la antigua FISLEN Fundación de Salud Mental que tuvo su origen y su espejo en una fundación andaluza Faisen que fue creada para el desarrollo también de los recursos de salud mental Fundamentalmente el origen fue la decisión política de afrontar la reforma psiquiátrica de la región y poner en marcha Plan de Salud Mental 2000-2004 con la creación de recursos específicos en el ámbito de salud mental que hasta ese momento en la región estaban liderados por el movimiento asociativo de familiares en estos momentos ese es el origen donde hemos seguido avanzando y caminando con el distinto desarrollo de los planes de salud mental e integrándonos dentro en este caso de la Consejería de Sanidad el patronato es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en representación y en representación de la Junta están en estos momentos las dos consejerías Consejería de Sanidad Consejería de Vida Bienestar Social participando distintas direcciones generales así como las secretarías generales y la Dirección General de Presupuestos cuenta el patronato también con la presencia del SESCAN como vicepresidencia del mismo el Instituto de la Mujer y el Movimiento Asociativo de Personas con Problemas de Salud Mental Castilla-La Mancha la Federación que agrupa a las distintas asociaciones en estos momentos el presupuesto de la Fundación está en torno a los 20 millones de euros atendemos a unas 4.000 personas al año en 68 dispositivos actualmente mayoritariamente en el ámbito de salud mental y adicciones dispositivos que están organizados bien o de atención diurna a programas específicos o atención residencial en estos en este momento en este año y medio ya que llevamos de crisis para la Fundación también estamos dentro en este momento más de la Consejería de Sanidad por el acceso a nuestros recursos que la vía es el SESCAN los servicios de salud las unidades de salud mental por el tipo de personas a las que atendemos ha sido un momento también muy difícil y compartiendo algunas de las cosas que comentaba Blanca lo primero el agradecimiento al apoyo que hemos recibido del servicio sanitario fundamentalmente porque nos enfrentábamos a algo bastante desconocido y con mucho miedo pero creo que con mucha profesionalidad de todos los equipos con la necesidad de poner lo mejor de cada uno y con esa incertidumbre y dudas miedo a no saber cómo afrontarlo creo que hemos salido bastante bien parados en relación probablemente quizá el impacto que ha habido a la hora de incidencia en los recursos ha sido muy bajito podemos estar en torno al 5% de personas positivas fallecimientos ha sido muy bajito también estamos en torno a un 2% es decir hemos tenido que adaptarnos mucho los planes de contingencia que hacía referencia a Santiago inicialmente nos han servido de guía pero sabiendo también que teníamos que ir de la mano de las personas que en este caso más sabían y vinculados mucho a las áreas sanitarias a las gerencias que han hecho un apoyo importante por suerte estamos volviendo a recuperar es decir es un modelo que vive también de cara a la comunidad y de cara a la integración entonces estamos normalizando aunque no olvidando que la situación COVID está ahí y que también nos ha marcado mucho en que tenemos que estar en alerta y abriendo un poco la visión a posibles situaciones similares que puedan hacer y sacar partido de todo lo aprendido y Susana superando un poco este ámbito de la crisis de la crisis sanitaria que hemos reiterado ¿cómo ha avanzado en los últimos años este modelo de atención centrada en la persona en los dispositivos de la Fundación Sociosanitaria y a qué nos enfrentamos ¿cuáles son los retos los retos de futuro en esta atención centrada en la persona? Bueno con estos casi 20 años del inicio de la Fundación FISLE en origen como decía de la Fundación Sociosanitaria creo que hemos tenido un recorrido importante y que continúa es decir al final estar trabajando con personas que tienen necesidades especiales fundamentalmente en el ámbito de salud mental y de adiciones nos hace estar en una revisión constante de los procedimientos de la forma de hacer de cómo hacemos bajo el paradigma que se trabaja en los recursos de la Fundación y es la rehabilitación psicosocial y el paradigma de la recuperación y a lo largo de este tiempo hemos hecho un esfuerzo especial en incorporar a la persona dentro de lo que son los procedimientos y cómo vamos revisando los distintos accesos y distintas fases que tiene nuestro proceso de atención algo que no he comentado antes en relación al modelo como fundación pública es decir la fundación gestiona dispositivos pero también sigue colaborando con el movimiento asociativo que ha sido el motor importante de la puesta en marcha de recursos en nuestra región y así como con otras entidades sociales o empresas en la prestación de servicios pero al margen de que podamos tener distintos proveedores de servicios o bien propios o bien de gestión indirecta lo que tratamos es que haya una línea de trabajo continua y que esto se traslade la manera en la que trabajamos y tener el modelo centrado en la persona se pueda trasladar al resto de la red y trabajar en ese sentido muy importante el estar incorporando y haciendo énfasis también en la formación en la perspectiva de los derechos humanos para contar de primera mano con la persona hemos tenido alguna experiencia muy enriquecedora que ha sido el proyecto profesional experto por experiencia la que hemos incorporado a personas usuarias como profesionales dentro de nuestros recursos sinceramente ha sido un aprendizaje tremendo porque quizá a veces muchas veces con la mejor intención los profesionales queremos lo mejor para las personas y nos olvidamos de escuchar todo lo que debiéramos entonces tenerlos incluidos a un grupo de personas con diagnóstico de salud mental dentro de los equipos nos ha servido para abrir la mirada para no centrarnos solo en el microscopio abrir al telescopio que nos decía Goyo y poder entender mucho más qué es lo que necesitan y decir desde ahí seguimos trabajando integrando también además al ser de ámbito regional la fundación hay muchas diferencias en el territorio en una región como la nuestra en la que es súper importante decir más allá de la coordinación o estos espacios macro que pueda haber a nivel de administración también el desarrollo en el territorio el colaborar con las iniciativas locales y poder es decir las personas que acceden a nuestra red vienen con un diagnóstico con una etiqueta muy sanitaria pero con una mochila cargada de muchas cosas más de muchas necesidades sociales necesidades educativas como cualquier persona y que no únicamente y es quizá uno de los retos que necesitamos es que no solamente tienen a lo mejor el diagnóstico de salud mental o un diagnóstico vinculado con adicciones creo que uno de los grandes retos que tenemos es poder tejer una tela araña muy tupida que nos sirva para que estos límites tanto de cuando pasamos de menores adultos o cuando estamos entre un diagnóstico de salud mental y una discapacidad intelectual cuando se une una persona inmigrante una persona que no conoce el lenguaje o una persona que tiene algún problema de audición es decir al final son un montón de necesidades las que están alrededor de la persona que tenemos que tener la responsabilidad de trabajar en ella se ha apuntado también en alguna de las mesas la gran complejidad a veces no es el número muy grande y lo decía la consejera al abrir la jornada pero si personas con nombres y apellidos y con historias de vida muy fuertes con traumas acarreados por su propio desarrollo que hace la necesidad de que nos sentemos nos conozcamos y podamos aportar creo que hay mucha parte que se ha caminado en cada una de las redes pero sí que sigue habiendo agujeros en el sistema por el que gente no sabemos ¿no? es decir dónde tiene que estar ¿no? entonces para mí sí que sería uno de los grandes retos es decir creo que todos trabajamos bajo la perspectiva del modelo de atención centrada en la persona pero tenemos que tratar de que no haya ningún hueco por el que nadie tenga un sitio donde estar o un programa al que poder atenderse muchas gracias Susana yo creo que que la fundación es un modelo de éxito un modelo que ha dado muchísimo de sí que ha dado muy buena respuesta en momentos muy difíciles además a la atención que requiere un colectivo con necesidades de ámbito sociosanitario como estos dos colectivos a los que nos referíamos y digo que es un modelo de éxito también y un modelo sobre el que avanzar porque has dicho tenemos muy diferentes proveedores desde la fundación se coordina el trabajo y se supervisa y se coordina muy directamente que hace que hacemos en colaboración con la iniciativa social pero también se prestan servicios a través de contratación con empresas privadas o centros de carácter privado pero el modelo es el mismo el paraguas de la fundación y el modelo de atención que tenemos intentamos que sea lo más similar lo más igual posible además la fundación recibe su financiación desde la consejería de bienestar social y desde la consejería de sanidad con lo cual de alguna manera es una respuesta tímida en cuanto al volumen hablábamos de unos 20 millones de euros pero es una respuesta y un modelo que yo creo que también es de éxito de financiación compartida entre bienestar social y sanidad y además yo creo que tiene una experiencia larga y de estos últimos años precisamente de trabajar con la persona de defensa de los derechos de pasar de una situación muy asistencial hace 30 años previa a la reforma de la atención psiquiátrica a una prestación de servicios en la actualidad en los que ciertamente las personas son dueñas incluso y participan en los equipos directivos de los centros a los que asisten o incluso a los que están ingresados o tienen su residencia partiendo de este modelo de éxito Susana ¿tú crees que sería aplicable a otros colectivos y si fuera así ¿qué tendríamos que hacer? Bueno realmente creo que sí que el modelo fundación pública y así a lo largo de estos años nos hemos ido adaptando a las necesidades como un instrumento de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo el paraguas de las dos consejerías de Sanidad y Bienestar Social o los momentos en los que han estado unidas ¿no? Tanto es así que desde el inicio no están los mismos recursos ¿no? Es decir la fundación cuenta por ejemplo con un centro de atención especializada al menor que se pone en marcha en el 2009 por una necesidad que surge en este caso con la situación que había con los centros de menores en la región y con estos perfiles que a veces o estas personas que tienen unas necesidades muy complejas y que no solamente están tutelados y tienen una necesidad de atención sino que o se puede sumar un trastorno de conducta o los centros de menores que hay actualmente no dan la respuesta posible ¿no? entonces en ese sentido es decir se hizo un trabajo conjunto es decir con Consejería de Bienestar Social Consejería de Educación Consejería de Sanidad creando este proyecto igual que por ejemplo el programa de apoyo a la capacidad jurídica tutela es decir en estos momentos estamos también ante un cambio normativo tremendo del código civil ¿no? en el que efectivamente hay una incidencia muy grande en poner a la persona en el centro y en respetar su capacidad de decisión y en que el resto de personas que le acompañemos en su recorrido estemos apoyando ¿no? las necesidades que tenga entonces en ese sentido Maite creo que como Fundación Pública instrumento de la administración por supuesto que es una herramienta que puede ser ágil a la hora de gestionar y de colaborar en las necesidades que se pongan encima de la mesa por parte de las dos consejerías los retos ya se ha hablado mucho ¿no? se han puesto muchos encima de la mesa yo creo que sí que es importante un desarrollo normativo es decir probablemente no es crear otra red sino insisto en la parte de rellenar estos huecos que sabemos que existen y que los tenemos identificados pero sería importante hacer un buen análisis de la demanda que hay también teniendo en cuenta los nuevos retos demográficos y sociales en los que estamos inmersos que seamos capaces de pensar en un espacio en un programa o necesidad de coordinación está claro y está puesta encima de la mesa pero que nos permita ver un poquito lejos que no estemos dentro de dos años habiéndonos quedado cortos en el diseño y la necesidad forma de dar respuesta creo que que algo que también caracteriza en general tanto a los servicios sociales o sanitarios o más sociosanitarios es la flexibilidad es adaptarnos a la persona pero insistiendo que hay algo que probablemente a todos nos dé también un poquito de miedo y es la gestión del cambio de dejar ese espacio sociosanitario o de fortalecerle porque creo que sí que es necesario para dar respuestas a aquellas personas que tienen necesidades complejas importantes Muy bien muchísimas gracias Susana Bueno por último y como decía antes no menos importante tenemos aquí a José Antonio como un representante de la iniciativa social y además con muchísima experiencia en este campo además desde hace años hace bastantes años que ya el CERMI puso de manifiesto de manera recurrente y proactiva que la coordinación de los servicios sociales y sanitarios es una necesidad ineludible pero contando también con la experiencia de estos últimos meses todos somos conscientes de que esta necesidad ha cambiado de forma muy sustancial en su dimensión en primer lugar querría preguntarte cuál es tu reflexión sobre esta situación actual y los retos de futuro para conformar este espacio de atención que garantice la continuidad de cuidados con una atención centrada en la persona Bueno pues buenos días me toca el final de la primera parte de la mañana previo al café ya las horas van siendo complicadas la temperatura no ayuda porque hay que mantener las medidas de seguridad por la pandemia y evidentemente pues eso hace que estemos fresquitos estamos fresquitos pues nada muchísimas gracias en primer lugar por la invitación Maite y a la fundación y bueno en esa reflexión que planteas evidentemente en los últimos meses que hemos vivido y el año de la pandemia nos ha hecho ponernos las pilas lo que pasa que es cierto que en el ámbito de la discapacidad que es a quien no represento sino con quien trabajo y que básicamente a lo que me dedico profesionalmente y también en el ámbito del tercer sector donde tengo el honor también de presidir la mesa del tercer sector de esta región nos hemos tenido que poner las pilas a la fuerza aunque ya nosotros nos venimos poniendo las pilas desde hace muchos años en todo porque como dice mi presidente estatal Luis Cayo fuimos los últimos en que se nos invite a la fiesta y siempre somos los primeros en abandonarla y en ese sentido me gustaría empezar la reflexión quizá por hacer algo un poco más distendido también el tema dándoos una buena noticia a todos y a todas y es que nosotros sí sabemos dónde está el espacio sociosanitario con lo cual podéis estar tranquilas y tranquilos si queréis nos vamos al café nos vamos al café y bueno salvando la broma sobre todo para quienes conocéis la estructura arquitectónica de nuestras consejerías de sanidad y de bienestar social hay un hall muy grande entre ambas pues nosotros siempre decimos dónde quedamos en el espacio sociosanitario además es que lo decimos así de coña y es verdad pues evidentemente con esta reflexión que se marcaba en que por cierto Goyo tengo una noticia que darte tengo una noticia que darte y es que España ha bajado la esperanza de vida en un año y pico según la OCDE ayer y eso ha sido provocado por todo lo que ha estado comentando Santiago por las consecuencias por la gente que se nos ha ido bueno pues en ese sentido yo creo que también es una lección que tenemos que aprender y que las circunstancias cambian y que lo que hoy planificamos pues dentro de un año puede ser que no nos valga de mucho en este sentido bueno pues tomando el modelo bueno decíais pasando de los casos hacia el modelo en primer lugar yo creo que tendríamos que tener tantos modelos como casos porque yo haciendo reflexiones cuando nos planteabais la posible intervención y pensando y demás claro yo pensaba en cada uno de los casos que conozco que vivo en primera persona con mi familia de las asociaciones que estáis aquí de enfermedades raras neuromusculares Parkinson niños y niñas con cáncer personas mayores refugiados refugiadas personas en programas de protección etcétera personas con problemas de salud mental que también nos están siguiendo por internet y ya claro hablar de un espacio sociosanitario de un modelo sociosanitario es que hay tanto deberíamos establecer tantos modelos como casos que evidentemente bueno pues nos pasa un poco en esa reflexión que hablábamos el otro día con respecto a que partimos y algo que ha puesto Goyo creo que partimos de la necesidad que tiene una persona de atención continuada en materia sanitaria y de atención continuada en el ámbito social que eso en los textos que tiene la fundación lo definisteis muy bien en el año 2018 como decía Maite en el 2014 nosotros en CERM hicimos una reflexión estatal sobre lo que considerábamos debería ser un espacio sociosanitario inclusivo y ahí pues claro evidentemente partimos de dos realidades distintas sobre todo a nivel de derechos el derecho sanitario el derecho a la salud está muy claro como bien apuntaba Blanca vivimos en un país donde existe un derecho universal y gratuito a la salud a la asistencia sanitaria que tenemos una tarjeta sanitaria con la cual podemos acceder a todos esos servicios de forma inmediata que los profesionales y las profesionales que se dedican a la salud a atendernos tienen la facultad con una simple firma que no es que no es moco de pavo no quiero decir simple en el ámbito de expectivos sino que con una firma nos prescriben un tratamiento nos prescriben una receta se hace un informe que luego puede supervisar evidentemente la inspección médica para acceder a un tratamiento a una prótesis etcétera y estamos hablando de costes también de eficacia y de eficiencia mientras que para recibir una atención social prácticamente hay que ir a Harvard perdonadme la exageración pero es que es así en el ámbito social primero no están reconocidos los servicios sociales con la misma categoría como derechos básicos en la constitución española ahora que hablamos de cambiar la constitución nosotros somos muy cansinos en el CERMI llevamos muchos años pidiendo que no se nos llame disminuidos porque no estamos disminuidos tenemos otras limitaciones pero no estamos disminuidos queremos que se llame a las personas con discapacidad personas con discapacidad pero en este ámbito nos parece básico es decir partimos de sistemas muy diferentes partimos de realidades muy distintas pero al final dentro de esa planificación centrada a la persona y dentro de esa continuidad de los cuidados nosotros entendemos que la planificación centrada a la persona es un es una forma de vida más allá de la filosofía que apuntaba Blanca si la entendemos como una metodología porque entre otras cosas la filosofía no las podemos evaluar la planificación centrada a la persona sí y además ahora nos exigen criterios de calidad basados en la planificación centrada a la persona que quiere decir que evidentemente la persona tiene que formar parte desde que se piensa hasta que se evalúa de todo el proceso de atención en el que esa persona sea partícipe agente activo y demás pero la persona entendida como un conjunto amplio de necesidades y de apoyos familiares asistenciales etcétera es decir muchas veces nos dicen claro es que hemos hecho este proyecto ¿no? basado en la planificación central a la persona y le hemos preguntado a la persona ¿quieres hacer este taller de perdonadme los ejemplos macramé o marquetería? si le doy esas dos opciones es porque yo solamente sé hacer macramé o marquetería pero no estoy diciéndole a la persona ¿qué te gustaría hacer? pues en esto nos pasa un poco que son abas contadas ¿no? como dicen en mi pueblo pues muchos de los servicios a los que accedemos al final pues evidentemente nos cuesta ese recorrido ¿no? y esa interoperabilidad de la que hablaban algunos de los ponentes anteriores que echamos muchísimo de menos consideramos que un reto que también tenemos es que vemos que también la ventaja que nos da la labor de incidencia que tenemos en el movimiento asociativo es que trabajamos pues con todos los departamentos de la administración y con todas las administraciones y algo que me ha gustado que decía Blanca que es verdad que cuando se está en un sitio parece que se desconoce lo de enfrente pero es que cuando hablas con todos los sitios educación empleo sanidad servicios sociales nos da la sensación de que se habla poco o a lo mejor me vais a perdonar que hay muchas reuniones pero pocas soluciones es decir que en estos temas habría que realmente poner no sé cómo llamarlo porque evidentemente si fuese fácil no estaríamos haciendo la jornada de hoy y ya se hubiese resuelto este problema y en ese sentido sí que es cierto que bueno pues en esta primera pregunta que me hace sí que me gustaría acabar con una reconocimiento que bueno pues se está mencionando en diferentes ponentes el papel de las residencias el papel de la iniciativa social el papel de las asociaciones y demás y yo quiero reivindicar que lo habéis visto es decir sin el tercer sector sin las entidades sociales la respuesta a la pandemia no sólo en el ámbito social sanitario asistencial educativo de apoyos familiares y demás porque pues entiendo que lo hubiésemos pasado mucho peor de lo que todavía se está pasando porque todavía hay gente que lo está pasando muy mal pero sí que es cierto que en este sentido muchas veces como que nos sentimos un poco convidados de piedra que vamos se planifican las cosas muchas veces a nivel estatal nos pasa a nivel europeo ahora estamos en un proceso de cogobernanza con la Unión Europea aportando soluciones y esta es una buena experiencia lo que estamos haciendo hoy aquí pero en ese sentido sí quiero reivindicar es decir porque muchas de estas cosas que salen aquí y de todas estas cuestiones que habéis expuesto operativamente en el día a día al final somos las entidades sociales las que lo tenemos que prestar con dos cuestiones y con dos consideraciones una muchas veces por personas que están afectadas directamente de esas patologías de esas enfermedades de esas discapacidades con modelos de autoayuda con modelos de autocuidados que estamos ayudándonos unos a otros y en otras con sistemas de financiación que no son sostenibles y hay que decirlo es decir tenemos que buscar soluciones también para mantener la sostenibilidad del tercer sector en estos ámbitos porque si no pues la goma puede ir estirándose mucho pero llega un momento en que la goma se rompe y estamos en un momento donde la goma está muy tensa bueno me dejas también casi sin preguntas pero hay una cosa muy curiosa y vamos fatal de tiempo pero permíteme que haga una pregunta más a José Antonio es muy interesante esa visión desde el tercer sector posiblemente el tercer sector conozca mejor la administración la administración en sentido amplio no la consejería de sanidad y de bienestar social sino las dificultades de coordinarnos porque sobre él recaen todas las iniciativas de las distintas administraciones desde economía empleo educación sanidad seguramente el movimiento asociativo la iniciativa social está en una posición muy buena para liderar y para liderar este proceso que necesitamos en este momento de cambio pero según tú ¿quién tendría y esta es la pregunta ¿quién tiene la responsabilidad de impulsar y de implementar los cambios que necesitamos tanto normativos como presupuestarios como procedimentales o de coordinación ¿quién tiene que liderar esta iniciativa? Me alegro que me hagas esa pregunta Rocío que está por allí que venía por aquí pues que lo coordine con Rocío es complicado evidentemente la responsabilidad última entiendo que le corresponde normalmente siempre a quien gobierna en cada momento que para eso están las leyes yo creo en la democracia participativa igual que en la democracia representativa y en las metodologías de abajo arriba que siempre nos han funcionado con Rodrigo he compartido espacios de participación en la elaboración del plan de salud y estamos viendo que una cosa es lo que no podemos llegar a pensar en un momento a lo que luego cuando empiezas de abajo arriba te das cuenta de que realmente es por ahí por donde hay que empezar la responsabilidad de poner esto en marcha evidentemente es de quien tiene la responsabilidad de gobierno en cada momento y en cada ámbito territorial a nivel estatal nosotros llevamos pidiendo y de hecho creo que coincido también con la fundación que también lo habéis hecho en vuestros planteamientos que sería muy importante tener una normativa básica una normativa básica salvando bueno es que no tengo no tengo el calificativo adecuado porque suelo ser bastante políticamente incorrecto llamémosle las no sé cuántas competencias autonómicas y las cosas estas territoriales y demás pero más allá de todo esto yo creo que una normativa básica en este sentido como venimos diciendo muchas veces con los servicios sociales garantizaría por un lado que partiésemos de que independientemente de donde nazca una persona en Andalucía en Extremadura en Madrid en Castilla-La Mancha en Euskadi tengamos garantizado como mínimo una serie de derechos que todo este ámbito sociosanitario hablemos en clave de derechos nosotros en el ámbito de la discapacidad ya lo decíamos en 2014 y lo venimos diciendo con un informe que hicieron nuestros compañeros y compañeras de Navarra la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad en muchas de las normas no se tienen en cuenta y forman parte del ordenamiento jurídico de España desde el año 2006 igual que la ley de dependencia en nuestro caso desde el 2008 pero en este sentido yo creo que también es importante partir de esa normativa básica y que nuestras respectivas comunidades autónomas pues luego ya desarrollen esa norma básica y luego con respecto a las responsabilidades pues yo creo que el modelo de pasar de casos al modelo lo deja muy claro es decir lo que vemos es que dependiendo de la comunidad autónoma sí que los perfiles es decir las personas que pueden ser sujetos de derecho de este espacio de esta atención integrada sociosanitaria son muy distintos y yo creo que quizás sería uno de los primeros retos empezar por definir realmente cuáles porque hay personas que tienen necesidades de atención sanitaria que no necesariamente tienen necesidades sociales de atención de los servicios sociales o al revés porque muchas veces también me dicen claro pero es que yo tengo una discapacidad y a lo mejor tiro piedras contra mi propio tejado con lo cual tengo derecho a la atención sociosanitaria ya pero es que pues como puedo tener yo que no tengo discapacidad en ese sentido es decir lo que hay que ver es dentro de esa planificación centrada a la persona y dentro de todo ese sistema de apoyos elaborar ese plan de trabajo individualizado que se empiecen a hablar también creo que también es responsabilidad de las administraciones en los mismos códigos porque yo cuando me pongo a hablar con responsables de la administración y me habláis del mambrino del turriano del no sé quién del no sé cuánto el Quijote es muy interesante y da mucho juego para buscar nombres pero al final resulta que en los centros base hasta hace nada cuando una persona iba a que se le valorara tenía que llevar el expediente bajo el brazo porque no tenía acceso el médico o la médico de ese centro base al historial clínico de la persona que iba a ser valorada los profesionales pues evidentemente creo que son un factor clave los profesionales que trabajan en el sector público y los profesionales que trabajan en el sector privado que creo que todos y todas formamos parte de una red pública que eso también es otra dimensión que muchas veces se nos olvida que independientemente de que seamos funcionarios o no o trabajemos en una entidad social estamos prestando servicios a las personas y por último porque sí que si hace falta no sé si me he pasado de tiempo o no me lo quitas para que haya preguntas también me parece importante la innovación la investigación y la evaluación creo que en otros ámbitos nos estamos hartando de ver los millones que van a venir de fondos europeos para investigar innovar y demás y si en esto que estamos hablando de la calidad de vida de las personas de la atención se habla mucho de desinstitucionalización que podría dar para otra jornada y ahí lo dejo porque sobre esto hay que tener cuidado y vamos a ver cómo hacemos la desinstitucionalización y la atención en el domicilio de las personas entonces creo que también es responsabilidad de quien tenga que coordinar esto meter esas prioridades investigación innovación y evaluación porque sobre esto creo que tenemos todavía mucho por desarrollar Bueno muchísimas gracias hemos agotado no solo hemos agotado el tiempo sino que nos hemos pasado también es cierto que habíamos empezado con este cuarto de hora de retraso sí que si hay alguna pregunta que sea sí alguna pregunta os ruego por favor mucha comprensión y después aprovecho también para decir que inmediatamente después de esta mesa tenemos un café no hemos podido también por motivos de COVID preparar este este café aquí entonces hay que desplazarse un poquito son cinco minutos andando sí que os pediría por favor también mucha agilidad a la hora de tomar ese café que no se alargue mucho porque nos quedaría todavía otra mesa muy interesante también y enseguida el cierre de la jornada hay una pregunta pedida la verdad bueno buenos días primero de todo agradecer la relación de esta jornada porque nos permite bueno pues poner encima de la mesa aspectos de construcción de un nuevo modelo que sin duda va a redundar en la mejora de la calidad de vida de muchas personas dicho esto sí que queríamos compartir con vosotras y vosotros que desde la ética del cuidado que se ha mencionado desde el enfoque de derechos a que también se ha hecho referencia no solo en esta mesa sino también en la anterior echamos en falta a otros perfiles diferentes del de personas de edad avanzada o de personas que tienen una situación de discapacidad como decía José Antonio que que también requieren que su atención centrada en la persona se enmarque dentro de un espacio sociosanitario que esté bien coordinado y dotado de los recursos oportunos hablamos de personas que están en una situación de vulnerabilidad social sabemos la relación entre salud y determinantes sociales entre esos ejes de desigualdad además del de la edad a la que has hecho referencia pues está la etnicidad está el sexo está el género la clase social y también el ámbito de residencia la interseccionalidad entre varios de estos ejes sabemos que en ocasiones coloca a un grupo de personas en una extrema situación de vulnerabilidad social que todavía se en muchas de estas personas se ha visto muy agravada con la situación de la pandemia y para solventar estas necesidades pues es necesario un abordaje intersectorial en un espacio sociosanitario hablamos de mujeres en situación de prostitución de personas extranjeras en situación administrativa irregular para los que también tenemos que decir una noticia no muy buena que la salud no es universal porque hay muchas vamos a decir injerencias desde normativas no sanitarias y no sociales que dificultan el acceso también es de ley decir que en la comunidad autónoma en la que estamos el panorama es bastante mejor que en otras comunidades en cuanto a la accesibilidad pero en eso también y me consta porque también estamos involucradas como médicos del mundo en la construcción en el avance de esa accesibilidad para eso estamos también y bueno también y por terminar y alargarme que estos casos que compartimos también son casos reales que como nos dice el título son casos reales que también creo que deben se tener en cuenta para construir ese modelo de atención sociosanitaria buenos días y enhorabuena por la organización de estas jornadas que creo que era muy necesaria quisiera decir que el primer problema que tenemos con el tema de sociosanitario es la definición se ha visto aquí claramente desde el primer ponente que ha sido desde el primer ponente hasta el último José Antonio que el problema principal que tenemos es la definición de términos sociosanitarios luego en segundo lugar quisiera decir que que las políticas el éxito de la política sanitaria se convierte en un reto de la política social en el sentido del aumento de la esperanza de vida porque esto hace que cada vez tengamos más personas mayores más personas a las que atender y eso es otro punto y otro tercer punto es que los recursos efectivamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa en varias ocasiones en esta y en la otra que los recursos hay que acercarlos a las personas pero no meterlos dentro del domicilio sino en el entorno próximo debido a las características de la región esto que acabo de decir que es lo que se ha dicho aquí no es nada nuevo ya lo llevo yo oyendo años y no sé qué pasa que no arrancamos porque siempre hay como buena intención el tema sociosanitario pero no terminamos de arrancar a ver si ya con esta jornada se supone que da lugar a que arranquemos de una vez por supuesto no hab Extreme se va a estar Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Luego tenemos fotografía con un espacio nuevo de espacio artístico que lo da Pablo. Yo he aprendido de todos, tanto de los profesionales como de los usuarios como de mí misma, a conocerme mejor. Ahí estoy luchando, sé que puedo volver a recaer, pero estoy en la lucha por la vida como todos vosotros y buscando mi camino en la vida como todos vosotros. Yo me llamo Víctor, estoy trabajando en el CRPSL como usuario experto y promoviendo lo del tema de la ayuda mutua. La ayuda mutua es una ayuda entre iguales prácticamente. Las personas que tenemos trastorno de salud mental nos contratan para que intentemos transmitir nuestra experiencia a otras personas con trastorno de salud mental. Hola, buenos días. Soy Sagrario y soy usuaria del CRPSL de aquí de Toledo. Llevo ya no sé si son 10 o 11 años viniendo aquí al centro y la verdad es que me ha ido muy bien aquí. He recibido mucha atención de los profesionales y ahora estoy recibiendo también atención de los expertos de ayuda mutua. Esa experiencia, esas vivencias que he tenido sirvan a otras personas que están pasando por lo mismo que yo paso, porque no se puede decir tampoco que, pero sí estoy en un proceso de recuperación avanzado, que era una de las características que tenemos de cumplir los usuarios expertos para dar apoyo mutuo a otras personas. De igual a igual. Entonces yo estoy contratado por parte de la fundación y desarrollo o intento desarrollar mi trabajo y mi labor en el CRPSL de Caudete, que es un poblecito de Caudete, fundamentalmente con estas premisas y con esta base. Un problema de salud mental al final no es una curación de síntomas, no es la remisión absoluta de síntomas, sino que tiene que ver con que la persona de alguna manera tenga bajo control su enfermedad, sea capaz de vivir con ello, de tener calidad de vida y entender que, bueno, pues hace, decide hacer lo que quiere hacer en cada momento, con más o menos apoyo. Aquí es algo muy individualizado, de carácter muy subjetivo, que tiene que ver con la percepción que cada uno tenga de la necesidad de apoyo, con la autonomía y la autodeterminación que cada uno pueda sentir de ser capaz de tener control y tomar las riendas de su vida y decidir y, al margen de que, insisto, pueda necesitar apoyos. Y también esto implica una asunción de responsabilidades por parte de las personas. Implica reconocer cuáles son sus capacidades, cuáles son las fortalezas, empoderarse, como decía Juan. Nosotros nos fijamos en la Escuela Andalucía de Salud Pública, en Andalucía, que a través del movimiento de usuarios, que sabes que es muy potente, de los servicios, estaban iniciando esta experiencia de apoyo entre iguales. Para dar el salto a este que os comentaba Olga, del apoyo informal entre iguales, que cualquiera podemos realizar sin ningún tipo de formación ni experiencia, hay otro tipo de apoyo que requiere dar un sentido más de formalidad por lo característico y lo que puede implicar. Primero realizamos una formación básica a usuarios de los centros de rehabilitación y de las residencias comunitarias, que son los dispositivos que gestiona la Fundación, en colaboración con las entidades familiares, donde desde cada centro, al igual que comentaba Juan, se planteó personas que estuvieran en un estado avanzado de recuperación, o que llevaran un proceso de trabajo personal, pudieran formarse en este nuevo enfoque de la recuperación también. ¡Aplausos! ¡Aplausos! 16 personas, entre ellos Víctor y Margarita, que han sido contratados para pertenecer a los equipos de atención de los centros de rehabilitación psicosocial de toda Castilla-La Mancha, ¿vale? La participación suya lo que implica más que nada son crear redes de apoyo mutuo, ¿vale? También asesoramiento a los profesionales de los equipos, los compañeros en este caso, actividades de formación y de sensibilización. He aprendido a valorar lo que realmente me importa en mi vida, que es eso con mi familia, con mi novia, mis amigos, las personas, compartir mis jóvenes con mis compañeros. Es posible mejorar, estoy completamente convencida de que todos los que estamos aquí podemos mejorar. Hay que seguir para adelante, caminando para adelante, y no pensar atrás, por favor. Reconducir un nuevo camino. Estar en el pozo se puede subir y eso os lo tenéis que creer, os lo tenéis que creer de verdad. Y que veamos que lo que estamos haciendo sirve para algo realmente, que meternos en un camino de seguir luchando y seguir tirando para el mundo. Lo más importante son los pacientes, son también gente con mucho coraje, a pesar de todo, de todos los obstáculos, para poder salir adelante. Y este mensaje también creo que la gente se lo tiene que creer. Como habéis dicho vosotros, os lo tenéis que creer, porque es verdad. Pienso que es una idea y un programa fantástico, un proyecto estupendo para dar a conocer lo que es la enfermedad mental, el cúmulo de problemas y de dificultades que tienen las personas que padecen este tipo de trastornos y que la sociedad no acaba de entender y que tiene miedo de enfrentarse a ello. Lo desconocido siempre da miedo. Si nos conocemos sabremos cómo compartir, sabremos cómo entender y sabremos cómo ayudarnos los unos a los otros. Por ejemplo, el hecho de tener un trabajo, me llevo seguridad en mí misma, me llevo mayor autoestima. Luego, con mis compañeros, el hecho de compartir mi experiencia me ayuda muchísimo. A yo ir superándome a mí misma e ir controlando mis propios síntomas de la enfermedad. Sentir que no estoy sola, me llevo muchas cosas. Creo muchas veces que me están ayudando ellos más a mí de lo que estoy ayudando yo a ellos. Es mucho más fácil de entenderte con uno igual, porque pasa por situaciones que tú has pasado. Hay mucho compromiso por parte de todo el mundo que trabaja aquí. Yo qué sé, no vienes porque un día te encuentras con una llamada de teléfono. Santiago, ¿qué pasa? Tío, vente para acá, que te va a ayudar. O sea, que bien, yo estoy contento, estoy muy contento. Y sientes que importas. Ellas lo han tomado no como yo soy profesional, experta, vengo aquí a decirte cómo he pasado yo la enfermedad y a ti te va a pasar lo mismo, sino que se han visto como un igual. Entonces, a mí me sirve el contarte la experiencia, porque cuento lo mío, pero me sirve mucho el que tú me digas o me transmitas que a ti también te pasa. O lo que has hecho tú en determinada situación, a mí no se me había ocurrido. O no sabía darle un porqué a algo que me está pasando y tú me has dado ese porqué. El día de día de este proyecto es que estas personas con trastorno mental contratadas como profesionales expertos se incorporan en los equipos, van a trabajar en 14 centros de rehabilitación psicosocial. El número de personas contratadas son 16 más un coordinador y van a trabajar en 14 centros. El impacto que está teniendo este proyecto aún está por evaluar, porque no ha finalizado. Lo que sí que sabemos ya es que ha superado o ha trascendido de los resultados esperados. Cómo esta dinámica de la recuperación está calando nuestros equipos profesionales. Cómo se están cambiando muchos de los paradigmas y muchas de las formas de trabajar que teníamos hasta este momento y el avance tan grande que va a suponer de replanteamiento en cuanto al abordaje de la recuperación de las personas con trastorno mental grave. Nos hemos arriesgado bastante con este proyecto que ahora está a punto de finalizar, o que la primera fase yo diría está a punto de finalizar, pero creo que hasta ahora lo que vamos descubriendo supera como mucho las expectativas con las que arrancamos. Que sirva para todos los que han participado, sirva para sentar las bases de proyectos futuros. Yo creo que ha sido una experiencia muy positiva de poder ver que pueden desempeñar un papel muy importante en el centro y que no pueden desempeñar los profesionales, sino solo ellos. Parte de habilidades sociales que ellos que tienen, de uso de recursos, y la verdad que ahí el tiempo que estuvo su potencial fue bueno, logró incluso hacer un grupete. Lo veíamos más en el tema de deporte, a la hora de desarrollar deporte, y eso lo ha hecho bien, pero donde creo que él realmente ha crecido, realmente ha sido en un área, en una faceta, donde no sabíamos muy bien cómo la iba a desarrollar. Pues ella quiere continuar, ella dice, si a mí me da igual que no esté contratada, pero yo quiero seguir con esto y quiero seguir con el grupo de ayuda mutua, y además que para ella ha beneficiado, que también ha roto un poco el autoestima que tenía y el estima que tenía hacia el colectivo. Sacamos una conclusión que para mí es importante, y es que este proyecto ha formado parte del camino de la recuperación de Juan. ¡Gracias! ¡Gracias! Tanto la iniciativa de la Consejería de Economía como la de Sanidad por apostar por la participación de los pacientes, la humanización de la asistencia, ha hecho posible el que pudiéramos traguar un proyecto que ya veníamos trabajando de otra manera, quizá buscando más el voluntarismo, que de hecho en el 2010 se inició con un proyecto de agentes de ayuda mutua. A lo largo de trabajar en humanización, yo llevo bastantes años trabajando en humanización, pero en la Consejería acabamos de incorporarlo, en la llegada de este Gobierno, la humanización de la asistencia sanitaria, que no es otra cosa que trabajar personas para personas, ya está, y hacerlo de una manera humana, que para eso somos personas, y nos tenemos que diferenciar del resto, del universo. Bueno, pues no tiene otro mejor significado, o así lo entiendo yo, o así lo he compartido, he trabajado en muchos gremios, que era salud mental, os lo digo de verdad, os lo digo de verdad. Tenéis en vuestras manos el mejor material para la humanización, para la persona a persona, para el paciente experto, algo que vamos a ir desarrollando en un montón de disciplinas, pero hemos querido iniciar con salud mental porque entendemos que este es el estambre. La siguiente experiencia que vamos a tener es con diabéticos. Por la tarde hemos sabido que continuáis todo el año. No estaba previsto, ¿verdad? Y ayer por la tarde recibimos la noticia, con lo cual estamos encantados todos, porque creemos en ello, creemos en ello. Yo creo que este proyecto es una nueva puerta abierta al mundo de la salud mental. Cualquier proyecto, pero en este caso era mucho más sensible el material con el que trabajábamos. Nos lanzamos un poco a ciegas, como se lanza un proyecto nuevo, y hemos aprendido entre todos y vamos a seguir aprendiendo, pero había como dos cosas que teníamos muy claras. Una era, por parte de la dirección de la fundación y por parte de la pasajería, que confiábamos plenamente en los profesionales de la fundación, refiero a los profesionales que ya estaban en la fundación. Y la segunda y más importante es que confiábamos mucho, mucho, mucho en vosotros. El proyecto es compartir problemas, compartir sentimientos, compartir ideas. Soy una persona normal con mi casa, con mi trabajo, con mi familia, llevo una vida normal. La acogida fue buenísima, porque yo ya conocía el centro, se corta al menos. Y hay cosas que te cuentan que tú, que eso no se lo cuentan a los profesionales. O sea, que no tengan miedo, que no están solos. Que piensan que estamos solos, cuando te dan la enfermedad piensas que estás solo, que nadie te entiende y somos muchas personas así. Es que es muy satisfactorio, es muy gratificante que pienses en ti para ayudar a los demás compañeros, a que no pasen por lo mismo que yo, o si han pasado por lo mismo que yo, que tengan la esperanza de que pueden salir de la enfermedad, de que pueden tener una vida normalizada, con su trabajo, sus chicas, sus hijos, sus coches, sus cosas, y tengan una vida lo más plena posible. Este proyecto ha sido lo más bonito que me ha pasado en mi carrera profesional. Ha sido una experiencia muy positiva, principalmente por todo el aprendizaje que he adquirido con Víctor y Margarita, la visión optimista que me han trasladado de las cosas, la cantidad de risas que nos hemos echado en un montón de momentos, y luego el impacto y el beneficio que se ha visto en mí como profesional, porque he aprendido un montón, y como persona. Que esa forma de trabajar es posible y es positiva, y que al final hay determinadas personas con enfermedad mental que ya no solo necesitan esa forma de trabajo más cercana y más horizontal, sino que al final les beneficia mucho mejor. El viernes, día 30, en Tarancón, acudió el consejero, acudió una representante por parte del plan de empleo. En principio fue una petición de los usuarios puertos, se me olvidaba también, acudieron por parte de la fundación los técnicos, estuvo Olga, estuvo Laura, estuvo Susana, la presidenta, y allí lo que se trató fue el tema del proyecto, de cómo estaba yendo, y en un primer momento, pues nosotros, los usuarios, reivindicamos un poco, bueno, la continuidad del proyecto, y que de momento, pues... ¿A todos, a los 16? Sí, a los 16, a los 16, y a las coordinadoras también que tenemos. Entonces, pues bueno, hubieron allí lágrimas, hubo alegría... ¿Y más de emoción por continuar o por qué...? Claro, claro, de emoción. Y entonces, pues el consejero nos estuvo diciendo un poco cuáles eran los planes o las ideas que ellos tenían para este proyecto. Fueron varias. Nos comentó que nosotros éramos un poco la punta de danza en cuanto a la figura de usuario experto, ya que la quieren exportar a otros ámbitos de la sanidad. Y valoran nuestro trabajo. Valoran nuestro trabajo. ¿Se destacó algún beneficio más claro, así que pudieses compartir todo a nivel general? Sí, es nuestro. ¿Qué cosas están surgiendo? Es nuestro. A nivel personal. A nivel personal. Los usuarios, expertos por experiencia, gran parte del apoyo mutuo lo estamos recibiendo nosotros a través del trabajo y de la función. Bueno, vaya a pensar cada una de vosotras una pregunta que tenga que ver con vuestro familiar, con vuestro hijo, o en tu caso con tu hermana. Una pregunta que lo hubieses querido hacer en algún momento, pero no os atrevéis, por lo que sea. Oye Paco, ¿y por qué no sales a la calle? Que todos los días te estoy diciendo que te vayas a la calle un rato en el centro del día y no en la mañana temprano cuando no te ve nadie. Yo lo que quiero que salgas a la calle es cuando te puedas encontrar con gente y puedas dialogar con personas. Yo he pasado por momentos donde eso que tú me estás pidiendo que a ti te resulta muy fácil a mí no me resulta fácil. ¿Qué dificultades tienes para no poder salir o no encontrarte bien con la calle? Bueno, pues en muchas ocasiones no me siento cómodo cuando hay más gente a mí alrededor. Cuando hay mucha gente se agobian y eso lo tengo yo experimentado con mi hijo. Porque siempre estábamos en casa de los tíos. Por ejemplo, tenemos en campo, nos vamos a comer toda la familia y él está allí en la comida, termina la comida y se ama. Él ha dicho una cosa muy importante que ha dicho, lo que para ti es muy fácil, yo no puedo. ¿Tú lo sabes? ¿Cómo le puedes ayudarlo? ¿Sabes? Pregúntale. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿De qué manera? Sobre todo... Que lo intentemos. Sí. Sobre todo... Estando ahí siempre. Pero estando no de la misma manera siempre. Saber que estás. Sí. ¿No? Has dicho eso. Solo necesito saber que estás ahí. Empezamos con una presentación con las familias, también con los usuarios, donde se les explicó un poco la figura, el porqué de la figura y de dónde venía. Y a raíz de ahí fuimos captando aquellos usuarios que pensábamos que se iban a poder sentir cómodos con Juan. El impacto que ha tenido en nosotros es para un poco reforzar nuestra manera de ver y de entender la vida y el trabajo en un centro, que es desde el empoderamiento de la persona, desde que ellos cojan el timón de su propia vida y que tomen las decisiones que ellos crean, no las que los demás le dicen. Ningún mar en calma hizo experto al marinero. Hay muchas familias que están ahora mismo en plena tormenta, pero la tormenta cesa. La calma llega y cuando la calma llega se generan oportunidades. Es un poco como que hablamos el mismo idioma. Es una forma de darle utilidad, una salida útil tanto a la figura de usuario experto como a las personas con enfermedad mental que tratamos con él. Siempre el beneficio es mutuo. Yo aprendo mucho y me beneficio mucho de los encuentros que tengo y de las labores que realizo en todos los sentidos. He tenido beneficios en cuanto a ver el resto de enfermos mentales de otra manera. Casi he eliminado, yo creo, el autoestigma. He aprendido a valorar muchas cosas que hasta ahora no las valoraba, como, no sé, la relación entre las personas y yo he mejorado mucho, creo yo, que como persona. Interiormente he mejorado mucho. Interiormente he mejorado mucho. Lo de motivar hacia la rehabilitación, motivar hacia proyectos de vida, mira aquí por ejemplo el tema de proyectos de vida está avanzando. Podemos ver la posibilidad de verlo del curso del INEM, podemos hablar con la trabajadora social, con Ana y ver si hay algo con los jóvenes, parecido a lo que ha salido en Maridejos. Entonces el trabajo con ellos es muy poco a poco, nos planteamos, nos vamos planteando objetivos, muy poco a poco, pero sus objetivos. Lo importante de siempre buscar la oportunidad, en este caso ha sido una oportunidad laboral, pero en el día a día surgen un montón de oportunidades para realmente poder recuperarse, que eso creo que nos pasa a todos. Creo que es un programa pionero dentro de Castilla-La Mancha y que tiene muchos aspectos positivos que integran lo que tiene que ver con dar herramientas al paciente para que pueda ser parte activa dentro del proceso de recuperación y no únicamente un ente pasivo. Es decir, darle herramientas para que pueda usarlas en su propio beneficio. Y en ese sentido el programa Experto por Experiencia creo que aporta una serie de beneficios para la recuperación global del paciente que creo que hemos de tenerlo en cuenta en el futuro. Creo que estamos ante un reto, uno más, en la Fundación en el que creo que vamos a poder conjugar dos factores muy importantes. Uno, el que nuestros usuarios de los servicios sean de verdad protagonistas en primera persona y a la vez consigamos una inserción laboral con un contrato laboral y una continuidad de proyecto. Las consecuencias de este proyecto tienen una doble vertiente. Por una parte la integración laboral de personas que se encuentran en situación de desventaja social, pero la más importante para mí ha sido el cambio de mirada fundamentalmente nuestro hacia las personas con las que trabajamos, porque nos ha permitido recoger muchas cosas que nos sirven para reorientar nuestros propios servicios y poner en valor su experiencia al servicio de nuestro trabajo. Para mí, con lo que más me quedaría de todo el proyecto es con el hecho de que ha servido como plataforma para la recuperación para las personas que han estado contratadas como expertos por experiencia y dar sentido a la experiencia. A mí lo que me está suponiendo este proyecto es también la apertura de espacios para la participación de las personas que tienen problemas de salud mental. Aparte también es como también habéis dicho vosotros, que es un poco el cambio de la mirada, de las formas de hacer, etc. Comparto lo que habéis dicho todos vosotros. Yo creo que este proyecto además supone como creo que como un no retorno ¿no? Ahí a veces uno se embarca en proyectos o en historias que bueno, tiene cierta seguridad porque sabes que tienes que ir por ahí, que bueno que hay que dar un viraje ¿no? a cómo estamos trabajando y luego un enfoque mucho más amplio ¿no? social, cívico ¿no? Aparte de la ilusión ¿no? que nos ha trasladado a todo el equipo y ese cambio de visión que estamos comentando y que es súper importante, creo que nos ha dado también la oportunidad de profesionalizar la labor del apoyo mutuo ¿no? y de aquellas personas que con su experiencia nos están cambiando la visión y la forma de hacer a cada uno de los profesionales y a cada una de las personas implicadas en, bueno pues en la recuperación. Los meses que llevamos, sobre todo el hincapié en ellos en hacer las cosas bien, las llamadas que recibimos sobre todo por hacer las cosas bien, con seguridad, me parece una oportunidad laboral muy interesante. Nos hemos puesto poder ver cómo trabajan los compañeros, poder ver cómo trabajan los usuarios, integrarnos, ver que por encima de las leyes, por encima de dónde están las consignas presupuestarias, bueno que al final hay detrás todo un equipo humano que ha trabajado y que se ha integrado. Hemos sido capaces todos ¿no? de mirar al otro como realmente un igual ¿no? y creo que esto nos ha hecho y nos ha favorecido también el vernos en una situación de horizontalidad y de verdad creer ¿no? creer en que esto se puede, en que es posible y que las personas pueden llegar a tener la vida que deseen vivir ¿no? Creo que ha sido un esfuerzo muy importante a nivel técnico, a nivel presupuestario, a nivel de recursos humanos que ha hecho el que una vez más seamos capaces de trabajar en equipo por un proyecto ¿no? que como decía Susana nos ha generado mucha ilusión y a Valle que se ha incorporado pues como un motorcillo que ha estado aquí al ralentir pero sin parar y ha sido fundamental y está siendo fundamental para el desarrollo del proyecto. Deciros que nuestra entidad está cumpliendo 20 años, en este año es nuestro 20 aniversario, empezamos con 9 asociaciones y actualmente somos 16 asociaciones las que conformamos el Movimiento Asociativo de Salud Mental en Castilla-La Mancha. Nuestra entidad valora este proyecto de personas expertas por experiencia, la valoramos muy positivamente, consideramos que no solamente es una oportunidad de empleo para 16 personas que están trabajando en todos los centros de rehabilitación de Castilla-La Mancha sino que también es una oportunidad para darle a estas personas pues un empoderamiento. En la primera reunión de la Junta Directiva de la Nueva y Flamante Federación que tuvo lugar el 5 de septiembre de ese mismo año, en el orden del día y como primer punto a tratar se trabajó la organización del Día Mundial de la Salud Mental. Hoy, 20 años después, aquí estamos, celebrándolo de nuevo. Es una cosa, a mí me ha venido genial, yo creo que al que mejor le ha venido esta experiencia es a mí, dentro de lo que es, porque me ha venido genial. Te pones desde el punto de vista de los profesionales que no había estado hasta ahora, ellos te ayudan, nos han ayudado mucho allí en el CRPSL de Torrijos, me han ayudado, que soy el único que hay allí. Estamos muy contentos con el trato que estamos recibiendo, estamos aprendiendo un montón de cosas y para mí ha sido una alegría compartir esta experiencia con estas 15 personas y haber conocido a un montón de todos los tipos de sectores, tanto psiquiatras, psicólogos, la verdad es que es una experiencia muy bonita y agradecida de que nos la hayan recomendado. Las actividades que hago un poco, pues son, van desde acompañamientos a intervenciones en programas deportivos, programas, soy coterapeuta en varios programas, soy responsable del programa de buenos días y ahí interactúo con los usuarios compañeros. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y este año tiene como lema, soy como tú, aunque aún no lo sepas. ¿Que no? ¿Que no? ¿Que no soy como tú? Ya veréis como sí. De todos los que estamos en esta sala, ¿cuántos de vosotros estáis comiendo 5 piezas de fruta al día? Ninguno. Y eso que no lo recomiendan, que vamos, parece que les va la vida en ellos, pero no hacemos caso, como debe ser. ¿Quién se come 5 piezas de fruta al día? ¿Las iguanas? Pues muy buena cara lo tienen, es que es torrida. Muchísimas gracias a los que nos están siguiendo en la plataforma online creada para el evento. Y a continuación, la mesa tercera y última de la jornada, cuya moderadora es María Martín Ayala, jefa de servicio de coordinación sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Intervienen Julio Zarco, María Begoña Fernández, Rodrigo Gutiérrez y Juan García. Adelante, cuando queráis. Hola, buenos días. Bueno, yo soy María Martín, jefa de servicio de coordinación sociosanitaria. Agradeceros a todos vuestra presencia, a los que habéis podido asistir, y también a todos aquellos que nos estén siguiendo desde el canal de YouTube que se está retransmitiendo esta jornada. Para no demorar la continuación de la jornada, el transcurso, y para cumplir los horarios establecidos, pues vamos a dar paso a la primera intervención, que es de don Julio Zarco Rodríguez, que es especialista en médico de familiar y comunitaria y médico del Servicio Madrileño de Salud desde hace 30 años. Doctor en Humanidades Médicas por la UCM, y en la actualidad es subdirector gerente del Hospital Clínico San Carlos y director general de la Clínica Universitaria Rey Juan Carlos, así como profesor de Psiquiatría y Psicología Médica de la UCM. Actual presidente también de la Fundación Humans para la Promoción de la Humanización, y durante cinco años fue director general de Atención al Paciente del Servicio Madrileño de Salud y viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Julio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a hablarnos del futuro de los cuidados desde la perspectiva de la humanización. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a esta entrañable comunidad y especialmente a Maite Marín y a Rodrigo, que siempre tienen en cuenta mi humilde presencia. Para mí, como digo, siempre Madrid es un barrio de Castilla-La Mancha y siempre me siento muy a gusto aquí porque mis raíces son castellano-manchegas, más de Ciudad Real, pero siempre me siento muy a gusto aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar en cierta manera de daros un poco la visión de, siempre digo, de un médico un poco extraño, como han comentado en la presentación, un médico de familia que termina recalando en la gerencia de un hospital, previo paso por la administración sanitaria, y producto de todo ello siempre digo lo mismo. ¿Qué buenos profesionales tenemos? Y lo habéis estado hablando aquí, os he podido escuchar con respecto al tema de la pandemia, y efectivamente podemos constatar que tenemos unos excelentes profesionales en el ámbito sanitario y en el ámbito social, sin lugar a dudas. Y otra cuestión, tenemos un tercer sector mucho más estructurado y vertebrado de lo que creíamos. Esas serían las reflexiones que me gustaría compartir con vosotros. Muchísimo más estructurado y vertebrado y muchísimo más tejida el sector civil de lo que pensábamos inicialmente. Pero me gustaría, me han encargado que os comente un poco, cuáles pueden ser los futuros de los cuidados desde la perspectiva de la humanización. Y me he permitido un poco, pues, el lujo de traeros una presentación atípica. De hecho, no tiene texto, tiene fotos. Porque me gustaría simplemente compartir con vosotros cuatro ideas básicas o generales y luego proponer un poco la discusión con vosotros, que yo creo que es lo verdaderamente interesante, como se ha evidenciado en la mesa anterior. Hablar de cuidados sociosanitarios y de humanización es hablar de lo mismo. No son dos cosas distintas. La humanización está implícita en los cuidados sociosanitarios. El ADN de los cuidados sociosanitarios es la humanización. Y, por lo tanto, comparte valores que son los valores del humanismo. A mí me gusta mucho más hablar, como hablamos muchas veces Rodrigo y yo, que tenemos grandes momentos de discusión y de tertulia, de humanismo sociosanitario. Ese sería el término aceptado. Y sería el término que, si nos escuchara don Pedro Lein en Tralgo, seguramente estaría contentísimo. Porque la humanización es un término muy lazo, como sabéis, demasiado lazo y demasiado genérico, y se presta a veces a cierta confusión. Por contra, el término humanismo sociosanitario, el humanismo, son valores que pueden representar el sector sociosanitario y otros sectores. También en la judicatura hay humanismo, por ejemplo. O también en el periodismo y la comunicación hay humanismo. Y hay unos grandes principios, unos grandes valores intangibles, sin lugar a dudas, que representan el humanismo. Pues como son la libertad, la tolerancia, la escucha, el respeto, la sociedad civil abierta, la sociedad deliberativa. Todos esos son grandes valores de la sociedad civil y, concretamente, del humanismo. Por lo tanto, estamos hablando de que la humanización como tal, el humanismo sociosanitario, impregna, sin lugar a dudas, los cuidados sociosanitarios. Sin lugar a dudas. ¿Y qué concepto tenemos nosotros, quizá desde la Fundación Humans, de la humanización o de esto que yo digo que es preferible denominar humanismo sociosanitario? Pues, fijaros, entronca directamente con el perfil de los cuidados sociosanitarios. Primero, el abordaje de la humanización o del humanismo debe ser siempre multidisciplinar barra interdisciplinar. No se puede concebir de otra manera, sin lugar a dudas. Hoy en día, siglo XXI, no se puede concebir los cuidados a la persona si no es desde una perspectiva interdisciplinar. El fenómeno humano no se puede trocear, igual que no se puede trocear ficticiamente en qué es social y qué es sanitario. El fenómeno humano y la realidad es un conjunto, un poliedro complejo. Y como tal poliedro complejo, obviamente, necesita de un abordaje coral, multidisciplinar, como no puede ser de otra manera. Primer punto. Segundo, el abordaje debe ser sistémico. ¿Y esto qué significa? Todo tiene que ver con todo. Cada elemento tiene que ver con otro elemento. Y no me preocupan tanto los elementos, sino la relación entre los elementos. Es decir, el mundo de las interacciones y el mundo en el que nos encontramos es un mundo de interacciones, es un mundo de compartir, es un mundo de responsabilidades compartidas. Por tanto, interdisciplinaridad, multidisciplinaridad y también visión sistémica, o si queréis, como dicen ahora los modernos, visión ecológica. Bueno, pues de la ecología, que suena así como un poco biológico, pero sabemos qué queremos decir. Y luego todos aquellos, digamos, variables que tienen que ver con el humanismo y que tienen que ver con los cuidados y que están implícitamente recogidos en los cuidados. Como son los que he dicho, la deliberación, el compartir decisiones, la información. ¿Acaso la ética no impregna lógicamente los cuidados y el humanismo? Claro, claro que hay ética, sin lugar a dudas. ¿Acaso la visión sistémica no exige una sociedad deliberativa y, por lo tanto, como decía Karl Popper, una sociedad abierta? Pues sin lugar a dudas. Por lo tanto, no quiero aburriros con esto, pero realmente todas las dimensiones del humanismo son dimensiones de los cuidados. Por lo tanto, hablar ahora de cuál puede ser el futuro de los cuidados, Bueno, ahora tenemos que decir cómo antes era antes de Jesucristo, después de Jesucristo, antes de la pandemia, después de la pandemia, ¿no? Ahora tenemos que hablar un poco así. Pero sí es cierto que tenemos una situación peculiar. Lo habéis estado debatiendo aquí, yo creo que de manera muy interesante. ¿Y qué habéis debatido aquí? Estamos en un mundo donde la cronicidad es imperante. La cronicidad es un factor muy importante. El avance tecnológico y el avance científico ha podido cronificar patologías que antes no eran cronificables, eran patologías agudas con una alta morbi-mortalidad. Y hemos hecho el esfuerzo de estratificar lo máximo posible nuestras pirámides de Kaiser de alta complejidad, media complejidad y baja complejidad. Pero sigue existiendo, me vais a permitir que sea un poco crítico, sigue existiendo un cierto decalaje entre la estratificación de nuestra cronicidad y el abordaje de acciones concretas integradas e integrables para abordar esa cronicidad. Seguimos teniendo un sector muy fragmentado hasta el punto de que a veces la cronicidad se aborda de manera distinta por distintos dispositivos. Por lo tanto, algo estamos haciendo de que no nos vale solamente con clasificar la pirámide de Kaiser y la cronicidad, primer paso importante, sin lugar a dudas, sino que tenemos que seguir trabajando en coordinar las distintas acciones para que esa cronicidad pueda abordarse de una manera integral y una manera coral. En segundo lugar, tenemos un envejecimiento importante de la población. Aquí se ha dicho antes, efectivamente, hemos perdido un año o un año y pico de expectativa de vida, sin lugar a dudas. Hemos pasado del tercer país al octavo país, creo recordar, más o menos. Bueno, algo está pasando, sin lugar a dudas, pero el envejecimiento sigue estando ahí. Y un envejecimiento que queremos que sea activo. Un envejecimiento activo. Por lo tanto, tenemos que trabajar en un parámetro de cronicidad con envejecimiento activo. Donde, lógicamente, cuando una persona cumple los 70 años y ya no es teóricamente productivo para la sociedad civil, todavía le queda una década más de vida. Esto antes era impensable, ¿no? Antes era impensable. Llega la pandemia COVID que pone en evidencia muchas de las situaciones que sabíamos que existían, pero, lógicamente, de una manera muy abrupta y muy aguda, nos las ha evidenciado. Todos sabemos qué es lo que ha pasado, todos sabemos cómo han sufrido los dispositivos sanitarios, todos sabemos qué es lo que ha acontecido con la población, y se han evidenciado situaciones que veníamos diagnosticadas desde hacía dos y tres décadas, pero se han evidenciado de una manera muy fuerte, muy abrupta. Bueno, ahora estamos hablando de cronicidad, estamos hablando de envejecimiento, estamos hablando de cuidados sociosanitarios, como no hablar de atención primaria. ¿No creéis que hay un cierto debilitamiento de la atención primaria? Lo dice un médico de familia, antes estaba hablando con un compañero de Extremadura, también en este sentido. ¿No hay una cierta debilitación, un cierto debilitamiento de la red de atención primaria? ¿No estamos asistiendo a una cierta complicación de los dispositivos de atención primaria, donde la atención primaria nuevamente, después de 30 años, casi 40 años, tiene que volverse a reubicar y ver qué modelo asistencial es el que tiene y quiere? ¿Y dónde se sitúa la atención primaria? ¿Se sitúa coordinándose con la red hospitalaria? ¿Se sitúa coordinándose? ¿Se sitúa integrándose con gerencias únicas? ¿Qué papel es el que va a tener? Primero, porque si algo tiene la cronicidad es que el paciente crónico es un paciente muy de atención primaria y el envejecimiento activo y la cronicidad y los cuidados, mucho tiene que decir la atención primaria. Pero sí existe un cierto debilitamiento, que es verdad que independientemente de los factores de recursos humanos que existen, como el envejecimiento de la población, de médicos, enfermeras, muy especialmente, de atención primaria, hay otra serie de parámetros que ha conseguido debilitar en exceso quizá la atención primaria. Y luego, los hospitales, hombre, los hospitales hemos estado sometidos al estrés organizativo, que sabéis todos que hemos estado sometidos. Además, tratando de hacer labores que teóricamente no estábamos preparados. ¿Cuándo no nos iban a decir a los hospitales que nos íbamos a poner a vacunar? Si cuando resulta que hacía 10 o 15 años nos decían, ¿los hospitales podéis vacunar? Y decían, no, esto es de atención primaria y salud pública. Bueno, los hospitales estamos vacunando. Y ese estrés al que hemos sometido las organizaciones sanitarias, especialmente los hospitales, bueno, hemos conseguido marcos colaborativos muy interesantes. Ya sabéis, los traumatólogos trabajando codo a codo con los cardiólogos y los internistas. Esto es muy interesante, muy interesante. ¿Continuaremos con esos marcos colaborativos? ¿Qué sentido tiene o cómo se va a orientar una atención primaria debilitada con unos hospitales hipersaturados pospandemia, donde también tenemos que reubicarnos y ver qué prestación de servicios vamos a hacer? Bueno, y las residencias. Aquí se ha hablado mucho del tema de las residencias, las residencias de mayores. Bueno, me ha hecho mucha gracia, no sé si está aquí el representante Cermi, cuando ha dicho lo del salón de… Ah, qué bueno ha sido eso. Bueno, ya tenéis espacio físico. Ya tenéis espacio físico. Yo es que, como llevo 30 años, que me traten de explicar lo que es el espacio sociosanitario, ¿sabes? Y todavía seguimos hablando de este tema del espacio sociosanitario, me ha encantado que hablarles de esto. Pero, efectivamente, a diferencia del centro y del norte de Europa o de otros países, hay un cierto modelo residencial o modelo sociosanitario inexistente o poco definido o poco definido de cómo se enganchan el resto de las estructuras. Si veis Castilla-La Mancha, posiblemente no, pero otras comunidades autónomas, hay un sector que es el mundo de las residencias, que, perdonadme un poco mi expresión, un poco dura. Me voy a quitar la mascarilla porque, si no, creo que me voy a asfixiar. Creo que esto está permitido, ¿no? Sí, sí. Ah, qué bien. Qué alivio. Perdóname la expresión dura, pero es que el residente a veces parece como si hubiera entrado en una institución penitenciaria y es un ciudadano de segunda o de tercera que resulta que no existe para el sistema sanitario. Desgraciadamente es así en muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos que replantearnos qué es esto del, efectivamente, el modelo sociosanitario y este sector tan importante como lo ilvanamos y lo enganchamos con un sector que es la atención primaria muy debilitada y con una red de hospitales que también, lógicamente, ha estado convulsionada por la pandemia. Parece que todo esto, si ponemos estos ingredientes en una coctelera, pues, hombre, parece que el futuro, si tuviéramos que hablar del futuro del escenario de los cuidados, parece que el escenario terapéutico hacia donde vamos es hacia el domicilio muy especialmente y hacia las residencias barra domicilios muy especialmente. Y parece que todos los datos enfocan a que tenemos que trabajar y centrar mucho el tiro en esto, en lo que dice llamarse cuidados intermedios, cuidados sanitarios o sociosanitarios intermedios, que se entienden por ellos aquellos cuidados que cubren el gap de los ingresos por procesos agudos en los hospitales y el salto a las residencias y a los domicilios. Ese es un gap que tenemos que cubrir de una manera muy importante, entre otras cosas porque el 45% de las altas son en mayores de 65 años y las estancias medias son aproximadamente de cuatro a seis semanas. Por lo tanto, las estancias cada vez se nos alargan un poquito más, aunque queremos acortarlas, y por otro lado son mayores de 65 años. Por lo tanto, hay que cubrir ese gap de manera muy importante. Pero claro, si tenemos una atención primaria debilitada, tenemos un sector que son las residencias que a veces no están bien hilvanados con la red hospitalaria y con la atención primaria, bueno, tenemos, diréis, unidades de hospitalización domiciliaria. ¿Sabéis cuántas hay en España? 104. Atienden una media de 100.000 pacientes. Seguimos estando tres, cuatro veces por debajo de la media europea. Y cuando desde los hospitales, a mí en esta reencarnación actual que se me ha prestado a bien que es ser gerente, subgerente del Hospital Clínico San Carlos, tengo que discutir con la gente de primaria, me echan en cara de que yo quiera montar otra unidad de cuidados domiciliarios siendo un médico de familia. Pero claro, yo es que necesito que los pacientes estén el tiempo justo en el hospital para que no se me infecten, para que no tengan complicaciones y porque tengo que garantizar una salida que sea digna y correcta y además con unos servicios adecuados en su domicilio o en la residencia. Por lo tanto, este es un problema que quiero evidenciar aquí. Cuidados intermedios sociosanitarios. Creo que es verdaderamente muy importante que centremos ahí el tiro del futuro seguramente de los cuidados porque ahí hay un foco interesante que trabajar. Habría que hacer muchas cosas. En primer lugar, probablemente, regular de alguna manera a través de un marco legislativo estatal en primer lugar y autonómico en segundo lugar, qué es lo que entendemos por cuidados sociosanitarios intermedios. Y, importantemente, qué cartera de servicios y qué perfiles son los que van a estar comprendidos en estas carteras de servicios de cuidados sociosanitarios. Tema muy importante. Sin lugar a dudas, luego vendrá la formación, etcétera, etcétera. Pero, primero, marco normativo, regulatorio y, segundo, cartera de servicios para definir muy bien los perfiles. Y, por último, una cosa muy importante que estaba diciendo anteriormente. Si yo quiero que mis pacientes estén el tiempo justo en los hospitales, porque creo que su lugar natural no es que esté en el hospital de agudos, entre comillas, sino en otros dispositivos sanitarios, tengo que garantizar esos escenarios terapéuticos que tengan las condiciones adecuadas para que, lógicamente, se lleven a cabo esos servicios. Y eso tiene que ver con temas tan importantes como, por ejemplo, la certificación adecuada de esos dispositivos sanitarios en torno a unos parámetros de calidad y en torno a unos estándares de calidad determinados. Con una cartera de servicios, como he dicho, determinada, con unos perfiles determinados y con unos profesionales interdisciplinares que puedan ofrecer esos cuidados. Para ello, ¿qué propongo? Cinco minutos, simplemente. ¿Qué propongo? Pues propondría lo siguiente. La tecnología. ¿Cuántas veces hemos hablado que la tecnología está aquí para quedarse? Ahora ya, en la era post-COVID, ya es que ya está. ¿Cuántas reuniones vía Zoom, meeting, etcétera, etcétera? Pero seguimos teniendo el mismo gap que hay que cubrir. No tenemos integrado en muchísimos lugares, se ha hablado aquí, la historia clínica única sociosanitaria. Seguimos pensando siempre en lo mismo. Y estoy hablando, en el caso de las residencias, por supuesto, las públicas, las semi y las privadas. Todas. Todo tiene que estar en una historia clínica unificada. No podemos parcelar ni fragmentar más el sistema, sin lugar a dudas. Pero es que tampoco existen planes estratégicos estructurados de telemedicina. Llevamos hablando de la telemedicina los que hemos estado dedicados a la medicina rural muchísimo tiempo y ya hablábamos de la telemedicina hace 20 y 30 años. Y seguimos hablando de la telemedicina. Bueno, pero si la tecnología lo permite todo o casi todo. Por lo tanto, estamos hablando de que si la tecnología lo permite todo, algo tiene que pasar o acontecer para que todo esto se concite y se organice, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tendríamos que incorporar esa historia clínica unificada sin dejarnos fragmentos en el camino y, desde luego, planes estratégicos que realmente den soporte de una manera de conjunto de lo que estamos hablando. Formación de los equipos. Estamos hablando de equipos interdisciplinares, sin lugar a dudas. Bueno, los equipos interdisciplinares, sin lugar a dudas, exigen formación en muchos aspectos, no solamente en los técnicos. Entonces, claro, yo abogo por el humanismo, por lo tanto, hay muchas áreas que evidentemente tienen que desarrollarse que hoy en día no se desarrollan. Y como diría mi amigo Boy Ruiz, es que el fémur que se estudia en medicina es distinto que el fémur que se estudia en enfermería. Es que no puede existir troncalidad. Ahora que estamos hablando de troncalidad y de agregar y de sumar y de integrar, pueden existir planes de estudio que sean compartidos. Es que es demencial. Es que estamos estudiando materias que son comunes. Este es un tema que es importante. Por lo tanto, la formación, tenemos que darle una pasada muy importante a la formación de nuestros estudiantes, de nuestros residentes y de nuestros profesionales. Sin lugar a dudas, en la incorporación interdisciplinar, no me dejo ningún sector. Y cuando digo que no me dejo ningún sector, no estoy pensando solamente en médicos, enfermeras y trabajadores sociales o psicólogos, sino también en otros sectores, como son los terapeutas ocupacionales y, sin lugar a dudas, los farmacéuticos. Es decir, yo siempre pienso, en Madrid tenemos prácticamente dos mil y pico, casi tres mil farmacias repartidas en una comunidad muy chiquitita, que ojalá y fueran tres mil dispositivos sanitarios trabajando por y para la población en educación para la salud, prevención y promoción. Eso sería interesante, ¿no? Bien, formación. Incorporación del voluntariado. Es que el voluntariado es muy importante, se ha puesto de manifiesto, pero es que también el voluntariado tiene que profesionalizarse y tiene que ser un recurso más, igual que el mundo asociativo. Muchas veces, con Rodrigo lo hemos hablado, lo que nos decía Alberto, ¿verdad? Albert Jovel, ¿no? Lo de prescribir asociaciones de pacientes, ¿no? Aquí estáis algunos representantes. Es que vosotros llegáis a veces, muchas veces, a lugares donde nosotros no llegamos, el sistema sanitario. Es que vosotros podéis facilitar una información que evitará que ese ciudadano navegue por lugares peligrosos de la Internet. Por lo tanto, sois un factor muy importante. Por lo tanto, mundo asociativo y mundo del voluntariado es un mundo muy importante a incorporar, ¿no? Incorporar la experiencia del paciente y la familia. Ahora mismo que estamos hablando de los PRENS y de los PROMS y que estamos hablando del mundo de la experiencia del paciente, los mapas de experiencia del paciente. Bueno, es que durante mucho tiempo hemos estado haciendo cosas por y para los pacientes y los pacientes. Cuando hablo de pacientes, hablo de pacientes y de familias. Por lo tanto, no pueden existir cuidados sociosanitarios humanizados, voy a decirlo así, sin, desde mi punto de vista, existan todas estas premisas. Una adecuada formación interdisciplinar de equipos, valga la redundancia, interdisciplinares, que sean competentes no solamente en las materias técnicas, sino también en las materias que tienen que ver con ética, comunicación, liderazgo afectivo. Es decir, son materias a veces un poco extrañas porque son materias muy genéricas, pero son muy importantes, ¿no? Tampoco podría darse unos cuidados en el futuro sociosanitarios de calidad, humanizados, valga la redundancia, si no tenemos en cuenta la experiencia del paciente y de la familia, y que esa experiencia se incorpore de manera real en la toma de decisiones. Toma de decisiones que no puede ser de otra manera que compartida. La toma de decisiones siempre debe ser compartida. La salud debe ser compartida. Los profesionales lo que tenemos que hacer es acompañar a la familia y al paciente para que haya una toma de decisiones adecuada, con claridad, bien identificada. Pero la toma de decisión siempre es compartida, sobre todo aquí en cuestiones que estamos hablando, donde se desplazan muchos recursos. Cómo me encanta, Maite, que estas jornadas las hagáis en un lugar de economía. Es el lugar más adecuado para hablar de los sociosanitarios, porque probablemente si en vez de dos huchas hubiera una hucha, sería la cosa más sencilla, ¿no? Y no estuviera fragmentado, ¿no? ¿Cuánto cuesta la cama social y cuánto cuesta la cama sanitaria, no? ¿Cuánto cuesta la cama? Y luego veremos, como se ha dicho aquí, las peculiaridades y las particularidades de cada individuo, lógicamente, para poderlo llevar a cabo. Creo que ya termino, ¿no? Pues esas son mis propuestas y, por supuesto, lo dejo a las preguntas. Como veis, son propuestas nada descabelladas. Yo creo que son de bastante sentido común, que lo único que requieren son voluntad política, organización y siempre, aquí también se ha sacado un poco el tema del liderazgo afectivo, las buenas cosas se hacen de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y luego se encuentran en un punto medio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, a continuación tenemos a Begoña, que es nuestra directora general de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Begoña tiene un grado en Enfermería por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en Administración Sanitaria en la Escuela Nacional de Sanidad, título de prevencionista a nivel superior higienista industrial y ha ocupado varios cargos en gestión, tanto como supervisora de área como subdirectora y directora de enfermería en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Como os decía también, desde julio del 2019 es directora de Cuidados y Calidad del SESCAM. Begoña nos va a hablar del desafío que supone un nuevo modelo de atención, el modelo de atención de la cronicidad y del envejecimiento, así como del plan de atención integral del paciente crónico complejo en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Buenos días. Bueno, en primer lugar me uno al agradecimiento de Julio. Muchas gracias a la Dirección General de Humanización, a Maite, muchas gracias a la Fundación, a Alberto y a todos los que habéis organizado estas jornadas porque nos dais la oportunidad de compartir aquí las experiencias y los conocimientos, que es lo que realmente enriquece estos foros. Así que muchas gracias. Para mí es un lujo estar en esta mesa donde hay unos ponentes excepcionales. Además, creo que ha sido un acierto que esté representado las asociaciones de usuarios con Juan. Y, bueno, sin más, porque vamos con un poquito de retraso, os voy a hablar, bueno, el título de la mesa es «El futuro de los cuidados desde la perspectiva de la humanización» y voy a utilizar una frase que ha dicho nuestro consejero esta mañana, ¿no? Ha llegado el momento de pasar de las musas al teatro. Bueno, no podemos hablar de un futuro de cuidados excelentes si sé que es un tópico, pero si no vamos caminando hacia un cambio de modelo. Tiene que ser un modelo de atención sanitaria y sociosanitaria del que llevamos hablando muchos años, pero del que no terminamos de dar el paso, quizá porque necesitamos normativa estatal, se ha visto durante todas las jornadas, estatal, autonómica, pero no terminamos de dar el paso. Tiene que ser una atención centrada en el usuario, centrada en las necesidades que ahora mismo tiene nuestra población. Tenemos una población muy envejecida, lo hemos estado viendo durante toda la jornada, en Castilla-La Mancha, con una gran dispersión geográfica, además con una densidad de población muy baja, y eso hace que nuestra población tenga unas necesidades especiales. Y nuestro modelo tiene que ir dirigido a la atención de esas necesidades. Fijaros, es que parece mentira, pero el 27 de junio del 2012 se aprueba, nada menos que en 2012, se aprueba en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la estrategia para el abordaje de la cronicidad, en 2012. Y hoy en día seguimos hablando de cómo vamos a poner en marcha los planes de atención al paciente crónico complejo. Nosotros en Castilla-La Mancha empezamos a trabajar, llevamos tiempo trabajando en este tema y la pandemia nos paró un poco. Esta mañana nos ha dicho también, nos ha dicho el consejero, nos ha recordado que se publicó el plan de salud Horizonte el 25 de marzo de este año y entre su planificación estratégica está la puesta en marcha del plan de atención, como no podía ser de otra forma, el plan de atención integral al paciente crónico complejo. Con esto creemos que vamos a dar respuesta a uno de los objetivos que a nosotros nos parece más importante de esa estrategia de abordaje de la cronicidad del 2012, que dice que hay que identificar en cada paciente su nivel de necesidad y facilitar la previsión de intervenciones específicas adecuadas a cada necesidad. Tenemos que darle una vuelta porque ahora mismo deberíamos preguntarnos si eso, con el modelo de atención que estamos llevando a cabo, lo estamos consiguiendo. Ese cambio tiene que estar basado en una atención integrada, no puede ser de otra forma. Por supuesto, en la participación activa de las personas y de sus cuidadores. Estamos hablando de cronicidad. Los cuidadores son parte de la persona. No podemos hablar de personas si no hablamos de sus cuidadores. Y tienen que participar en la planificación y en la realización y en la puesta en marcha de sus cuidados. Y desde luego tenemos que ser capaces de llevar a cabo un seguimiento proactivo de estos pacientes. Y yo me atrevo a decir, y nosotros así lo estamos diseñando, desde atención primaria, para evitar descompensaciones. Y ese sería el kit de la cuestión. Nosotros, es verdad, y Julio lleva razón, podemos hablar de que quizá la atención primaria en estos momentos esté debilitada, pero nosotros en Castilla-La Mancha tenemos una red de atención primaria muy potente. Nosotros tenemos 208 centros de salud distribuidos por toda la comunidad y más de 1.200 consultorios. que durante la pandemia, en la primera hora de la pandemia, que aquí en Castilla-La Mancha nos dio fuerte, en Madrid también, me consta, fueron capaces de que no se nos colapsase, fueron los responsables de que no se nos colapsase el sistema sanitario, el sistema hospitalario, porque fueron capaces de hacer el seguimiento de todos los pacientes que no ingresaron y que se les hizo el seguimiento desde sus casas. Y esto lo llevó a cabo nuestra red de atención primaria. O sea, si podríamos hablar de que la atención primaria está habilitada, no lo sé. Nosotros, de verdad, tenemos una red de atención primaria a la que estamos muy orgullosos y que es muy potente. Por supuesto, todo esto tiene que estar basado en la sostenibilidad del sistema. No podemos buscar soluciones que mueran de éxito. O sea, tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros recursos y tenemos que saber aprovecharlos. Este plan que hemos puesto, que estamos trabajando ya con él, el plan de atención integrada del paciente crónico complejo en Castilla-La Mancha, tiene como eje principal los equipos de atención primaria. Son, para nosotros, y así lo estamos diseñando nuestro plan, son los responsables máximos del seguimiento longitudinal de la persona para evitar esas descompensaciones. Y dentro de este plan, que ya estamos poniendo en marcha y que estamos redactando, una de las principales estrategias es el desarrollo de las unidades de continuidad asistencial. Nosotros, en nuestra comunidad, tenemos en marcha o a punto de poner en marcha estas unidades de continuidad asistencial. La de Guadalajara es la más pionera, comenzó su andadura en 2006 y empezó con un modelo que no es el que nosotros hemos elegido ahora para las unidades de continuidad asistencial que se están creando. Era 2006 y era todavía un modelo muy hospitalo-centrista. Son modelos donde el especialista, el internista y el geriatra salen a la comunidad y son los responsables de los procesos del paciente crónico complejo. Funcionan muy bien, tienen muy buenos resultados, pero ¿es sostenible? ¿Qué ocurre con estas unidades de continuidad asistencial que están basadas en ese modelo, que solo llegan a la población urbana? Eso para empezar, porque no tenemos suficientes internistas y no tenemos suficientes geriatras. ¿Cuántos necesitaríamos para que pudiesen ser los responsables de todos los pacientes crónicos complejos que tenemos en nuestra comunidad? Tenemos todos los especialistas que nos hacen falta en nuestra red de atención primaria y ellos son los responsables del proceso del paciente crónico complejo. Albacete se creó en 2015, muy a semejanza de la de Guadalajara. Cuenca se creó ya en el 2017, ya muy basada en este nuevo modelo que os estoy contando. El responsable, repito y le diré durante toda la presentación, del proceso del paciente crónico complejo es atención primaria, los equipos de atención primaria. Están también funcionando las unidades de continuidad asistencial de GIN, de Puerto Llano. Talavera está a punto de empezar, pendiente de una obra. Por aquí tenemos el gerente, pero vamos, está ya casi, casi, casi a punto. Ciudad Real ha comenzado la semana pasada, presentó sus primeros datos con muy buenas expectativas. Valdepeñas ha comenzado ya y está a punto de comenzar la unidad de continuidad asistencial de Alcazar de San Juan. Por haceros un resumen, en todas estas unidades, durante todo el tiempo que llevan trabajando, tienen algo en común, independientemente del modelo que sigan. Y es que han evitado el 90% de los ingresos hospitalarios de los pacientes a los que han atendido. ¿Por qué hablamos, por qué tiene que, este plan es un plan de atención integrada? Porque tiene que estar basado en las necesidades del paciente, si no, esto no funcionaría. Lo hemos repetido durante todas las jornadas. Tenemos una población muy envejecida. En 2020, en España, teníamos un índice de envejecimiento, según el INE, de 128, que son 12 puntos más que en 2010. O sea, el envejecimiento de nuestra población crece de forma exponencial. En Castilla-La Mancha, en 2020, era de 120, es decir, teníamos 120 mayores de 65 años por cada 100 menor de 16. Y esa es nuestra población. Este 21, que ya hay datos publicados, todavía hemos crecido más. En el 85 era de 46,7, el índice de envejecimiento. O sea, esta es nuestra población. En nuestra región, el 3,7% de nuestra población es población mayor de 85 años. Pero es que tenemos áreas que están muy por encima de ese 3,7%, como Cuenca o Valdepeñas. Cuenca salta el 5%. Y, además, nuestra población es una población que tiene una densidad de población muy baja. Estas son nuestras áreas sanitarias y la población por áreas sanitarias. Solamente tenemos una que tiene más de 300.000 habitantes, que es Toledo. Tenemos 7 que tienen menos de 100.000. Este es nuestro mapa de población. Tenemos los pacientes mayores y tenemos pacientes crónicos complejos. Con muchos pacientes, los que estamos hablando, tienen más de una patología crónica. Fijaros, en la pirámide de clasificación de la morbilidad, nosotros utilizamos los TMAs, ahora os lo voy a explicar. Desde el riesgo bajo al riesgo alto, que es el rojo, consumen el 50% de los recursos sanitarios. Nuestro plan, ahora lo vamos a ver, también va dirigido solamente a esa punta de la pirámide, a la punta roja, que son los pacientes crónicos complejos más frágiles, porque si no sería insostenible el plan. Moriría de éxito. Pues esa puntita, que no llega al 4% en nuestra comunidad, consume el 8% de los recursos sanitarios. Luego, merece la pena que a estos pacientes, por diversos motivos, pero también por sostenibilidad, lleven unos flujos de atención distintas al resto de pacientes. Despoblación. Ya hemos hablado de ella, no me voy a enrollar. Este es nuestro mapa, todo lo rojo y lo naranja. Son poblaciones con riesgo muy alto de despoblación. O sea, este es nuestro panorama en la espía a la mancha. Tenemos una densidad de población en algunas regiones menor incluso que en la ponia. Y luego, lo hemos estado hablando durante todas las jornadas, el sistema de atención está muy fragmentado para estos pacientes, para todos, pero para estos pacientes les hace mucho daño porque está muy centrado todavía en la curación y en el hospitalocentrismo. Y a estos pacientes crónicos complejos frágiles les hace mucho daño los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias. ¿A quién me ha dirigido nuestro plan? Bueno, pues nuestro plan me ha dirigido a muy poquita población, a la punta de la pirámide, el 3-4% de nuestra población. A los pacientes crónicos complejos frágiles. Porque si no, esto se convertiría, este plan, estas unidades de continuidad asistencial, que son parte del plan, se convertirían en una puerta de acceso para todos los pacientes. Y entonces no necesitaríamos en cada unidad un internista o dos, como mucho, una enfermera y un trabajador social. Necesitaríamos un ejercito porque al final sería una puerta de entrada fácil, de acceso fácil a todos los pacientes. Entonces, para que esto sea sostenible y para que funcione, solamente puede ir dirigido a ese grupo de población, que es el que más problemas de salud tiene y el que más recursos consume. Bueno, esto ya os lo he contado. Va dirigido, como digo, a los pacientes que tienen un riesgo alto de cronicidad. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestros pacientes crónicos complejos, los que están en la punta de la pirámide? Nosotros utilizamos el sistema de clasificación, el grupo de morbilidad ajustado, que, como os digo, en la estrategia de cronicidad del Ministerio del 2012 ya decía que teníamos que usar un modelo para clasificar a los pacientes para saber qué población tenemos crónica compleja. Y, posteriormente, el Ministerio adquirió la plataforma de los GMAs, que clasifica a los pacientes según la mortalidad y según la complejidad que tienen. Os lo voy a explicar un poquito. Es verdad que hay más sistemas de clasificación del paciente crónico complejo y es verdad que no coincide con la realidad al 100%, pero, según la evidencia que hay, es uno de los mejores agrupadores, de los mejores clasificadores que tenemos, que coincide más con la realidad a la hora de saber cuál es, de clasificar a los pacientes crónicos complejos. Clasifica a los pacientes en estos grupos. Población sana, población aguda, población crónica con una, dos o tres patologías y cuatro patologías y con neoplasia. Y dentro de cada grupo le asigna una puntuación a cada paciente dependiendo de la complejidad que tenga ese paciente. De varios factores, pero lo que tiene en cuenta principalmente son las visitas a urgencias que ha tenido ese usuario, los ingresos hospitalarios y la prescripción médica. Y les asigna una puntuación de tal forma que quedan clasificados en nuestra historia clínica electrónica. Esta clasificación nosotros la tenemos disponible en Castilla-La Mancha en nuestro cuadro de mandos de Montesinos. No está automatizada. Hace un año, justo año y medio ya, nos la actualizaban una vez al año y ahora hemos conseguido que nos la actualicen cada tres meses, para que sean mucho más reales las entradas y las salidas. Pero estamos trabajando en que queden identificados, el paciente crónico complejo quede identificado en la historia clínica. En Castilla-La Mancha tenemos dos historias clínicas y nos falta la social. Estamos trabajando también porque esa historia clínica esté integrada. Pero, mientras tanto, necesitamos que estos pacientes estén identificados en las dos historias clínicas. Tanto en Turriano, que es la de primaria, como en Mambrino, que es la de especializada. ¿Para qué? Para cuando el paciente entra a nuestro sistema, sepamos que tiene una etiqueta. Sepamos que está en un nivel 1, es decir, es un paciente sano, o está en un nivel 4. Es el paciente que tiene un alto riesgo de ser un paciente crónico complejo. Y luego yo, con mi historia clínica, con la entrevista, etcétera, diré si realmente esa clasificación está ajustada o no. ¿Y lo puedo sacar del programa? O, efectivamente, si está de acorde a la realidad de esa clasificación, continúo con el plan de atención. No me enrollo. El plan de atención de paciente crónico complejo está enfocado a que tenga accesibilidad directa. El paciente, cuando tiene una descompensación, tenga accesibilidad directa desde atención primaria con atención hospitalaria a través de las unidades de continuidad asistencial. Os lo pongo aquí. Termino ya. Lo voy a pasar rápido. Es que no sé si yo lo dejo claro. El plan de atención integral, paciente crónico complejo, nosotros lo estamos desarrollando de la siguiente forma. Tenemos las unidades de continuidad asistencial que estamos trabajando para que estén en todas las gerencias, porque son la puerta de entrada fácil y donde se les van a gestionar de forma rápida las descompensaciones a estos pacientes, de tal manera que los devolvemos a su entorno. No nos los quedamos en estas unidades, en el hospital. Los devolvemos al entorno para que el seguimiento los siga haciendo atención primaria. Estamos trabajando también dentro de este plan en desarrollar un protocolo de atención y seguimiento que no dependa de la voluntariedad y que está enfocado principalmente a que lo lidere enfermería y luego, dependiendo de las necesidades que tenga el usuario, lo derive a otros profesionales si es necesario. Pero el plan de atención y seguimiento puede llevarlo a cabo perfectamente enfermería porque está dentro de sus competencias. Ese lo estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque ahora mismo el seguimiento del paciente crónico complejo está sometido a la voluntariedad. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de ese plan también estamos trabajando en ello. Como digo, el paciente tiene una descompensación y su equipo de atención primaria médico-enfermería tiene acceso directo con las unidades de continuidad asistencial. En un primer lugar, telefónico. Teniendo en cuenta la situación de la persona, se diseña una estrategia para devolverle a la estabilidad. Y se diseña entre los dos, entre el equipo de atención primaria que está llamando y el equipo de la unidad de continuidad asistencial. El 80% de las veces se resuelve telefónicamente. El paciente no hace falta ni que vaya al hospital, ni siquiera a la unidad de continuidad. Es cierto que a veces es necesario que vaya a la unidad de continuidad. Este es el lema. Siempre que sea posible, mantendremos a la persona en su entorno. Si es necesario, se programa una visita a la unidad que puede ser inmediata o diferida dependiendo de la urgencia de la descompensación. Esta sería, de forma general, las unidades de continuidad asistencial. Hay un médico responsable, uno o dos, dependiendo del tamaño, del hospital, enfermera y trabajo social. He puesto internista porque la mayoría de nuestras unidades de continuidad asistencial tienen como médicos responsables internistas, pero también hay geriatras. En Guadalajara hay dos. Una con internistas y otra con geriatras. En Albacete también hay internistas y geriatras. En Ellín también hay geriatras. Hemos puesto internistas porque es la mayoría, pero puede ser cualquier especialista. El trabajo social es muy importante en estas unidades porque muchos de los problemas que dan lugar a las descompensaciones de estos pacientes son porque no tienen apoyo social. Os lo paso rápido. Suelen tener un espacio de consulta, un espacio de exploración y puestos de hospital de día para poner los tratamientos que haya que poner, paracentesis, toracocentesis, administración intravenosa de cualquier medicamento, lo que sea, con el fin de que se pongan esta misma unidad y no tengan que usar otros dispositivos del hospital como urgencias o las plantas hospitalarias. Por supuesto, tienen que estar relacionados y tienen que tener acceso directo con los servicios centrales, sobre todo farmacia, laboratorio y radiología, y con los restos de especialidades del hospital. El paciente llega a estas unidades y al mismo día se intenta que vuelva a su entorno. Y la revisión no se hace desde la unidad de continuidad asistencial. Las unidades de continuidad asistenciales no se quedan al paciente. Son una herramienta de los equipos de atención primaria. Una vez que el paciente está estabilizado, vuelve a la atención primaria para que haga su seguimiento. Paso porque ya lo he dicho. Lo he dicho, el equipo de atención primaria es el responsable. Y aquí os lo resumo. El equipo de atención primaria es el responsable de todo el proceso del paciente crónico complejo. Si un paciente tiene una descompensación que es muy urgente, se activa el circuito de siempre, el 112. Si es un paciente crónico complejo que tiene una GMA que está clasificado menor de 3, es decir, que no es un paciente de riesgo para nosotros, seguirá el circuito normal. Se le citará en la consulta que haga falta citarle. Pero si tiene un GMA mayor de 3, en ese caso tiene acceso directo, el personal de primaria, el equipo de primaria tiene acceso directo con la unidad de continuidad asistencial. Juntos pueden elaborar una estrategia viendo la historia y pueden resolver el problema del paciente. Si hay estabilidad clínica, alta el proceso y igualdad primaria, pero puede ser que el paciente esté descompensado y haga falta ingresarlo. Se ingresa, pero desde la unidad de continuidad asistencial se hace un seguimiento del ingreso del paciente en coordinación con el equipo responsable del ingreso, de tal forma que se planifica un alta precoz y un plan de cuidados que se comunica a su equipo de atención primaria antes de marcharse de alta. Y cuando el paciente llega a urgencias, que esto no sigue pasando, sin que haya pasado por la unidad de continuidad asistencial, ellos hacen un filtro ahora de forma manual de todos los pacientes que han ingresado el día de antes y saben qué pacientes han ingresado, que son pacientes crónicos complejos y siguen el mismo circuito. Planifican un alta precoz. Termino. Estamos llevando otras estrategias a cabo dentro de este plan, como son la puesta en marcha otra vez, importantísimo, para hablar del plan de atención al paciente crónico complejo. Volver a introducir el formulario de informe de alta enfermería que aquí en Castella-La Mancha, por diario de esos motivos, se quitó en 2015. A pesar de la pandemia, en el verano del año pasado volvimos a introducir el informe de alta enfermería con el fin de tener un informe de continuidad de cuidados cuando el paciente marcha de alta. Como tenemos dos historias diferentes, en nuestro visor clínico, que lo podemos ver tanto desde la historia de atención primaria como de hospitalaria, podemos ver todos los informes del paciente y podemos ver el informe de alta. Y luego, además, hemos diseñado también, de forma automática, citamos a todos los pacientes que son dados de alta en el hospital, de todas las altas y también de las altas de CMA y de obstetricia, se cita con su enfermera de atención primaria en su agenda. Se reservan dos huecos en todas las agendas de enfermería, tienen dos huecos. A primera hora, porque se citan de forma automática sus pacientes que han sido dados de alta el día anterior, para que hagan un seguimiento en 24 o 48 horas de las posibles necesidades que pueden tener estos pacientes. Puede ser, en la agenda de enfermería les salta el código de hospital, que le ha dado el alta, y el servicio, o también si ha sido un éxito, si viene de CMA o de obstetricia. Estamos trabajando ahora en las urgencias. Y, por último, con esto termino, hemos puesto en marcha también, a pesar de la pandemia, la orden para la acreditación de indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios de enfermería, que no podríamos terminar de hablar de un plan de atención del paciente crónico sin haber puesto esto en marcha. Estamos trabajando ya para que enfermería pueda indicar, igual que prescribe medicina en el programa de prescripción digital, y en breve, pues, enfermería podrá hacer el seguimiento, esto es muy importante para estos pacientes, porque enfermería podrá hacer el seguimiento del tratamiento de estos pacientes, de los pacientes crónicos complejos. Y nada más, muchas gracias. Y cualquier duda, si no me he sabido explicar, me preguntáis. Muchas gracias, Begoña. Ha sido muy interesante esto que nos has contado. A continuación, es el turno de Rodrigo Gutiérrez Fernández. Rodrigo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid e, igualmente, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Junta. Es experto en evaluación de políticas de calidad de los servicios públicos y actual presidente de la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad. Bueno, para muchos de vosotros ya conocéis a Rodrigo. Rodrigo ha sido director general de Calidad Asistencial y Atención al Usuario en el SESCAN, así como secretario general del Servicio de Salud y director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria. Entre 2018 y 2020 ocupó el cargo de director general de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad y, actualmente, tengo el gusto de tenerle como compañero ahí en la Dirección General de Humanización como jefe de servicio de humanización. Me comentaba Rodrigo ayer que en esta intervención le interesa hablar de lo que llamamos humanización, de la atención con dignidad y, en definitiva, lo que denominamos la ética del cuidado. Y, bueno, la ética del cuidado, que es lo que se debe trasladar al cuidado de las personas en el sistema sanitario. Adelante, Rodrigo. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias a los organizadores, a mi dirección general, a la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, a la Consejería de Bienestar Social también y a la Fundación Economía y Salud, Alberto. Muchas gracias. Y, bueno, a lo largo de la jornada yo he tenido la sensación un poco, pues, en ocasiones de tener un cierto déjà vu, alguno de los intervinientes lo ha dicho, ¿no? Esto, venimos hablando de esto hace mucho tiempo, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, esto ya nos suena, esto lo vemos, algunos de los conceptos que se han abordado y que se han tratado. Bueno, y me acordaba de una película, que los mayores quizás la recuerden, es del año 73. Se llama Cuando el futuro nos alcance. O sea, va a hacer 50 años ya, en el 2023, esta película, que el título original en inglés era Soylent Green, entrevenía a Echardon Heston y Edward G. Robinson y demás, una historia así futurista, un poco distópica y demás, pero muy interesante. Yo tenía, pensaba, digo, bueno, es que el futuro ya no se ha alcanzado, es que ya estamos aquí, para hablar esto de el futuro de los cuidados sociosanitarios humanizados, como dice mi amigo Julio. Claro, hace unos días, también coincidimos, Julio, hablando en un encuentro en el Escorial, donde, dirigiéndonos a los gerentes, también me pidieron hablar del futuro de las profesiones sociosanitarias o sanitarias. Claro, hablar siempre del futuro es un compromiso, no es sencillo, ¿no? Aunque, bien sabéis que el futuro siempre ha sido, pues, un deseo y una aspiración del ser humano, históricamente, ¿no? Adivinar el futuro, conocer qué va a pasar. Bueno, desde los sacerdotes asirios o babilónicos o caldeos que miraban a las estrellas hasta el oráculo de Delfos, los griegos, o los sacerdotes romanos que interpretaban el vuelo de las aves o las entrañas de las aves, la aruspicina, los augures y los aurúspices, siempre intentando averiguar eso, qué nos va a pasar, qué nos va a ocurrir, qué nos depara el futuro. Después ya, pues, las distintas mancias, la cartomancia, la quiromancia, el leer los pozos de café, el tarot, estos adivinadores de toda la haya, ¿no? Y yo pensaba que muchas veces, quizá, bueno, esto del… no sé si habéis visto que en el título he puesto algunas consideraciones. Lo he añadido, ¿no? Lo del futuro y los cuidados. La palabra considerar viene del latín considerare, que inicialmente significa examinar atentamente, pero tiene una raíz que es sidus sideris, estrella, astro. Y en la lengua específica de las prácticas astrológicas, hablando del futuro, pues significa consultar en su conjunto la posición de los astros para comparar con algún hecho del que se quiere augurar o vaticinar algo. O sea, que no es casual hablar de consideraciones. Bueno, pues, esto es lo que se puede decir del futuro. Yo creo que quizá he pensado que para hablar del futuro no es malo mirar al pasado para recuperar las mejores prácticas que ha habido en la atención sanitaria. Muchas veces, también Julio me ha oído hablar ya no de humanización o de humanismo, sino de rehumanización. Recuperar algunas cosas que ya estaban, por así decirlo, con esta expresión coloquial que utilizamos en las profesiones, en las actividades y en las disciplinas sociales y sanitarias. Y esto es un poco mirar al pasado. Este es un artículo que se publicó en el año 1927 en la revista Llama, y es de un clínico, el doctor Francis Wells Peabody, y pasa por ser el artículo científico de una revista médica más descargado y más consultado de todos los tiempos. Este es el doctor Peabody, que murió muy joven, con 46 años, y, bueno, decía, pues, esto, el tratamiento de la enfermedad debe ser completamente impersonal, pero el tratamiento al paciente debe ser completamente personal. Ya hablaba de la individualización de los cuidados y de la personalización, algo que estamos reclamando ahora como si fuese una novedad. Y, fíjense, algo de lo que nos quejamos ahora y decimos que puede ser una de las causas de la deshumanización, decía que la crítica más común que se hacía en el año 1927, por los médicos mayores, por senior, es que a los jóvenes graduados se les enseña mucho sobre los mecanismos de la enfermedad. Sobre la ciencia, sobre lo que hay detrás, la fisiopatología, pero muy poco sobre la práctica de la medicina. Es decir, para decirlo más claramente, son demasiado científicos, decía el doctor Peabody, y no saben cómo cuidar a los pacientes. El artículo en cuestión se llamaba El cuidado del paciente. Y decía, el médico que se encarga del cuidado de un paciente, pero descuida factores de la vida emocional del mismo, no es científico. Así como el investigador que descuida el control de factores que afectan también al experimento. El buen médico conoce a sus pacientes, tiene tiempo, empatía, simpatía y comprensión que deben ser sobradamente dispensados. La recompensa estará en el lazo personal, en el vínculo que se establece con ese paciente y que produce la satisfacción más grande en la práctica de la medicina. Y finalmente, algo que ha llegado a ser un tópico, ¿no? Y decía, parecía algo redundante, el secreto de la atención al paciente, o del cuidado del paciente, el care of the patient, el secreto del cuidado del paciente es cuidar al paciente. Parece una redundancia, pero se entiende muy bien lo que se quiere decir. Bueno, en esto se ha hablado también de la terminología y de la confusión que a veces, ¿no? Llamamos a las cosas de diferente modo. Aquí se ha hablado de la atención centrada al paciente. Este es una iniciativa del Instituto, del Picker Institute, donde hablaba de las características, de las ocho características básicas que tenía que tener la atención centrada al paciente. de accesibilidad, continuidad en la transición entre niveles, implicación de la familia, de los amigos, apoyo emocional, empatía, respeto, confort físico también, por supuesto, del entorno, información, formación, educación, coordinación e integración de los cuidados, todo esto que nos suena, ¿no? Y respeto por las preferencias y los valores de las personas. En realidad, esto ya aparecía en esta publicación del año 2001 del Instituto de Medicina, donde hablaba de la atención centrada en el paciente. Una atención respetuosa y responsable que responde al paciente individual, a sus preferencias, necesidades, valores y asegura que los valores del paciente se tienen y guían todas las decisiones clínicas, ¿no? También en el New England Journal of Medicine apareció también otro artículo donde hablaba de que el paciente, en la medida en que lo desee él mismo, es la atención transparente, individualizada, que lo reconoce, respetuosa, digna y que es capaz de elegir en todos los temas, sin excepción, en relación a las sus circunstancias y a la atención sanitaria. Bueno, hablando de la atención centrada en la persona, que fue un paso más, pues aquí se hablaba sobre todo de distintos temas, distintos tópicos que incluiría la atención centrada en la persona. Esta es una publicación del año 2014, como digo, la terminología ha ido evolucionando. Yo destacaría de aquí lo más importante, quizás sea esta, la de dignidad. Yo identificaría y llamaría atención digna, la atención humanizada es una atención digna, ¿no? A nivel internacional, pues la humanización de la atención sanitaria o la humanización de los cuidados en los últimos años se ha convertido ya en un elemento clave en los sistemas de salud. Este es un artículo del año 2019, hace año y medio, donde hacía una revisión sistemática sobre este tema, de humanización del cuidado, y a partir de estudios publicados entre los años 2007 y 2016, pues acaba los países donde se había tratado más el tema, ¿no? Y había una mayor producción científica sobre este ámbito. Bueno, este era un esquema que aparecía en esa publicación. Curiosamente, ha sido reproducido en Andalucía, en el plan de humanización de Andalucía, que se presentó en mayo de este año, y habla de los cuidados centrados en el paciente, a los cuidados centrados en la persona, y a la humanización de los cuidados, que digamos sería una fase superior, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, en resumen, yo creo que la humanización sería una cuestión ética, que tiene que ver con los valores, con la búsqueda del bien de la persona, con la búsqueda del bien de la persona a la que atendemos y humanizar esas relaciones clínico-asistenciales, pues consiste en impregnarlas de valores y actitudes genuinamente humanas. Es decir, atenderlas con acordes con la dignidad humana y tratarles con estos cuatro elementos, justicia, amor, compasión y respeto. Nada menos, ¿no? Bueno, por tanto, bueno, identificándolo con eso, con el desafío de la dignidad que supone, pues hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para que podamos prestar unos servicios que, digamos, sean de alta calidad, ¿no? Y aquí aparecen enumerados, ¿no?, en una publicación británica. En cualquier caso, lo que está claro muchas veces es que, a pesar de que la dignidad, la palabra dignidad puede ser difícil de definir, para muchos, cada uno tendría su concepto o su idea, esa justicia, compasión, respeto. Lo que está claro es que la gente sí sabe perfectamente, identifica cuándo no se la ha atendido de una manera digna, aunque le sea difícil de definir, ¿no? Yo esto me recuerda muchas veces a esta ilustración de Alicia en el país de las maravillas, de la segunda parte, donde Alicia, de una manera muy cínica, ¿no?, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Y Alicia dice, bueno, no sé, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y le contesta, bueno, la cuestión es saber quién manda, eso es todo. Bueno, en fin, yo quiero recomendarles especialmente este libro de Victoria Camps. Es un libro aparecido en abril de este año, en mitad de la pandemia, que aún sufrimos, ¿no?, y que habla especialmente de lo que se ha denominado, aquí ha aparecido ella también a lo largo de la mañana, Ética de los cuidados. Y ella viene a decir claramente que la obligación de cuidarnos afecta a todos, a todos, profesionales y no profesionales. De hecho, los cuidados, aquí habla y explica la historia en el libro, los cuidados inicialmente nacieron, así lo reivindicaba una cierta parte del feminismo, en el seno de la familia, ¿no?, en la sociedad, pero después se fue profesionalizando hasta llegar a los últimos planteamientos de la ética del cuidado de Carol Gilligan y otras autoras que realmente lo amplían al ámbito público, al ámbito de la sociedad, porque a todos nos concierne, ¿no? Pero, bueno, ¿qué son los cuidados? Pues aquí hay dos definiciones, ¿no?, que aparecen también en el libro, de dos autores. Hay uno que dice, la propia Victoria Camps, dice, cuidar. Cuidar consiste en una serie de prácticas de acompañamiento, de atención, de ayuda a las personas que lo necesitan, pero al mismo tiempo es una manera de hacer las cosas. Muchas veces hemos dicho que la humanización es una forma distinta de hacer las cosas. Yo no voy a decirle a un técnico, a un profesional especialista en determinada disciplina qué tiene que prescribir, qué tiene que mandar, qué procedimiento debe utilizar o hacer, pero sí puedo decirle cómo debe hacerlo, la forma en que debe hacer las cosas, una manera de actuar y de relacionarnos con los demás. Esos son los cuidados. El cuidado no es un trabajo cualquiera. Cuidar implica desplegar una serie de actitudes que van más allá también de realizar unas tareas concretas, de vigilancia, de asistencia, de ayuda, de control incluso. El cuidado implica afecto, acompañamiento, cercanía, respeto, empatía con la persona a la que hay que cuidar. Todo eso señala Victoria Camps en su libro. Y, bueno, aquí interesante señalar lo que es el principio de igualdad frente al principio del cuidado. Muchas veces hablamos de equidad o de la igualdad. A veces el principio de igualdad propugna el trato igual a todas las personas sin perjuicio de la posibilidad de desigualdades que existan, igualatorias. Lo ha dicho incluso legalmente el Tribunal Constitucional. Y el principio de cuidado propugna lo contrario. El trato desigual a todas ellas. La razón de que sean dos principios contrapuestos radica en que el primero es un principio objetivo, abstracto, universal. Se refiere a todas las personas en general. Mientras que el segundo es subjetivo y tiene que ver con esa individualización o personalización que decíamos. Se refiere a cada una en su irreductible individualidad. A diferencia del principio de igualdad, que se basa en esa premisa de la autonomía de todas las personas, un principio de la bioética también, el principio de cuidado se basa en la premisa contraria, dependencia y vulnerabilidad, que a todos nos iguala también. Porque, como decía Jobel, que antes citaba Julio, todos, tarde o temprano, seremos pacientes. O lo hemos sido, o lo somos, o lo seremos. Bueno, los contenidos del cuidado. Bueno, pues el cuidado tiene ese doble contenido, ¿no? Subjetivo y objetivo. Es actitud y es actividad. En inglés se dice con la misma palabra, to care, care, ¿no? No hay un término español único, y hay varios que no tienen solicitud, compasión, preocupación. Y en cuanto a actividad o tarea, pues las autoras que han desarrollado, sobre todo, la ética del cuidado que decíamos, en el ámbito de la sanidad, sobre todo, en el ámbito de la enfermería, pues se ha escrito que cuidar, en este aspecto, va muy unido a la palabra, al diálogo, a hablar, a dirigirse a la otra persona. Y hay una cierta reciprocidad. El diálogo permite saber al cuidador cómo desea ser tratada la persona cuidada y, a la vez, a la persona cuidada, cómo considera el cuidador que debe tratarle, ¿no? Hay, incluso, se señalan cuatro fases en el cuidado. La primera es prestar atención, caring about. La segunda, asumir la responsabilidad, hacerse cargo, caring for, prestar la ayuda, caregiving, y recibir la ayuda, care receiving, ¿no? Hay esa reciprocidad asimétrica que decíamos antes al comunicarse. Y, bueno, de esto es lo que debemos ocuparnos, y de esto hablamos, ¿no? De los sociosanitarios, ¿no? De necesidades sanitarias y necesidades sociales simultáneas, ¿no? Como dice la ley, en donde se le cita la atención sociosanitaria. La dependencia que plantea modelos básicamente compensadores de esa situación de dependencia, con una cartera de servicios propia también, más o menos definida, y sanidad, que tiene una cartera de servicios propia mucho más estructurada, más madurada, y con un modelo terapéutico, básicamente asistencial, ¿no? Y, bueno, este sería el mapa de eso, desde una enfermedad crónica dura, heavy, una enfermedad crónica más ligera, más llevadera, una enfermedad aguda grave, una enfermedad aguda leve, ¿no? Y dónde tendrían que intervenir la atención primaria, la atención hospitalaria y los servicios sociales. El hecho de que la línea sea completa o esté empunteada por la atención hospitalaria es puntual, limitada en el tiempo, mientras que la atención primaria tiene que acompañar a lo largo de todo. Y sobre esto, bueno, pues ya se habían ido diciendo, pero es algo del que se viene hablando desde hace varias décadas. En otros países, pues, ¿qué es la atención integrada, el cuidado integrado? Estas son dos publicaciones que salieron a primeros de los años 2000, ¿no? Y aquí habla de los años 80, ya se hablaba de ello, en los años 90, y en los 2000 también, ¿no? Según la intensidad de la integración, vinculación, coordinación, integración completa, y se hablaba de los tipos de integración, integración sistémica, integración normativa, clínica, integración de servicios o integración funcional, puntualmente, como puede haber ocurrido durante la pandemia, y integración organizativa o organizacional, ¿no? En fin, esto es lo que debemos que ver. Y el concepto clave que citaba ahora Begoña en su intervención anterior, la continuidad asistencial, eso es fundamental. La continuidad asistencial es una visión continua y compartida del trabajo en el que intervienen múltiples profesionales en centros de trabajo diferentes, muchas veces, que actúan en tiempos distintos, pero con un resultado, en busca de un resultado final, un objetivo que sería el ciudadano o la ciudadana, y no solamente son cambios adaptativos, concretos, sino un reanálisis de los procesos y de los sistemas. Yo acabaría con este decálogo que se llamaría, en vez de decálogo para la personalización del paciente en el sistema sanitario, yo lo llamaría decálogo para el cuidado de las personas en el sistema sanitario. Es un decálogo, bueno, en realidad son 12 puntos, un decálogo que se elaboró en el año 2016 en el Seminario de Innovación y Atención Primaria en Bilbao, en marzo del 2016, y aparecen una serie de recomendaciones donde la persona atendida o cuidada dice a los cuidadores cómo tienen que atenderlo, mírame, escúchame, aténdeme, préstame atención, dime también algo de tu vida, plantea una serie de medidas, hasta 12, que les invito a localizar y a buscar porque merece la pena. Al final, pues acabaría con las virtudes de las profesiones sanitarias que también en el año 2007 la profesora Victoria Camps citaba, benevolencia, respeto, cuidado, sinceridad, amabilidad, justicia, compasión, integridad, desinterés u olvido de uno mismo y prudencia. Estas serían las virtudes de las profesiones sanitarias y para ello, además de las herramientas tecnológicas, organizativas, etc., que se vienen citando, pues habría que, sobre todo, bueno, pues tener en cuenta respeto, compasión, empatía y las medidas y elementos serían ver, no solo mirar, ver, escuchar, no solo oír, escuchar, la escucha activa y hablar, el diálogo que citábamos antes. y, bueno, unos versos de Luis García Montero en una presentación que le debo al doctor Giancarlo Schmark también, decía que el trabajo del poeta es el cuidado de las palabras. La palabra cuidado es la que hermana la poesía con el significado de ser paciente y los cuidados, como la humanización, la vida, la enfermedad, hay que articularlas en un hilo, un hilo conductor, para desembocar en la palabra dignidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Me ha parecido muy interesante también la idea de reconocernos recíprocamente todos como personas vulnerables que somos y, en definitiva, hablar de ese espacio para el cuidado integral. A continuación, va a intervenir don Juan García Gualda, presidente de la Asociación de Familias con Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. Juan García Gualda fue un padre afectado y, durante esa época, la asociación ayudó a su familia a atravesar el proceso de la enfermedad del cáncer. Tras la recuperación de su hijo, Juan García siguió vinculado a la asociación para ayudar a las familias que ahora le necesitaban. Inicialmente, comenzó como vocal de la Junta y, más tarde, ocupó la vicepresidencia y, actualmente, lleva cuatro años de presidente de la asociación. Juan nos va a hablar del papel de los profesionales sanitarios en la humanización, de los aspectos claves del movimiento asociativo y, también, de la humanización y, así como, de alguna figura relevante. Muchas gracias, Juan. Hola, buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Bueno, soy, como bien habéis dicho, soy el presidente de Afanion y somos la asociación de referencia de familias de niños con cáncer de Castilla-La Mancha. La verdad es que me siento muy agradecido de poder estar esta mañana aquí con todas vosotros y vosotros porque, bueno, es un placer, ¿no?, compartir este tipo de foros. Yo no soy ningún profesional de la materia, no vengo a enseñaros datos, no vengo a enseñaros ningún tipo de power porque, bueno, no lo soy. Hoy represento a la asociación que en un momento me tendió a mí la mano, ¿vale?, a mí y a mi familia. Por desgracia, por nuestra asociación pasan muchas historias diferentes. De hecho, no es ninguna igual. Historias que tienen nombres y apellidos, historias que hemos visto crecer y convertirse en adultos e historias que, lamentablemente, no tuvieron un final feliz. Pero, aun así, sus familias han seguido acompañándonos durante estos años. Son un ejemplo de generosidad y empatía. La humanización en la sanidad es una tarea imprescindible. Por eso, me gustaría empezar diciendo que la labor de los sanitarios es digna de elogiar. Hacéis un trabajo impecable. En nuestra región tenemos la suerte de poder contar con magníficos profesionales que son fundamentales en la vida de todos y parte esencial de nuestro día a día. Nosotros sabemos muy bien cuál es vuestra labor y no nos cansaremos nunca de darles la importancia que merece. Está claro que la investigación, ciencia y avances tecnológicos son claves en el desarrollo de una sociedad. Pero, quizá, sobre todo, el desarrollo tecnológico ha hecho que se pierda la parte humana de las profesiones en general. No hablo solo en el ámbito sanitario. Hace unos meses, en una serie que estoy viendo sobre médicos y hospitales, se planteaba que el personal sanitario de toda la vida se pudiera sustituir por un robot o un dispositivo que nos alejara del contacto humano. ¿Os lo imagináis? Yo no. Lo que intento decir es que en el énfasis de los avances tecnológicos no debe reemplazarse el foco de lo realmente importante, la relación paciente-médico-enfermero-auxiliar. Desde Afanion también somos conscientes de la carga de trabajo que soportáis los sanitarios, los turnos eternos, las noches sin dormir y, por supuesto, destacar el trabajo impecable realizado durante la pandemia y que seguís realizando. Más que nunca habéis demostrado vuestra valía y que sois imprescindibles para el correcto funcionamiento de una sociedad. Sin vosotros no hay vida. Sin embargo, es ahí donde quiero llegar, a la carga de trabajo. Coincidiréis conmigo en que muchas veces estáis desbordados, lo que hace que no se pueda tratar a los pacientes con el tiempo suficiente como para crear ese vínculo afectivo y de confianza que es lo que marca la diferencia con el trato con los demás. Quiero mencionar aquí que los ciudadanos debemos saber que las cargas de trabajo no benefician en que se pueda dar una asistencia de calidad. Repito, vuestra labor es indispensable, pero muchas veces no es suficiente debido, como digo, al volumen de trabajo entre otros factores. Por este motivo, a nosotros. Nos gusta ayudar desde donde nos corresponde. Queremos trabajar con vosotros. Las asociaciones de padres o en el caso de Afanion, las asociaciones de pacientes o en el caso de Afanion de padres nos satisface participar en el día a día de los hospitales. Somos un complemento ideal para cualquier hospital o centro médico. Llegamos donde la administración no llega, pero para poder llegar ahí donde la administración no llega necesitamos conocer nuestras familias en los hospitales para poder valorar necesidades y poder atenderlas de la forma más precisa o mejor posible. No buscamos ningún protagonismo y, por supuesto, defendemos una sanidad pública y de calidad y exigimos que todos los recursos sean públicos. Esto puede causar algo de controversia y me preguntaréis si defendís los recursos públicos ¿de dónde aparece la necesidad de hacer uso de los medios de las asociaciones? Pues porque actualmente no se cubren todas las necesidades de la sanidad pública y, mientras eso sea así, nosotros seguiré como garantizando la atención necesaria y tendiendo nuestra mano a los centros y hospitales. Acompañamos y servimos de apoyo a las familias desde una mirada profesional. No debemos olvidar que los trabajadores que forman parte de las asociaciones están formados para las áreas en las que ejercen. Qué mejor manera de humanizar que en un diagnóstico de cáncer ese paciente y su familia puedan tener todas las necesidades cubiertas. Nuestro objetivo es ese, que algún día todas estas necesidades estén garantizadas totalmente por el sistema público, pero mientras eso no ocurre, las asociaciones seguimos trabajando para abarcar las áreas a las que hoy no llega la administración. Pero, ¿qué entiende Afanion por humanizar? La definición técnica o teórica la tenéis en cualquier sitio si la buscáis, pero la definición en términos personales va más allá. La humanización es una manera de entender la asistencia. Es más que una simple definición, eslogan o campaña. Para nosotros, humanizar es proporcionar una cama al acompañante del paciente en la habitación en lugar de un sillón. Humanizar es permitir acompañamiento las 24 horas del día a tu hijo o hija en las unidades de cuidados intensivos. Humanizar es que a los menores de edad se les atienda en unidades de pediatría y no de adultos. No es admisible que un menor comparta habitación con un señor mayor. No os podéis imaginar la cantidad de beneficios tanto médicos como lúdicos que se dan si son atendidos en unidades pediátricas o de adolescentes. Humanizar es que la televisión del hospital sea gratis para los enfermos que están ingresados. Humanizar es sensibilización y visibilización del cáncer o de cualquier enfermedad. Humanizar también es emplear los términos adecuados cuando hablamos con un paciente o con su familia. Humanizar es convertir sitios hostiles como pueden ser los hospitales en estancias mucho más acordes a la edad de los pacientes. Humanizar es conseguir que las familias con sus hijos en fase avanzada de la enfermedad puedan acogerse a recibir cuidados paliativos en su domicilio y puedan despedirse sin tener que estar en un hospital. Humanizar es dejar de usar el lenguaje bélico que es algo que desde Afanio no hacemos mucho hincapié porque los pacientes no son luchadores ni son guerreros ni son si por héroes son enfermos y el cáncer me vais a perdonar que todo lo que esté hablando lo estoy hablando con el cáncer pero es lo que os puedo comentar. El cáncer no es una carrera de fondo ni es una lucha que podamos ganar con esfuerzo, dedicación o constancia. El cáncer es una enfermedad terrible. Quien muere no significa que haya dejado de luchar o se haya rendido así como quien sobrevive no significa que se haya esforzado más que otro que ha fallecido, no. El cáncer no entiende de esfuerzo ni de edad ni de dana ni de nada como bien sabéis. Por eso desde Afanio creemos que se puede ofrecer un mensaje positivo a la sociedad sin necesidad de utilizar esa terminología y siendo realistas. Estamos cansados de los términos bélicos que se relacionan con el cáncer o con cualquier enfermedad que ameneza a la vida. Nosotros, os aseguro, trabajamos para concienciar sobre este tema. Todos estos avances que os digo no hubieran sido posibles sin el trabajo de nuestra asociación. Yo hace diez años tuve que estar en un hospital con mi hijo y estuve seis meses sin poder salir del hospital. En esa época, en el hospital que yo estuve, que fue el universitario de Albacete, todas estas mejoras que os he dicho antes no estaban. Bueno, pues ¿por qué están? Porque las familias nos hemos dedicado a valorar esas necesidades y las hemos trasladado a la administración correspondiente. Y gracias al trabajo de la administración con las asociaciones hemos podido conseguir lo que os he comentado antes. Mirad, yo pertenezco a la Comisión de Sanidad de la Federación de Padres de Niños con Cáncer. Y hay un caso que siempre que tengo la ocasión de contar pues lo cuento porque creo que es un ejemplo de trabajo en equipo. En la región de Murcia, no sé si hay alguien por aquí de la región de Murcia, pero bueno, en la región de Murcia se deja participar a los payasos en la reunión del equipo multidisciplinar. ¿Cómo van a participar los payasos en la reunión del equipo multidisciplinar? Pues efectivamente sí que participan. Cuando se va a hablar de la situación clínica o médica pues efectivamente los payasos abandonan la reunión. Pero antes de que eso ocurra hay muchas otras cosas en las que se puede aprender unos de otros. Por este motivo vuelvo a recalcar la presencia asociativa en la sanidad. Vosotros sois imprescindibles pero las asociaciones somos muy importantes. Hemos conseguido muchos avances como los ya mencionados y no nos vamos a parar aquí porque quedan muchas cosas por hacer y por mejorar. Voy a finalizar ya que sé que ya es muy tarde y tenemos ya hambre. Bueno, voy a finalizar mencionando a un buen amigo mío y yo creo que de mucha gente que hay aquí Antonio Cepillo. No podía hablar de humanización y no mencionarlo porque es una de las personas que más ha hecho por humanizar la profesión en nuestra región. Antonio decía que humanizar es el inicio del cambio. Ese cambio está en nosotros mismos y debe comenzar mirándonos hacia adentro para proyectar una mejor luz hacia afuera y esa luz que se contagia a todos. Los cimientos de Cepi eran la ciencia. Sin embargo, él decía que también creía en el pensamiento mágico que se genera cuando actuamos con tacto, mimo, con una sonrisa y humanizamos el entorno más hostil en el que una persona puede vivir, un hospital. Él prometió y cito palabras textuales trabajar hasta extasiarse y así lo hizo. Pero a alguien tan especial y mágico este mundo se le quedaba pequeño, era demasiado y nos tuvo que dejar pronto. Sin embargo, estoy seguro que donde esté está ayudando a todo el mundo que lo necesite porque así era él y así deberíamos ser todos. Intentar ser los mejores y no hablo de ser el mejor en el ámbito profesional, sino ser en el ámbito humano. Acostarse cada día con la satisfacción de saber que eres un poco mejor de lo que eras ayer. Eso también es humanizar. Es importante curar, pero también lo es estar, acompañar y cuidar. Antonio ha dejado en nosotros una enseñanza inmensa, pero también una responsabilidad. La responsabilidad de intentar, al menos en el ámbito de cada uno, continuar con su legado e ir haciéndolo más grande en nuestras manos hasta hacerlo o no. Como él decía, no seas ese profesional que nadie quiere ver. Resumiendo, la humanización es esencial, pero no podemos hablar de humanización sin englobar al movimiento asociativo por todo lo expuesto aquí, por todo lo que nos esforzamos para visibilizar y para facilitar la vida de las personas a las que atendemos. Humanizar es una tarea de todos, pero si trabajamos unidos consigueremos muchos más avances. El objetivo de esta presentación es que entendamos que las asociaciones y las administraciones pueden realizar grandes progresos para el bien común. Solo se necesitan ganas y compromiso por ambas partes. Se llega más lejos caminando de la mano, porque si uno flojea siempre se puede apoyar en el otro y recordar que gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden carmear el mundo. Mil besos y mil sonrisas para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, al ser la última y además no haber mucho tiempo, ¿hay alguna pregunta para alguno de los ponentes? No. Bueno, de todas maneras quería participaros que nosotros en la Dirección General tenemos un correo que se llama coordinacionsociosanitaria arroba jccm.es si se os ocurre cualquier propuesta, cualquier iniciativa en relación a estas jornadas y en relación a lo que han hablado los ponentes con un momento más sosegado nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas. Quería hacer simplemente un pequeño trabajo de recopilación de lo que se ha hablado y hemos visto que en Extremadura se ha hablado de sostenibilidad se ha hablado de llevar la asistencia a los puntos más recónditos de la población se ha hablado de potenciar los cuidados domiciliarios de los servicios comunitarios dentro de las residencias de la creación de centros de convalescencia y paracrónicos así como el incremento de la financiación. En Andalucía nos han hablado de una estrategia que tienen muy reciente de aumentar o de incrementar la comunicación y la presencialidad la creación de equipos sociosanitarios de una autorización única de centros sociosanitarios que parece muy interesante mejorar competencias de los profesionales propiamente sociosanitarios de una historia clínica sociosanitaria y de una orden conjunta de concertación y en Madrid nos hablaban también de una categorización de centros según el nivel de los cuidados requeridos y de programas de atención domiciliarios entre otras cosas quería participaros por último para no alargar que nosotros aquí en Castilla-La Mancha Maite tenemos también buenas noticias y es que estamos haciendo un plan sociosanitario en colaboración con la consejería de bienestar social con el SESCAM y la consejería de sanidad a la que pertenecemos nos sentamos en un grupo de trabajo las personas que somos a las que queremos incrementar este número queremos sumar más personas y nos reunimos en ese espacio del que hablaba el presidente del CERMI que es pues eso en una sala que le hemos puesto el nombre de espacio sociosanitario y que queremos que esa sala sea cuanto mayor y incorporar a gente mejor además queremos incorporar a las asociaciones en este en este diálogo y queremos poner participarles lo que el trabajo que estamos llevando a cabo también es verdad que la fundación sociosanitaria está haciendo un gran trabajo y esto durante mucho tiempo ha sido nuestro espacio sociosanitario y por último bueno pues trabajamos en numerosas acciones que requieren una coordinación sociosanitaria y lo hemos hecho durante la pandemia lo que pasa que no son tan visibles y bueno y gracias a esta a esta jornada de hoy pues abrimos una nueva etapa que queremos que sea una nueva etapa para que se empiece a hablar de verdad de los sociosanitarios y bueno esta iniciativa nos han empujado y nos han ayudado la fundación economía y salud y por lo tanto queremos agradeceros pues esta este empujón y esta nueva etapa que queremos emprender entre todos muchas gracias por vuestra asistencia y ahora pasamos al cierre de la jornada muchas gracias María muchísimas gracias gracias a todos a los que están aquí presentes gracias a los que nos han seguido a través del canal online y efectivamente el cierre de jornada lo hace a continuación María Teresa Marín Rubio directora general de humanización y atención sociosanitaria gracias a todos hoy he podido permanecer aquí durante toda la jornada y tiene la sensación de llevarse en la cabeza muchas ideas quizá demasiadas quizá demasiado complejo y pocas soluciones como todos esperamos cuando se hace una jornada de estas o cuando tenemos una reunión bueno y que hay de lo mío y que hacemos mañana recogiendo un poco todo lo que se ha dicho hoy aquí es mucho la mejor manera de saber lo que tenemos que hacer mañana y es saber dónde queremos estar dentro de un año dos años tres años y cuando sepamos y cuando definimos y yo creo que sabemos dónde queremos estar ya sabemos lo que tenemos que hacer la mejor manera de atender es atender la mejor manera de cuidar es cuidando y la mejor manera de crear esta coordinación este espacio es haciéndolo no es una excusa la financiación aunque necesitamos financiación y hoy se ha hablado aquí de esto también es verdad siempre vamos a necesitar financiación siempre necesitamos más recursos pero más allá de los recursos lo que necesitamos es hacer lo que tenemos que hacer pero de una manera diferente y también sabemos cómo y la gente también sabe cómo entonces yo creo que el gran reto es que ya no hay excusas personalmente creo que y se ha dicho aquí también a lo largo de la jornada que necesitamos un paso a nivel estatal a nivel nacional que nos ayude a tener una norma básica en la que centrarnos todos y a continuación empezar a trabajar ya entonces no no quiero alargarme porque la jornada ha sido muy larga yo creo que ha sido muy productiva quizá demasiado amplia en cuanto a contenidos yo pensaba que posiblemente deberíamos reducir el número de participantes eso significa que nos ha faltado mucho espacio y que nos ha faltado ese espacio de participación y de preguntas también tan enriquecedor pero bueno nadie nos impide repetir nadie nos impide seguir avanzando y seguir trabajando gracias a la fundación porque además de ayudarnos en la organización de esta jornada nos ha empujado a que bajáramos del día a día que a nosotros nos resulta complicado y más en este momento en el que aún estamos muy cargados asistencialmente de trabajo pero ellos han insistido y han insistido de manera muy persistente para que dejáramos por unos días por algún espacio a la reflexión y el fruto de ese trabajo ha sido este yo creo que el resultado es incluso mejor mucho mejor de las expectativas que teníamos espero espero que las personas que nos han acompañado también en conexión a través de que han estado conectados online hayan tenido también esa percepción de mucho trabajo de mucha sintonía y de muchas ganas porque al final lo que hay que tener es ganas de hacer las cosas y nada más muchísimas gracias a los asistentes muchísimas gracias a todos los participantes y a todos los ponentes ha sido un verdadero placer espero tener ocasión de continuar trabajando en este proyecto Alberto gracias gracias gracias